Muy buenas tardes, bienvenidos a esta... ¿Décimo cuarta? Décimo quinta, siempre me confundo. Reunión plenaria informativa de las comisiones de legislación general, legislación penal, salud y mujer y familia de la Honorable Cámara de Diputados para tratar los proyectos de ley sobre despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Esta es la última jornada de este debate histórico que venimos desarrollando aquí en la Cámara de Diputados desde el 10 de abril pasado. Realmente estamos todos muy satisfechos y muy contentos con cómo se ha dado este debate, con la calidad de todas las exposiciones que hemos recibido, que realmente todos lo han hecho con mucha pasión, con mucha dedicación, por supuesto cada uno con sus diferentes posturas, pero siempre en un ámbito de respeto, con altura, con nivel, que era justamente el primer legado que teníamos que darle a la sociedad en un tema tan importante como es el debate sobre el aborto, poder hacerlo en forma respetuosa y tolerante. Así que realmente un agradecimiento a los 738 expositores que cuando termine el día de hoy van a ser los que pasaron por esta sala de la Cámara de Diputados en un debate realmente que va a quedar en la historia, como uno de los debates más importantes del retorno de la democracia. Y en ese marco también quiero agradecerles en primer lugar a las presidentas de las 3 comisiones que integran este plenario junto con la legislación general, que son la diputada Carmen Polledo, Presidenta de la Comisión de Salud, la diputada Alejandra Martínez, Presidenta de la Comisión de Mujer y Familia, y la diputada Gabriela Burgos, Presidenta de la Comisión de Legislación Penal, porque entre los 4 hemos armado un equipo muy importante de trabajo, de discusión, de debate para poder ir resolviendo todos los temas que fueron surgiendo. Imagínense, con todos estos meses y con 700 y pico de expositores siempre iban surgiendo cuestiones que iba a resolver y la verdad que lo hicimos siempre con diálogo, con respeto, y creo que es parte del gran trabajo que se vino haciendo. También, por supuesto, agradecerles a todos los diputados y a las diputadas que han estado presentes aquí y que han seguido esta transmisión también a través de los medios de comunicación de la Cámara, como Diputados TV y YouTube. Hemos tenido hasta alrededor de 106 horas de debate hasta el momento, lo cual realmente es una cantidad importante. También agradecerle al Presidente de la Cámara, al Diputado Emilio Monzó, porque ha puesto a disposición todo el personal y los instrumentos de la Cámara de Diputados para poder organizar este debate tan importante. Y también me gustaría agradecer a los trabajadores de la Casa, a todos los que formamos este gran equipo y que si no fuera por ellos seguramente no hubiéramos podido concretar todo lo que hemos hecho. Voy a nombrarlos porque siempre se los agradece, pero muy pocas veces se los nombra por su nombre y creo que vale la pena que ellos también se sientan partícipes de este debate y de este trabajo en conjunto que hemos hecho. En primer lugar voy a nombrar a los taquígrafos que son realmente importantísimos para el trabajo que hacemos porque son además los que recogen todas las exposiciones y nuestras expresiones y que van a quedar en los anales y en los registros de esta Cámara para la posteridad. Y que son Silvana Petinati, Marcelo Pouso, Jorge Rivero, Carlos Spector, Eleonora Francetti, Valerio Rinaldi, Carlos Brizuela, Alicia Cedrola, Daniel Rinaldi, Marisa Vega, Silvina Mari, Eduardo Brizuela, Dolores Moscarelli, Marta Rinaldi, Luis Echandi, Álvaro Susmel, Gabriela Lozano, Nora Schiavoni, Pablo Gabriele, Guadalupe García Blesa, Verónica Ortiz, Virginia Mace, Emiliano Gelicie, Edith Schaue, Andrea Vigiano, Dante Rinaldi, María Jimena Modei, Carla Pagura, Trinidad Romero, Darío Schiavoni y Débora Fernández. A todos los taquígrafos, muchísimas, pero muchísimas gracias por toda su disposición y su enorme tarea que hicieron junto a nosotros. También le quiero agradecer al personal de cada una de las cuatro comisiones, a los trabajadores de las cuatro comisiones que han trabajado enormemente, todos en conjunto también, para la realización de estos plenarios. En primer lugar, por supuesto, al secretario de la Comisión de Legislación General, Guillermo Tantia Filo, y al jefe de comisión, Martín Sade, y también a los trabajadores del turno tarde, hoy a la mañana ya nombré los del turno mañana de la Comisión de Legislación General, a Mirta Cox, a Melina Reboa, a Ricardo Esposaro, a Osvaldo Esperón y a Lucas Salim, muchísimas, pero muchísimas gracias. También a las autoridades de las otras tres comisiones, la secretaria Graciela Monteavaro, que es la secretaria de la Comisión de Familia, Mujer y Adolescencia, y al jefe de la Comisión, Fabián González. También al secretario de la Comisión de Legislación Penal, el secretario Luis Serri, y al jefe Luis Gaón Asifuentes. Y a la secretaria de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, a la licenciada Analia Alzamora, y a su jefe de comisión, la licenciada Silvia Miranda. A todos ellos también un agradecimiento enorme, porque por supuesto, a través de la responsabilidad que tenían de ser los miembros de los cuatro plenarios, han puesto toda su disposición para poder hacer, de las cuatro comisiones, perdón, no los cuatro plenarios, poder hacer realidad este debate. También agradecerle, por supuesto, a mis asesores, a los asesores que trabajan conmigo permanentemente, a Gabriel Vázquez, a Cristian Papisca, a Romina Reynoso, a Cintia, que realmente forman un equipo de trabajo enorme, y sobre todo Gabriel y Cristian me han ayudado, no solamente en lo laboral, sino también en lo personal, en momentos donde a veces ocurren cuestiones que atañen a lo personal mezclado con lo laboral, como ocurrió en estos últimos días. Así que le quiero agradecer muchísimo a ellos dos, especialmente. Y también agradecerle, por supuesto, a todo el resto del personal que ha trabajado acá, de los trabajadores de la casa que han trabajado, los voy a nombrar a los de Intendencia de Anexo, que son los que trabajan en toda la cuestión de la logística aquí en el salón, a Jorge Comina, a Miguel Colaric, a Jorge Blanco, a Mariana Monteperto, a Andrés Leiva, a Carlos Mancilla, y a Marcelo Ibarra. También a todo el personal de seguridad, que es la seguridad, no solamente cuidar la seguridad, sino toda la cuestión de ingreso, organización, realmente es una tarea enorme que hacen. En primer lugar al jefe de servicio, Martín Barone, y también a Daniel Acuña, a Darío Arias, a Juan Carlos Aguirre, a Marisa López Racín, a Rubén Arias, a Sergio Atrio, a Fabiana Banzini, a Bruno Baile, a Elisa Caputo, a Dan Castro, Leandro Colioca, Erika Cobret, Noelia Cutilio, Ana Dujau, Eduardo Domínguez, Juliana Erniaga, Fernando Escobar, Gastón Esperón, Cristian Florencio, Sebastián Fuertes, Georgina Grazano, Luis González, Matías Kiciel, Santiago Labrouze, Ezequiel Lauría, Rosalev, Germán Linares, Alejandra Mercanti, Mara Minio, Dalila Moniansky, Elida Núñez, Lucila Pacín, Luis Plaza, Verónica Pérez, Rubén Pouquet, Rubén Sandoval, Natalia Joen, Pablo Espano, Lilian Toro, Marcelo Vallejos, Rodrigo Vázquez y Martín Yese. Realmente muchísimas, pero muchísimas gracias. Estos son todos los que han trabajado en el turno tarde. Por último, por supuesto, agradecer a todos los trabajadores de la Dirección de Sistemas Electrónicos, que son justamente los que nos ayudan toda la logística. Nosotros vimos que además hemos tenido hasta conferencias vía teleconferencia, realmente que han sido muy importantes, al director Luis Naso y también a Daniel Solange, Ariel Pantano, Fernando Lucero, Fabio Ojeda, Horacio Tolosa, Nicolás Lomoro, Eduardo Maldonado, Nicolás Tonelli, a José Rocha, a Carlos Campo, a Santiago Cuesta, a Leandro Tati, a Santiago Bordín Naso, a Andrés Beis, Enrique Gess, Sergio Igualnikov, a Daniel Verón, que es el Jefe de Departamentos de Diputados de Televisión Digital, a Gabriel Conde, que es el Jefe de Departamento de Audio Video, y a Eduardo Alegre, subdirector de la Subdirección de Teledifusión y Servicios Audiovisuales. De la Cámara de Diputados, realmente un agradecimiento enorme porque nos han ayudado a difundir este debate histórico, no solamente en forma presencial, sino a las cientos de miles de personas, de ciudadanos argentinos que día a día fueron siguiendo este debate por esos canales de comunicación. Y también, por supuesto, agradecerle a todo el personal de prensa de la Cámara de Diputados y a todos los periodistas acreditados que han seguido este debate y que realmente ha sido un aporte enorme para su difusión. Gracias. Bueno, les quiero agradecer realmente a todos. Y también, hablé de los periodistas, pero no hablé de los fotógrafos. También, por supuesto, un aplauso enorme para todos los fotógrafos o los reporteros gráficos. Ahora le voy a dar la palabra a la diputada Carmen Polledo. Muchas gracias, Presidente. Quería agradecerles a todos y cada uno de ustedes por estar acá. Y un agradecimiento y un reconocimiento muy grande al Presidente Mauricio Macri, porque fue este Presidente y no otro quien habilitó este debate histórico. También agradecer, como dijo el Diputado Lipodesky, a todos los trabajadores de la Casa que con gran generosidad y con gran presencia nos han acompañado en estos más de 50 días. Por supuesto, agradecer a mis compañeros, a la Diputada Martínez, a la Diputada Burgos, a mi gran amigo Daniel Lipodesky, porque para mí ha sido un placer estar rodeado con todos ellos y poder, entre los cuatro, pasar días buenos, otros días no tan buenos, y sin embargo, haber llegado en este marco de respeto, de amplitud y de gesto democrático de escucha. Una referencia especial a algunas personas que trabajaron más que mucho para que esto fuera realidad. Quiero agradecer a Jimena González, a Santiago Santurio, a Matías Pérez Salati, a Andrés Uriani, a Esteban Garrido, a estos cinco jóvenes asesores de varios diputados, trabajan en varios despachos sin quienes su ayuda, esto créanme, no hubiera sido posible desde por lo menos la coordinación que nos tocó a nosotros. También a toda la militancia. Y cuando digo a toda la militancia, lo hago en el amplio sentido de la palabra. A quienes de un lado o del otro, apoyando una u otra propuesta, han acompañado, han estado presentes, y realmente yo valoro muchísimo ese trabajo de presencia y realmente lo quiero destacar. También a la secretaria de la Comisión de Salud, a Analia y a Silvia, que siempre también nos han dado una mano y nos han ayudado muchísimo. A mí me ha dado un enorme placer encontrarme a lo largo de estos días con caras que conozco hace mucho tiempo, la estoy mirando a Diana Mafía, y me acuerdo de cuando allá en el 2012 dimos aquella discusión. Así que para mí ha sido un honor, les agradezco de todo corazón, a mis compañeros de bloque, a mis compañeros de interbloque, y a todos los demás integrantes de esta casa por este camino que hemos transitado. Muchísimas gracias. Gracias, Carmen. Me sumo a los agradecimientos y quería también, por supuesto, hoy lo dije a la mañana, pero me quedo pendiente agradecerle, por supuesto, en primer lugar al Presidente Macri, porque fue de alguna manera el que apoyó este debate parlamentario en la apertura de las sesiones ordinarias del 1 de marzo, en un discurso histórico, y creo que eso ayudó a que este debate lo podemos concretar, y por supuesto, a toda la lucha y a las mujeres de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, que realmente gracias a su lucha y a su persistencia, presentando un proyecto ya desde hace 12 años, hemos llegado hoy a poder concretar este debate y seguramente poder dictaminarlo en los próximos días. Le voy a dar la palabra a la Diputada Alejandra Martínez. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. La verdad, muchas de las cuestiones que se han planteado, las voy a reiterar nada más que... Porque creo que son tan trascendentes, este es un momento histórico. La verdad que costaba pensar que pudiéramos llegar a esta instancia, estamos en el último plenario de expositores, lo que han aportado los expositores de ambas posiciones, sé que lo han hecho con tanta convicción, con tanto argumento, que nos han dado la posibilidad de fortalecer nuestras propias posturas. En algunos casos habrá quienes las podrán modificar también y en otros casos quienes las cambiarán. Y digo, me parece trascendente también porque son años de años de lucha que muchas mujeres, al menos el año pasado, yo las noté y hablo a las mujeres de la campaña, en muchas oportunidades un poco bajoneadas, porque parecía que esta instancia no se iba a dar. Eran reuniones en alguna comisión y nada más, y era todo lo que se lograba. Y este año el movimiento de mujeres de todo el país, con sus luchas interminables, con todo lo que aportaron, también, por supuesto, fundamentalmente son las responsables de que hayamos dado todas estas discusiones, pudimos realizar todos estos plenarios. Y también es justo reconocer que este año en la Asamblea Legislativa el Presidente Macri haya dicho que esta era una deuda pendiente de discusión, estuvo muy bueno, porque no solamente sumó esta cuestión, sumó lo de equidad salarial, lo de embarazo adolescente y demás, y es una agenda que hoy está en el Congreso también. Así que creo que esto tiene que ver también con la pluralidad de voces, con la construcción transversal, agradecer a toda la gente que ha ayudado en cada una de las comisiones y agradecer a cada una de las diputadas y los diputados que han puesto a sus equipos a trabajar. Y en ellos, bueno, quiero mencionar a María Orcenigo, quiero agradecerle mucho por todo su apoyo, por todo su aporte, a Horacio Baca, a Agustina Carmona, agradecer muy especialmente a María Luisa Storani, que ha estado todo el tiempo también colaborando, igualmente a Silvia Stuclec. Así que bueno, muchas gracias. Terminamos esta instancia de exposiciones, las que vienen serán las discusiones y debates de diputados y diputadas, y el 13 de junio en el recinto lo tenemos que lograr. Muchas gracias. Gracias, diputada Martínez. Martínez, me quedó pendiente un agradecimiento a personal de seguridad que no lo nombré, que es a Vigo María, así que le agrego también nuestro agradecimiento a María. Y le voy a dar la palabra a la diputada Donda, no sé si no la veo por ahí, está allá, a la diputada Victoria Donda. Por favor, muy breve, diputada, si podemos empezar con los agradecimientos, con las exposiciones. Sí, muchas gracias. Lo que le quiero decir a todas mis compañeras de lucha, acá hay muchas, es a todas, gracias. Si hoy estamos debatiendo este derecho negado para las mujeres durante tantos años, es por la pelea que dimos todos los días en la calle, es por haber estado firme. Y este debate, como nos dice el Presidente del Plenario, cada martes, cada jueves, cuando finaliza, es histórico. Compañeras, compañeros, estamos haciendo historia, estamos poniendo a las mujeres como protagonistas de esta democracia. Y en esta democracia los derechos nos imploran, nadie nos permite hablar, los derechos no se piden, por favor, los derechos se conquistan. Esto lo vamos a conquistar en el Congreso. El 13 de junio es el debate en la Cámara de Diputados. Vamos por la interrupción voluntaria del embarazo, por nuestra libertad, por nuestras vidas. Muchas gracias, diputada Donda. Vamos a dar la palabra al primer expositor. Un segundo. Antes de darle la palabra al primer expositor, quiero también comunicar lo que hemos acordado con las presidentas de las tres comisiones intervinientes junto a la legislación general, respecto al cronograma de trabajo que tenemos de aquí hasta el 13 de junio, que es el día que lo vamos a tratar en el recinto. Vamos a convocar a la primera reunión de esta comisión para el día martes a la tarde, todavía no tenemos fijada la hora, ya lo acordaremos, de acuerdo a la disponibilidad de los salones, para empezar el debate entre los diputados, que seguramente llevará unos días, hasta que logremos dictaminarlo, previo por supuesto al 13, siempre la condición es que se dictaminará previo al 13. Pero en principio el debate va a empezar el día martes 5 en horas de la tarde, donde los diputados podrán tener la disposición para poder empezar a debatir cada uno de ellos sobre este tema en las próximas semanas. Simplemente agregar que las cuatro comisiones suman 105, señores y señoras diputadas, por lo tanto seguramente quizás tengamos que tener más de una reunión para escucharnos. Era simplemente porque el número es muy grande, entonces quería compartirlo. Gracias. Sí, claro. Lo iremos viendo el martes, es el primer día, y ahí iremos viendo, de acuerdo a la disposición de los diputados, de cuánto se expongan, ahí vamos a ir armando el programa de reuniones, pero siempre con el objetivo de llegar, por supuesto, con el proyecto dictaminado, antes de la sesión, que es el 13, que ya está confirmado. Gracias. Le voy a dar la palabra en primer lugar a la ingeniera María Florencia Anucci, que es ingeniera en computación, máster en administración de sistemas y servicios de salud de la Universidad Favaloro, coordinadora del Observatorio de la Vida de Tucumán. Quiero decirle que van a tener 7 minutos, al minuto 6 les vamos a avisar que les queda un minuto. Les pido que además les recordamos que no se pueden hacer alusiones personales a las posiciones de cada uno de los diputados y que las exposiciones van a ser intercaladas en lo posible, uno a favor y otro en contra de cada uno de los proyectos que estamos tratando. Así que le damos la palabra, como dije, a María Florencia. Buenas tardes. Pertenezco al Observatorio de la Vida Tucumán, cuya misión es la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural y la promoción de la cultura de la vida. Estoy convencida de la obligación que tenemos de mostrar y de enseñar, sobre todo a los niños y a los jóvenes, la verdad sobre el inicio de la vida, sobre el desarrollo de la vida naciente, sobre los derechos del niño por nacer y las necesidades reales de la mujer embarazada y su familia, y sobre los deberes y obligaciones que tenemos todos respecto del binomio inseparable del niño por nacer y la mujer embarazada. También estoy convencida de que aquí, en la casa donde se hacen las leyes, se está intentando debatir sobre lo que es innegociable, el derecho a la vida que tiene todo ser humano, ya que no hay ninguna razón o excusa que justifique su eliminación, intencionada y directa. He venido escuchando y siguiendo cada martes y jueves lo que se ha ido diciendo desde la postura abortista y puedo decir que las argumentaciones a favor del aborto son a mi entender simplemente fake news o parte de la cultura de la posverdad para los que no quieren que hablemos de la falsedad de sus argumentos. He participado en numerosos encuentros nacionales de mujeres desde el año 2009, año que se realizó en mi provincia, y desde entonces escucho repetidamente cada una de las posverdades que se han difundido intensamente por distintos medios y que ahora pretenden sostener como verdades de fe. Paso en numerar y a refutar las más usadas. Dijeron que el aborto se trataría del derecho a la mujer a decidir. Esto es falso. Cuando la ley permite a los adultos disponer del derecho a la vida del niño por nacer, no se trata del derecho a decidir de la mujer, sino de la negación del derecho a la vida del niño por nacer, el más indefenso. Dijeron que habría dudas razonables sobre cuándo se origina la vida humana. Esto es falso. Hay evidencia científica de cuándo empieza la vida humana. No voy a redundar sobre este tema que ya fue muy bien explicado y enseñado en esta sala. De todas formas puedo decir que en Tucumán las mujeres que somos madres, aún las menos ilustradas, podemos en base a nuestro conocimiento empírico, que es anterior al método científico, explicarle a quien tenga esa duda razonable cuándo es el inicio de la vida. Dijeron que el aborto es una conquista feminista a la que las mujeres no deberíamos renunciar. Pero es evidente que alentar a las políticas abortistas es la más cruel de las caras del machismo. Así podría seguir enumerando una a una las fake news sobre el aborto sin que me alcance el tiempo del cual dispongo. Pero prefiero aprovecharlo para describir la realidad que existe respecto de la defensa de la vida en mi querido Tucumán. En mi provincia, la mayoría de los tucumanos, en esto estamos de acuerdo. Al niño por nacer se lo defiende y a la mujer embarazada se la cuida. Tanto nuestro gobernador, que vale la pena mencionar, es médico, como nuestro vicegobernador, la ministra de Salud, que es mujer, la mesa de conducción de la Honorable Legislatura de Tucumán, el Honorable Consejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, el Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de Yerbabuena, de la ciudad de Concepción, de la ciudad de Alderete, de la ciudad de Aguilares, de la ciudad de Las Talitas, y de tantas otras ciudades de mi querida provincia, han decidido defender la vida del niño por nacer tucumano y de la mujer embarazada, al igual que el propio Colegio Médico de la provincia de Tucumán, y respetar y hacer respetar tanto la Constitución Nacional como la Constitución de mi provincia, a lo que se suma el aval de 52.849 tucumanos que con su firma manifestaron su repudio al aborto y su voluntad explícita de defender la vida desde la concepción. Sepan aquí en Buenos Aires que no podrán decidir cuál tucumano va a nacer y cuál no, y menos aún enseñar a nuestros niños y jóvenes que la vida puede descartarse, porque no vamos a promover el descarte de ningún niño por nacer, porque en Tucumán sabemos que el aborto no impacta en la mortalidad materna, como sí lo hacen la educación, el acceso a la salud y el agua potable, y es en esa línea de acción que los ciudadanos queremos respuestas de nuestros gobernantes, porque en Tucumán sabemos que el aborto es violencia contra la mujer, y las mujeres tucumanas decimos no a la violencia, porque en Tucumán, a pesar de estar lejos de las grandes ciudades, sabemos que el incremento del costo sanitario y el desvío de recursos para cubrir la demanda de abortos a petición reducirá los recursos para la atención prenatal y obstétrica especializada con un impacto del etéreo sobre la salud materna y neonatal. Porque en Tucumán sabemos que el respeto del derecho a la vida y la defensa del niño por nacer es la garantía más elemental que separa al Estado de derecho y a la democracia de la tiranía y de la dictadura. Porque en Tucumán, a pesar de que somos la provincia más densamente poblada, no sobra ni sobrará nadie, al igual que en la Argentina no sobra ni sobrará nadie. Somos la cuna de la independencia y seremos la cuna del niño por nacer, porque no queremos la pena de muerte para ningún niño en la Argentina y sabemos que la vida de ningún argentino está a la merced de gobierno alguno. No queremos que nadie se arrogue la facultad de decir quién vive y quién no. No queremos que nadie le negue el derecho a la vida al más indefenso y no queremos que obliguen a nadie a hacerlo, porque sabemos que no reconocer al niño por nacer en su naturaleza humana, confirmada por la ciencia y reconocida por el derecho, además de ser aberrante, es un terrible acto de egoísmo. Por último, quiero señalar que el Observatorio de la Vida Tucumán solicita que se traten las comisiones correspondientes el proyecto de ley 324D 2018, protección de la mujer embarazada y niño por nacer, creado e impulsado por la Red Federal de Familias, y que impulsamos además en la provincia de Tucumán el proyecto de ley provincial 375PL17. Un minuto, por favor. Sistema integral de protección del niño por nacer y la mujer embarazada. Debemos romper las cadenas de cualquier política abortista que quieran imponernos y sostener la defensa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Esa es la libertad que como generación del Bicentenario estamos llamados a defender y a conquistar. El ruido de rotas cadenas que estamos produciendo entre todos desde Tucumán en este momento histórico clama en cada rincón de nuestro país y que no queremos en Argentina que tenga lugar la esclavitud del aborto. Argentinos, no pasemos a la historia como la generación que pretendió arrogarse la facultad de decidir quién vive y quién no. ¿Qué dureza de corazón tenemos que no nos sobrecoge la crueldad despiadada que se usa para matar un bebé y dañar a su madre? Señores, termino con una frase de un reconocido abogado tucumano jurista, economista, político, estadista diplomático, escritor, músico y diputado no hay asambleas que convierta en virtud lo que es un crimen. Juan Bautista Alberdi Muchas gracias. Muchas gracias. Convocamos a Sonia Aleso dirigente sindical. Buenas tardes diputadas, diputados buenas tardes compañeras con quienes compartimos las luchas en defensa de los derechos de las mujeres. Quiero empezar planteando que estamos aquí dando este debate tan importante gracias a la histórica lucha de miles de mujeres a lo largo y ancho del país. Y por la valentía el compromiso y la convicción de mujeres de la campaña nacional por el derecho al aborto que de forma transversal plural hemos construido hemos construido consensos y posibilitado este debate en todos los sectores de la sociedad. Desde los primeros encuentros nacionales de mujeres muchos de los temas de la agenda feminista se han incorporado a la agenda legislativa y se han consolidado en leyes. hablo en nombre de la CETERA de los trabajadores y las trabajadoras de la CTA y de la Internacional de la Educación que agrupa a más de 170 países y 33 millones de docentes. Señalamos aquí algunas de las declaraciones que hemos consolidado a lo largo de nuestros congresos. Las mujeres tenemos el derecho inalienable a decidir de acuerdo con nuestros valores y creencias sobre nuestro cuerpo nuestras vidas como parte de los derechos humanos que son universales indivisibles e interdependientes que es un tema de derechos humanos la libertad de decidir cuándo cuántos y con quiénes tener o no hijos construyendo una democracia laica e inclusiva. Como mujeres trabajadoras reafirmamos que la pelea por los derechos de las mujeres son parte de la lucha por la justicia social. Por representar a un colectivo mayoritariamente femenino quiero plantear dos ejes de aportes a este debate. El primero es su perspectiva histórica y el segundo un abordaje sobre los derechos y sobre el tema de la ley de educación sexual integral. Desde el fondo de los tiempos las mujeres hemos defendido nuestros derechos en contra de la tutela ejercida por las iglesias los estados y el patriarcado. No puedo dejar de mencionar aquí al derecho romano donde las mujeres teníamos menos derechos que los menores púberes varones. Mencionar a la iglesia católica que por cientos de años nos consideró seres inferiores a las legislaciones de muchos países que a lo largo de los años dijeron que las mujeres no teníamos derechos civiles no teníamos derechos ciudadanos y muchísimo menos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. a lo largo de los tiempos fuimos perseguidas quemadas desaparecidas llamadas inferiores brujas y locas en el mundo y en nuestro país cada derecho conquistado ha sido parte de una larga lucha de las mujeres por la justicia social. En Argentina durante décadas las mujeres fuimos consideradas inferiores para disponer de nuestro dinero de tener un salario justo para elegir para ser elegidas para tener derecho al divorcio para la ley de identidad de género y para defender la autonomía sobre nuestros cuerpos pero también para vivir una sexualidad en forma plena de acuerdo a nuestras creencias. A lo largo de toda la historia fuimos mujeres tuteladas siempre peleamos contra eso no puedo dejar de nombrar la lucha de las mujeres como Julieta Lanteri Alicia Moró de Justo y Eva Perón lucharon las mujeres médicas las mujeres curanderas en la edad media que fueron consideradas inferiores por la iglesia lo hicieron también las mujeres sufragistas en todo el mundo las educadoras que se negaron a ser consideradas apóstoles y debatieron su condición de trabajadoras intelectuales y las trabajadoras que pelearon por la jornada laboral la jubilación las vacaciones pagas y para tener derecho a una vida plena y a un salario justo. Desde la CETERA desde la CTA resaltamos la importancia que le damos a la lucha que llevamos adelante por la Ley Nacional de Educación Sexual Integral y los contenidos curriculares desarrollados que representaron con nuestro aporte y con nuestra lucha un avance con respecto a la mirada sobre la sexualidad a la prevención del abuso y a las violencias de género. apoyamos también el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. En este debate y a lo largo de este debate en el Congreso hemos visto como muchos de los que estuvieron en contra de la educación sexual integral también se opusieron al matrimonio igualitario y a la ley de identidad de género. el presupuesto que hoy prevé la ley de ESI y los programas han sido desmantelados. Sus trabajadores y trabajadoras despedidas. Aquí les voy a dejar a los diputados y diputadas un estudio que hicimos sobre el presupuesto que el Gobierno Nacional plantea para la ley de educación sexual integral. para nosotras educación sexual para decidir anticonceptivos para no abortar y aborto ilegal para morir no son exigencias por sí mismas suficientes sino que cada una y de conjunto son una condición necesaria para la protección de la vida y la salud de las mujeres. No podemos ser hipócritas. Los mismos sectores que durante años nos negaron la educación sexual integral hoy se niegan al debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Hablo como mujer, como feminista, como sindicalista, como madre y como trabajadora. Hablo desde una central que promueve activamente en todo el país las leyes en defensa de los derechos de las mujeres. Vengo de una central a lo que no le es indiferente los miles de mujeres que mueren por violencia doméstica o por abortos clandestinos. Sostenemos que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo es un problema de justicia social porque a pesar de que todas estamos criminalizadas quienes mueren o se enferman son las más pobres, las más jóvenes, las jóvenes y niñas ya termino, de los sectores vulnerables. Sostenemos que la clandestinidad no es un problema moral, es un problema de salud pública. Soy parte de un colectivo que lucha junto a otras mujeres por el ni una menos. Hay un cambio cultural inmenso que se ve en las calles, en las escuelas, en las universidades. Ese cambio, señores diputadas, señores diputados, no se detendrá. No aceptamos tutelas. Ya conquistamos el voto, la participación política y ciudadana, el matrimonio igualitario, la identidad de género, los derechos reproductivos y junto a miles de mujeres vamos a conquistar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. No admitimos tutelas, el Estado debe garantizar nuestro derecho, las mujeres tenemos derecho a decidir, de ustedes depende, muchas gracias. Gracias Sonia. Tiene la palabra la doctora Clelia Mirta Ávila, escribana pública del Movimiento Unidos por la Vida y la Familia de la provincia de Chaco. Gracias señor presidente, gracias señores legisladores por este espacio que nos brindan. Ya que mencionó los títulos, quiero dejar en claro que mi mayor título es ser hija de Dios y ser mamá de una niña adoptiva que hoy tiene 13 años. como como integrante un segundo discúlpeme por favor el material hay que no se reparte a los diputados directamente sino que lo tienen que dejar por secretaría y queda a disposición de los diputados ok así que como hemos hecho desde el principio todo material que traigan los impositores queda en la comisión y cualquier diputado esté interesado puede solicitarlo libremente gracias continúe discúlpeme muchas gracias en este recinto ya se han vertido un sinnúmero de fundamentos diría hasta magistrales en cuanto a la defensa de la vida con fundamentos científicos y jurídicos asimismo se ha esplayado los expositores perdón se han esplayado acerca de las implicancias sociales que podría tener de legalizarse el aborto en nuestro país pero yo quiero reflexionar brevemente acerca de un punto que por ahí también se lo mencionó y tiene que ver con los organismos internacionales que están muy interesados en que en nuestro país se legalice el aborto son aquellos países que están aquellas organizaciones transnacionales que impulsan y que manejan muchísimo dinero y bancan las campañas pro abortos a lo largo y a lo ancho de todo el planeta me estoy refiriendo en este caso a la conocida IPPF me estoy refiriendo a las multinacionales dirigida por Rockefeller y a muchas otras que podría mencionarlas pero quiero dejar en claro que todas ellas avanzan en tanto y en cuanto en los países se les permitan ellos traen como premisa la teoría de Tomás Malthus que un día se le ocurrió decir que en el mundo iba a escasear el alimento iba a escasear el agua y por lo tanto había que controlar demográficamente a todos los países y especialmente a los subdesarrollados es así que tanto el Consejo de Población como la IPPF han logrado seducir a la ONU para que en el año 1992 el Banco Mundial le ordenó a los países latinoamericanos que legalizaran el aborto y que hicieran de ello el centro de los programas de salud materno-infantil esta orden precisamente voy a leer brevemente esta orden fue dada en una conferencia en Guatemala y titulada la Conferencia Centroamericana para la Maternidad Sin Riesgo durante la cual la funcionaria del Banco Mundial Hane Tinker exigió que los gobiernos proporcionaran abortos seguros en los programas de salud materno-infantil y hoy pareciera que nuestro país está queriendo aceptar esas recetas digo por los proyectos que estamos debatiendo teniendo en cuenta que yo soy femenina no feminista así como rechazo el machismo rechazo el feminismo pero entiendo que la conquista de los derechos de las mujeres no tiene que llevarse encima la muerte del ser más indefenso que pueda haber que es aquel que está en el seno de la madre y tal como lo expuso uno de los grandes abortistas en Estados Unidos Bernard Nathanson así en este país como en los otros se utilizan campañas donde se falsean las encuestas donde se desacredita a aquellos militantes pro vida apareciendo en la opinión pública con mensajes efectistas para tocar las emociones negando toda evidencia científica negando las barreras jurídicas negando en definitiva la verdad pero gracias a Dios este abortista que les mencioné recién Bernard Nathanson llegó un momento que se arrepintió cuando conoció que a través de una ecografía cuando pudo ver lo que estaba haciendo realmente se arrepintió nosotros nosotros hoy tenemos aquí delante de los legisladores los proyectos que estamos tratando y les quiero pedir algo señores legisladores no permitan que en nuestro país se abra la puerta a una legislación que traerá derramamiento de sangre inocente sobre nuestra tierra el pueblo argentino no quiere leyes injustas esperamos todos que no se dejen manipular por un lenguaje seductor que usa cifras falsas de muertes maternas la vida de la madre no tiene más valor que la vida del hijo ambas son valiosas y debemos trabajar entre todos para evitar más muertes por el motivo que fuere tanto de la madre como del niño pero quiero destacar algo estos proyectos o este proyecto de aborto evidencia una tremenda contradicción en la que incurrirían nuestros legisladores porque por un lado legislamos en esta misma casa hemos dictado leyes han dictado leyes perdón para contrarrestar la violencia pero por otro lado se permite legalizar el aborto siendo esto el acto más violento y cruel que exista los argentinos no queremos que muera ninguna mujer pero también no queremos que muera ningún niño en el seno de su madre también se ha legislado y se legisla siempre como corresponde de las leyes contra la discriminación y estos proyectos discriminan al niño por nacer le niegan el derecho humano a vivir y a la vez también con aquellos niños que puedan tener alguna malformación o alguna deficiencia también se los discrimina y así muchas otras contradicciones que por el corto del tiempo no puedo continuar pero quiero recordarles señores diputados debemos ser coherentes si queremos ser creíbles y finalmente solo me queda decirles esto es muy cierto como ya se dijo en varias oportunidades que la cuestión que aquí estamos tratando no se trata de una cuestión religiosa y yo agregaría también que tampoco se trata de una cuestión de izquierda ni de derecha es una cuestión social que tiene que ver en cómo estamos las mujeres y los hombres en la Argentina hasta qué punto realmente nos importa la vida del otro recordemos que nuestra carta orgánica la carta magna perdón la constitución protege al niño por nacer desde la concepción y por eso espero que no se apruebe esta ley para poder decir a los poderosos que quieren lucrar que quieren negociar con el aborto cuando nos pregunten por qué en nuestro país no se ha legalizado el aborto le diremos porque Argentina es un país que respeta su constitución así como respeta la ciencia y además tiene suficiente tierra y un corazón grande capaz de albergar a todos los hijos que pueda tener nuestras mujeres y con los voy a ocupar el mismo tiempo que mi antecesora no 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 son siete minutos termino termino aquí con la frase cierro por favor y además tiene suficiente tierra y un corazón grande capaz de albergar a todos los hijos que puedan tener nuestras mujeres y con recursos naturales para todo aquel que quiera habitar el suelo argentino finalmente le pido a nuestro señor presidente no nos arrodillemos ante los poderosos nuestro país saldrá adelante necesita tener principios divinos principios eternos que no tienen que ver con la religión necesita respetar nuestra constitución y necesita respetar la vida desde la concepción muchas gracias muchas gracias Clelia tiene la palabra Dolores Fonsi actriz soy Dolores Fonsi soy actriz soy madre de dos hijos nunca aborté antes de ser madre no me gustaban los chicos ahora que soy madre siento que puedo ser madre de cualquier niño han pasado dos meses de debate y han desfilado por este recinto personas a las que admiro muchísimo por su valentía en el caso de los relatos en primera persona o por el valor teórico que le dieron a esta ley aprendí mucho gracias otras personas en cambio amparadas en la desesperación que les da lo inminente expusieron discursos disparatados sin argumentación científica ni legal con tal de impedir no ser libres hoy voy a hablar desde mí porque en general represento a muchas soy actriz ya lo dije y hoy estoy acá porque un día una amiga actriz también me preguntó ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? algo hay que hacer en menos de dos semanas éramos un colectivo de más de 500 mujeres actrices argentinas en menos de un mes en menos de un mes había 70.000 cartas firmadas por mujeres de todas las disciplinas que se comprometieron a seguir el trámite parlamentario hasta que el proyecto fuera ley y si esto sigue así vamos a hacer cada vez más nos vamos a unir más porque no solo es necesario es inevitable durante los dos meses que duró el debate todos los martes y jueves la plaza del congreso se vistió de verde y se llenó de mujeres que trabajan duro por esta ley hace tiempo a esas se le sumaron otras más jóvenes y adolescentes también todas con conciencia de sus derechos las mochilas en los colegios llevan este pañuelo aprendimos que la palabra feminista es inclusiva se habla de aborto e igualdad en las mesas familiares hemos crecido mucho como sociedad y ya no hay vuelta atrás todo esto ¿por qué? porque somos muchas muchísimas las que nos encontramos en este mismo pedido que no va a parar de crecer porque este es un movimiento natural y va a seguir el curso natural de las cosas cuando uno oprime reprime en menos espacio lo que debería ocupar el doble eso no aguanta así mucho tiempo explota niñas violadas por sus padrastros madres desesperadas que golpean puertas en tribunales que se declaran incompetentes jueces que se jueces perdón que se desentienden de las personas para ocuparse de ejercer la moral opresora y claro también mujeres como sus amigas sus hermanas sus hijas que deciden simplemente que no es el momento de ser madres este sistema niega invisibiliza menosprecia penaliza y condena a las mujeres como si nuestros derechos no nos correspondiesen en la búsqueda de qué decir hoy se me cruzaron las peores pesadillas de alguna manera para mí estar acá es enfrentarme con los monstruos que atacan a nuestra sociedad lamentablemente una vez escuché a una chica contar algo que me pareció monstruoso era un adolescente y contaba que estaba amamantando a su bebé en un colectivo y que podía imaginar o escuchar la mente de los que la miraban con desprecio escuchaba negra de mierda puta abriste las piernas te hubieras cuidado pobre ese hijo lo hacen por un plan esa chica había sido abusada pero la culpable era ella me acordé también del caso FAL que tanto nombraron en este debate un caso que cambió la ley de su provincia me acordé de Belén la chica en Tucumán que llegó a un hospital con un aborto espontáneo y la metieron presa me acordé de una amiga que le prohibieron o sea que le diagnosticaron aborto porque estaba en riesgo su salud pero le prohibieron abortar no tenía como hacerlo todas condenadas por la indiferencia por la hipocresía por la doble moral tenemos un estado que decide transformar a niñas y mujeres en detenidas en libertad esto me conduce directamente a uno de los momentos más aberrantes de nuestra historia hace poco vino a la argentina Margaret Antwood la autora del cuento de la criada y cuando le preguntaron en qué se había inspirado para escribir su libro dijo que en parte en la apropiación de niños durante la dictadura argentina en el mundo somos conocidos por eso matar mujeres robar niños mujeres esclavas utilizadas como recipiente cuyas vidas no tienen ningún valor y encima hemos tenido que aguantar que en este debate se use ese horror para defender el aborto clandestino no nos vamos a meter ahí pero algo de lo que digo tiene que ver con lo que planteamos hoy también quiero recordarles que en el artículo 1 de la convención de las naciones unidas se considera tortura obligar a una mujer a gestar parir y maternar si ella no lo desea ningún legislador funcionario público puede legislar en contra de estos derechos hace una semana en salta el gobernador resolvió adherirse al protocolo de la ley legislada en 2012 por la presión social bien ojalá lo cumpla y recordemos también que hay muchas provincias que aún no lo aprueban como Formosa Santiago del Estero Tucumán etcétera no sé qué están esperando es urgente señalar a esos gobernadores y poner un tope a la impunidad que les confiere su machismo y racismo pero ya no nos vamos a ocupar de eso está claro que lo que estamos debatiendo tiene que ver con la libertad ¿no? yo estoy acá ¿por qué? porque soy libre porque puedo estar acá porque mi condición o sea soy libre por mi condición social y económica por la educación que recibí por el camino que me forjé otras no gozan de esos beneficios estoy acá otras ya no están no estoy sola me abraza una enorme horda de mujeres y yo las abrazo a ellas como me dijo una compañera hoy antes de venir el amor y la construcción colectiva nos sostiene no es un pedido personal aunque lo personal sea político no podría estar en otro lugar yo ahora ni ustedes tampoco un minuto Dolores a los que están indecisos o en contra les pido que se permitan desconfiar de sus creencias desconfíen de sus creencias es cierto que pueden hacer de la Argentina un país más justo un país mejor tan cierto como que tal vez nunca vayan a ocupar un lugar de mayor relevancia que este es ahora es esta ley son ustedes y es la historia la de todo un país y sus mujeres y si es una cuestión de fe las mujeres somos la religión en la que tienen que creer créannos somos mujeres luchando por nuestros derechos por nuestra libertad somos mujeres encaminadas hacia una igualdad somos mujeres pariendo una ley vamos a hacer que nazca muchas gracias muchas gracias dolores tiene la palabra el doctor Guillermo Kerx médico gineco tetra de la Universidad Católica de Santa Fe bueno antes de empezar la locución quiero agradecer a la diputada nacional Gisela Escala que me ha invitado a participar de este debate y bueno poder comenzar con el tiempo que me han propuesto estimados representantes del pueblo de la nación argentina desde mi perfil profesional de médico toco ginecólogo traigo ante ustedes algunos ejes de reflexiones sobre un tema que ocupa y preocupa a la sociedad argentina el problema del aborto de una vida humana bajo la figura de su despenalización ustedes son nuestros representantes y es también en calidad de representado que las comunico y las propongo no vengo con el objetivo de imponer nada no encuentro en las obediencias irreflexivas ningún atisbo de libertad respeto la libertad y su ineludible identificación con la conciencia de cada uno pues un error imperdonable querer imponer mi razonamiento sobre interrupción voluntaria del embarazo solo les pido que escuchen mis argumentaciones la primera reflexión en la estrategia de atención primaria de la salud el estado tiene una responsabilidad indeclinable con respecto a garantizar el derecho a la salud su responsabilidad es colectiva su principio es solidario y su finalidad es dar a todos los que habitan o transitan el territorio argentino posibilidades reales para que el derecho a la salud sea una política una política pública y no una una petición de principios y el primer nivel de atención es el ser humano con dignidad intrínseca por tener vida humana junto a su familia y su entorno la vida humana comienza desde el mismo día de la unión del óvulo con el espermatozoide sin dejar a dudas como se demuestra a través de la transferencia embrionaria que se realiza 48 horas luego de la fertilización in vitro en el útero materno si el médico que transfiere ese embrión de apenas 48 horas de vida tendría la menor duda que se transfiere un mineral un vegetal o un híbrido estaría cometiendo experimentación de lesa humanidad es decir están convencidos que transfiere vida humana la segunda reflexión se cita en el código civil que sostiene que hay persona humana desde la concepción comienza en el continuum concepto que significa que algo que va cambiando gradualmente en etapas muy leves sin ningún punto divisorio clave todo está en desarrollo y no hay un punto tal o cual para la interrupción un embarazo de 14 semanas se llama feto y hoy en día se multiplican los congresos del feto como paciente uno de los temas del congreso nacional de ginecología y obstetricia realizados en septiembre en la ciudad de Córdoba será el feto como paciente apareciendo una nueva ciencia que la anestesiología de estos pacientes a fin de otorgar la dosis necesaria para poder operarlo intraútero sin producir dolor ya ha habido numerosas operaciones y está en continuo desarrollo cuando se niega la dignidad de la vida humana al ser humano desde la concepción se le niega la protección y promoción y se crean monstruos conceptuales de racionalidad despojada de afectividad como lo demuestra la historia de la humanidad un termen infrahumano durante el régimen nazi no humanos para los pueblos originarios en la conquista seres inferiores en dignidad para los esclavos en todos un resultado común la vida interrumpida violentamente el hombre lobo del hombre la tercera reflexión es el aborto selectivo practicando en países como la India Vietnam y China es posible por un análisis de sangre de la cual se obtienen células del embrión feto que circulan por la sangre de la madre se depuren y se analizan su ADN si el embrión es femenino se lo aborta son prácticas nocivas de raíz cultural que valoran más a los niños sobre las niñas explicó en un encuentro en Ginebra y Yair Difan responsable de género y derechos de las mujeres de la oficina del alto comisionado de la ONU junto a la organización mundial de la salud a UNICEF al fondo de poblaciones unidas y ONU mujeres por igualdad de género hay niñas intraústeros en esos países por eso para el grito del aborto selectivo pareciera que la niña por nacer en la India tiene una identidad como ser humano para estos organismos no así los embriones femeninos en la Argentina cuando se proponen leyes que pretenden privilegiar la vida de uno y la muerte de otros la cuarta reflexión se puede disminuir la muerte materna en general y la muerte por aborto en particular en los últimos 20 años ha disminuido la muerte materna en la República Argentina más del 50% como también ha sucedido en la provincia de Santa Fe igual reducción tuvo la muerte materna por aborto medidas de alto impacto de salud pública como ser la educación y acceso a la salud sexual y procreación responsable el control prenatal la atención adecuada del parto la recepción del recién nacido como asignación universal de por embarazo y por hijos colaboran en disminuir el flagero de la muerte materna para continuar avanzando en la reducción de la muerte materna esta honorable Cámara de Diputados podría como promulgar una ley de promoción y protección integral de la embarazada en conflicto con su embarazo evitando la muerte por aborto y otras causas promoviendo y protegiendo ambas vidas esa ley presentada hace más de 10 años por la actual diputada nacional Silvina Frana en la legislatura de la provincia de Santa Fe expresa en uno de sus articulados entiéndase por mujer en conflicto con su embarazo a toda mujer embarazada que por cualquier causa sufre un disturbio emocional o cualquier tipo de violencia que pudiera poner en peligro la salud o vida de ella o de su hija la protección se dará en absoluta independencia de la causa que haya dado el conflicto en el articulado 8 el estado deberá garantizar la asistencia y asesoramiento gratuito para realizar todos los procedimientos legalmente establecidos para la adopción de la hija o hijo nacido vivo de la mujer que solicite desde la concepción quinta y última reflexión el derecho debe garantizar el estado debe garantizar la salud que está sustentado en el primer derecho que es el derecho a la vida de todos los habitantes argentinos un minuto las políticas salud activas deben continuar a fin de disminuir la muerte materna y acortar las brechas en salud desigualdad de que muestra un norte argentino más injusto y comunidades rurales con escaso acceso a la salud con respecto a provincias centrales de mayores recursos económicos nadie de los legisladores puede descansar si no siente de estos sufrimientos lo más íntimo de cada uno sobre todo aquellos que representan provincias de mayores recursos económicos la promoción de la salud necesita de políticas activas de mayor presupuesto para que los determinantes de la salud no sean el factor que lleva a decidir sobre una vida u la otra conclusión la vida humana comienza del momento de la unión del óvulo con el espermatozoide el feto como paciente es una realidad en el mundo de la ciencia la disminución de la tasa de muerte materna y muerte infantil son indicadores de desarrollo de los pueblos las brechas de salud reflejan un país que no cuida y protege la vida humana refleja un país poco solidario Benito Quinquela Martín abandonado a los dos meses de nacer en un orfanato de La Boca hasta que fue adoptado a los seis años por la familia Manuel Quinquela y Justina Molina su madre lo dio en abandono pero le dio la vida y pudo vivir quizá en ese tiempo le hubieran ofrecido a esa madre misoprostor en lugar de un orfanato concluyo concluyo con la reflexión de quien fue el primer ministro de salud de la república argentina Ramón Carrillo donde se formó por primera vez el ministerio de salud no había ministerio de salud había ministerio de ganadería se cuidaron mejor las vacas y los animales que los hombres Ramón Carrillo para cada legislador le hago la propuesta a su conciencia y solamente en la libertad de su conciencia viene solamente a proponer decía no hay política de salud sin políticas sociales todos los hombres tienen igual derecho a la vida y a la salud estimado representante del pueblo argentino en su conciencia y solo en su conciencia estará el voto aprobando una ley que permita la eliminación de la vida humana en forma violenta que no me cabe la menor duda que afectará a nuestras generaciones como a las generaciones siguientes el Estado debe garantizar el derecho a la vida no quitarlos espero que mi propuesta pueda ser tenida en cuenta a la hora de la votación muchas gracias muchas gracias Guillermo tiene la palabra el doctor Ginés González García ex ministro de salud y ex embajador argentino en la República de Chile hola nada bueno gracias por estar por acá me encanta el tema de este debate en realidad es un debate que a veces parece un combate pero que en realidad es un debate en lo que yo he visto no solo en el rato que estoy acá sino en lo que he oído lo que he tratado de imponer lo que se va diciendo es entre entre la realidad y la ficción entre la ciencia y las creencias entre los resultados y los no resultados hoy estuve por televisión viendo un poquito al ministro de salud actual y creo que fue tan contundente que no necesitan ustedes ninguna cifra ni yo las traje ni por ninguna manera voy a apoyarme en un powerpoint el hecho es concreto y cualquiera que esté en esto y a veces me dio mucha emoción encontrar unos cuantos amigos y amigas con los cuales hemos peleado juntos de distintos lugares de distintos partidos inclusive circunstancias de la salud en realidad cualquiera que esté en esto sabe que es un problema grave cuando yo hice la le pedí la primera encuesta para saber la magnitud algunos objetan la magnitud en realidad a partir de ahí ustedes no me gusta ser autorreferentes pero piensen en el año 2002 para hablar de lo que es en parte lo que se escucha en este debate que siempre hay algunos que no y otros diciendo por qué no seguimos al mundo por qué no vamos al primer mundo por qué no vamos a la evidencia por qué no vamos a los resultados por qué no hacemos las cosas que probadamente aquí en América en los pocos lugares que lo hacen pero en el mundo en el mundo a donde queremos ir en la OCDE en el mercado común europeo es lo que se hace desde hace muchos años yo estoy en un país que además tuvo una una legislación de avanzada hace casi un siglo y la pregunta es bueno primero dos cosas si ustedes si ustedes vieran las cosas que decían de esa legislación cuando salió se terminaba el país que era la destrucción de la familia algunos argumentos que se ven ahora que tenían impacto demográfico que la Argentina nunca más crecía y la verdad que en estos casi 100 años en realidad esa ley sirvió como un testimonio de avanzada y quizá la pregunta es por qué no la cambiamos en tantos años y yo creo que como está hoy no sirve para nada o si ustedes quieren si sirve sirve para que tengamos muertes maternas evitables sirve para que tengamos miles de internaciones no importa si el año pasado fueron un poco menos que el anterior pero son muchísimas son miles son miles son 150 internaciones por día hoy hay 150 internaciones por un aborto post entonces cuando uno tiene una realidad de ese tipo tiene que cambiarla para eso está sentado y para eso tiene el honor que tuve yo en algún momento de mi vida y el que tienen ustedes en este momento y la verdad que programa de salud reproductiva ¿ustedes se acuerdan? habíamos sacado el programa de medicamentos genéricos y tuve bastantes combates ahí y nada menos que con gente que es poderosa tuve mucho más problemas lo digo realmente con el programa de procreación responsable y salud reproductiva ustedes se acuerdan que el lío que hubo con la iglesia de nuestro gobierno no fue por el tema de la despenalización del aborto fue por difundir fue por difundir el profiláctico ¿ustedes se acuerdan que cuando hicimos el programa no había forma en muchas provincias que se distribuyera? tuvimos que meterlo en una cajita específica después se metió en el remediar que es una caja más grande para que llegara directamente a los centros de salud porque si no en muchas provincias no lo distribuían y no lo distribuían por cuestiones que tenían que ver con poderosos del lugar y además como siempre los ardores morales lo usaban sobre los más débiles porque no iban a la iglesia a predicar que no se vendieran anticonceptivos no dejaban que hubiera un programa público de acceso de las más débiles económica social y culturalmente primero a información y segundo a todos los insumos entonces realmente creo y en esto se lo digo a los diputados porque a veces una ley puede cambiar mucho la realidad esa es la verdad y creo que todos ustedes tienen tiempo y experiencia política pero créanme que en este caso lo que usted está tratando cambia la realidad y no cambia la realidad porque de un día para otro se modifique todo sino porque deja de ser un delito que es la causa fundamental por la cual se producen las muertes las internaciones las consecuencias los negocios todo eso es porque es un delito si dejara de ser un delito como tiene la mayoría del mundo más allá de de los acotamientos que le pusieran los tiempos que pusieran yo sé que están trabajando en eso pero si dejara de ser un delito sería una cosa donde se verían los métodos modernos los métodos que se usan en todo el mundo que hoy son mucho más de medicamento que intervencionista sería una cosa además de todos los derechos de las mujeres y todo lo que esto significa pero realmente créanme que yo no no lo digo con ninguna demagogia creo que pocas veces hay esta oportunidad que una ley cambie la historia y esta historia al desaparecer el miedo o al minimizarlo o al dejar que exista lo delictivo que es el mecanismo fundamental de la represión que se ejercita créanme que va a cambiar sustancialmente la historia y por último me gustaría dirigirme más especialmente a algunos de mis compañeros de ideología política un minuto el peronismo no fue hecho para mantener las cosas como están el origen del peronismo es para cambiar la historia el origen del peronismo no es para defender a los poderosos o para tenerle miedo al poderoso del pueblo que puede sancionarlo el origen del peronismo es justamente para defender a los débiles en el origen del peronismo siempre ha habido aprietes y estoy seguro que ustedes tienen aprietes todos hemos tenido aprietes en distintos momentos de nuestra vida en la función pública pero una cosa es los aprietes que podemos aguantar y hacer las cosas como deben ser y otras cosas son los aprietes que hacen que las mujeres a veces hasta sean embarazadas por aprietes y después tengan todas las consecuencias que tienen por distintos aprietes porque en Argentina además ni siquiera se cumple como ustedes lo saben como lo vieron en muchas provincias la ley ni siquiera se cumple el aborto legal y todo eso es por el miedo desaparecido el miedo y volviendo a las cuestiones centrales que debemos hacer de defender a los más débiles a los a que no haya porque en Argentina hay muchos abortos pero también hay dos clases de abortos hay abortos de pobres y abortos de ricos y no son iguales ni tienen la misma consecuencia entonces nuestra obligación política defender a los más débiles que son las mujeres que son las jóvenes y que son las que menos capacidades tienen cultural económica y socialmente para hoy muchas gracias Ginés tiene la palabra la doctora la doctora María Inés Brogin abogada de la UBA diplomada en derechos humanos directora de relaciones institucionales en el frente joven gracias buenas tardes les agradezco a todos por la invitación hoy vengo en representación de la organización a la que pertenezco por una problemática que nos preocupa la cual atendemos hace más de 10 años para comenzar quiero que todos hagamos un esfuerzo estos 7 minutos sé que es mucho tiempo que vienen escuchando pero tratemos de escuchar y tratemos de ser empáticos esa capacidad de percibir compartir y comprender lo que otro vive padece o sufre para ello los invito a todos a hacer el siguiente ejercicio ¿qué dirían si ahora mismo en este instante alguien que tiene que tomar una decisión acerca de sus vidas? cualquier decisión tomamos muchas decisiones desde que nos levantamos elegimos que desayunar que medio de transporte tomarnos que almorzar ¿qué dirían si a partir de ahora alguien más decidiera sobre eso? ¿qué dirían si esa decisión es sobre si vas a vivir o vas a morir? más allá de lo que has hecho o puedas llegar a hacer ¿y qué dirías respecto a esa decisión que no hay nada absolutamente nada que puedas hacer al respecto? señores diputados miles de niños están ahora en esa situación alguien decide sin que ellos sepan si ellos vivirán o morirán ese alguien es su madre y esa decisión es el aborto nos quieren hacer creer que este es un debate dialéctico a favor o en contra nos quieren hacer embellecer a este debate para que suene poético que los dos términos en los que se fundamentan los derechos humanos se enfrentan a muerte la vida y la libertad nos quieren hacer creer que está en debate cuando es que comienza la vida humana la ciencia moderna brinda argumentos genéticos biológicos y embriológicos que demuestran con claridad que las personas humanas por nacer son tales cuando comienza desde el momento de la concepción los proyectos de ley presentados postulan la completa legalización del aborto hasta la semana 14 sin expresión de causa y luego de ese plazo por amplias causales lo convierte en la legalización encubierta de aborto irrestricto hace el aborto algo a petición sin plazo de manera absoluta y arbitraria en desconocimiento del derecho internacional estos proyectos pretenden legislar un supuesto derecho al aborto no existe ningún instrumento internacional que obligue a nuestro país y que se consagre tal pretendido derecho sino al contrario los instrumentos internacionales han podido ser ratificados por la Argentina porque no han colisionado con sus normas en cuanto han podido entrar en conflicto la Argentina ha hecho reserva aclarando la situación dada como es el caso por ejemplo de la convención sobre derechos del niño ley 23.849 al ratificar la convención dice el artículo 2 deberán formularse las siguientes reservas y declaraciones la República Argentina con relación al artículo 1 declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que niño es todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad por lo tanto la Argentina no puede ser obligada en virtud de los mismos a algo que no se consideró problemático cuando fueron ratificados si algunos organismos internacionales han recomendado a la Argentina la regulación de la práctica de los abortos en determinadas circunstancias los han hecho yendo más allá de los tratados perdón de que los tratados lo establecen más allá de lo que nosotros mismos hemos firmado en conclusión este punto podemos dejar de debatir cuándo comienza la vida humana la vida comienza desde la concepción y así se encuentra protegida en nuestro bloque constitucional y por el principio de progresividad no se puede retrotraer ese derecho por la prohibición de no regresividad si es que tenemos una adecuada concepción del sistema de derechos humanos y es importante señores diputados que tengamos en claro que esa protección existe ante los ataques que ya se han esgrimido en este debate cuando se habló que el deseo de la madre tiene que ser preexistente para que un ser humano sea considerado persona tal consideración efectuada por una corriente materialista conduce a la abolición de la noción de derechos humanos la independencia de que la persona depende de que a ningún hombre o mujer le corresponda juzgar si otro hombre o mujer posee o no los rasgos fundamentales de la personalidad los derechos humanos dependen del hecho de que nadie tiene la prerrogativa de definir el círculo de aquellos a quienes corresponden o dejan de corresponder en definitiva si la calificación de persona dependiera de la voluntad de un hombre de algunos hombres o de las convenciones humanas librados a las veleidades los poderosos ocasionales no podría afirmarse tal constitutivo esencial de la persona humana puesto que quedaría librada cualquier decisión arbitraria desprovista de racionalidad en efecto se consolidaría en tal caso una tiranía sin límites aquel que tuviera la facultad de definir quién es persona o no y ello claro está no es admisible dentro de un estado de derecho que no se cansa de pregonar estar a la vanguardia de los derechos humanos fundamentales por otra parte nos quieren hacer creer que se propone legalizar un aborto para salvar la vida de la mujer que se vería obligada a recurrir a abortos en condiciones muy riesgosas para su salud así se afirma nuevamente otra dialéctica nos quieren hacer creer que se encuentra en disputa el derecho a la vida de dos personas el de la madre y el del hijo por nacer de esta manera quienes propongan la legalización del aborto ya no necesariamente niegan que el ser humano exista pero sostienen que su derecho a la vida debe ceder ante el riesgo que significa todo aborto ilegal como fundadora de una organización que intenta hace años combatir la mortalidad materna en nuestro país soy totalmente consciente que existe un problema grave de muertes maternas que podemos y debemos encarar y solucionar muertes maternas que se pueden evitar bastos son los estudios que tenemos en las materias y es así silencio por favor respetemos a la expositora y además que le aviso que le queda un minuto bueno gracias las muertes maternas se pueden evitar bastos son los estudios que tenemos en la materia y es así como nació nuestro programa defensores mamás hay problemas estructurales detrás de la maternidad vulnerable que no se solucionan a partir del aborto y que son invisibilizados cuando se liberaliza el aborto de hecho es muy común que hoy la gente crea que la principal causa de mortalidad materna en la Argentina es el aborto cuando no lo es son las causas obstétricas directas que son el 47% de este último problema el más grave que enfrentamos nadie lo menciona o acaso no nos importa en la vida de todas las mujeres pero el aborto libre no ataca las causas que llevan a las madres vulnerables a considerar el aborto la colocan en riesgo de vida como fue el caso de Kayla Jones que murió a causa de un aborto provocado en uno de nuestros hospitales miles de historias dolorosas se encuentran detrás del aborto es una tragedia personal y un fracaso social que nos interpela a todos este debate es una gran responsabilidad una oportunidad para enfrentar un problema profundo y complejo ninguna mujer quiere abortar la obligación médica es salvar a los dos la obligación de ustedes como nuestros representantes es legislar en ese sentido decidir en ese sentido nada bueno puede derivarse para la sociedad cuando se elige a la muerte como solución una profesora amiga siempre nos decía ¿por qué no poner una O donde podemos poner una I? existen estrategias de fondo para prevenir las muertes maternas todas las muertes maternas los abortos y salvar tanto a la mujer como al niño estamos ante el desafío de encontrar las opciones más humanas para los derechos sean efectivos de un modo más pleno para más personas para que nadie deba morir ni sufrir por aborto en la Argentina salvemos las dos vidas muchas gracias gracias María Inés tiene la palabra ¿dónde la tengo a Diana? la doctora Diana Mafía doctora en filosofía docente de grado y posgrado en UBA y universidades nacionales e internacionales investigadora del instituto interdisciplinario de estudio de género bueno ha sido compañera de varios en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires y muchísimos antecedentes más Diana tu tiempo muchas gracias quiero expresamente agradecer por la oportunidad de expresar mi opinión ciudadana ante diputados y diputadas en este debate histórico donde esperamos que se salde una deuda democrática el debate legislativo en la institución que expresa la pluralidad de ideas políticas de una sociedad histórica porque estamos discutiendo el aborto algo que impacta en la vida de todas las mujeres y porque esta vez estamos nosotras estamos presentes para que se consideren nuestras razones pero también nuestros testimonios y nuestras experiencias hoy concluimos una extraordinaria oportunidad la oportunidad de audiencia pública donde hubo muchos desvíos y mucha falta de pertinencia pero quedó claro que lo que se decide no es si las mujeres deben abortar o no sino en qué condiciones lo harán las mujeres abortamos la cifra es elocuente y también el movimiento de mujeres a través del socorrismo ha tomado en sus manos acompañar a las mujeres a abortar de modo seguro el que está ausente es el Estado y sobre eso se debe legislar el desencuentro entre el Estado y las mujeres es lo que estamos subsanando y esta legislatura deberá demostrar con su voto si en ese encuentro nos considera o no ciudadanas capaces todos queremos que haya menos abortos pero hay que buscar el mejor camino para eso dado que la criminalización no ha resultado eficaz para bajar el número pero si ha resultado eficaz para amenazar la vida la salud y la autonomía de todas las que parimos y las que abortamos en 1921 cuando se redactó el artículo que hoy intentamos cambiar las mujeres éramos consideradas incapaces pasábamos del dominio del padre al del marido no votábamos no legislábamos no administrábamos nuestros bienes no ejercíamos profesiones ni patria potestad sobre nuestros hijos nuestra palabra no valía nada ni siquiera podíamos ser testigos en un juicio en nuestro sistema normativo no fuimos representadas sino sustituidas no fuimos protegidas sino tuteladas es una paradoja ética la dignidad que se ha insistido en otogar a un embrión a un ser en gestación potencialmente humano se nos niega desde hace siglos a las mujeres se desconoce nuestra condición de sujetos morales se obstruye nuestra autonomía y se debilita el reconocimiento de nuestra ciudadanía la exclusión y la invisibilidad de las mujeres y otras personas gestantes en un asunto que nos impacta de un modo en que ninguna ley y ninguna prohibición afecta a los varones tiene un ícono en un feto gigante que tomó el espacio público y en pequeños efectos en primorosas cajitas obsequiados a los legisladores y legisladoras de esta casa allí nos dicen que somos y donde estamos las mujeres nada un feto de nadie con un cordón umbilical que no lo conecta a ningún cuerpo de persona humana un feto wifi cuyo centro de operaciones son instituciones confesionales y misóginas religiosas y académicas que aquí han hablado por nosotras y no nos engañemos los mismos que hoy argumentan en contra del derecho al aborto legal estuvieron en contra del divorcio vincular de la patria potestad compartida de la educación sexual del acceso a la anticoncepción del matrimonio igualitario siempre con argumentos tremendistas que fueron desmentidos por la sociedad porque somos perfectamente capaces de hacer un uso racional de la ley el aborto constituye una demanda permanente del movimiento de mujeres desde el retorno de la democracia desde entonces nos hemos ocupado de desarmar muchas falacias recolectar datos y evidencias genuinas y refinar nuestras razones muchas de esas razones han sido expuestas aquí los derechos de toda persona en relación a su sexualidad pueden ser reproductivos o no reproductivos y el estado debe garantizar ambos derechos y ambos planes de vida con políticas adecuadas las mujeres somos capaces de gestar de parir de amamantar pero esa capacidad no puede transformarse en una obligación tenemos el derecho a una maternidad deseada y no el deber de una maternidad forzada un embarazo deseado coincide con la voluntad procreacional y el estado está obligado a garantizar el respeto a ese proyecto de vida un embarazo forzado es cuando no hay voluntad procreacional o cuando hay un obstáculo que nos daña y se evalúa entonces su continuidad o su interrupción y la persona gestante es quien debe tomar la decisión y quien debe entonces evaluar y debería tener derecho a interrumpirlo respaldada por el estado recordemos que el código civil establece la prioridad de la voluntad procreacional sobre la maternidad y paternidad biológica pero las objeciones a la interrupción del embarazo pretenden que la mera condición de gestación obligue a la maternidad aunque sea involuntaria aunque amenaza con un daño aunque expresamente sea contradictoria con la voluntad de la persona gestante y esto afecta la libertad y la dignidad se nos obliga a una conducta heroica super erogatoria y eso no es exigible moralmente el punto es quién toma la decisión esta es la cuestión política porque involucra relaciones de poder y porque forma parte de la construcción de ciudadanía en este debate se decide si se reconoce el estatus moral de las mujeres para tomar decisiones autónomas sobre sus propias vidas o continuamos bajo tutela la autonomía sobre el cuerpo gestante es un derecho inalienable por ende la clandestinización la criminalización y la muerte por abortos inseguros no deberían ser nunca más una política de estado lo que se discute es si la mujer que aborta debe ir presa o no y si hacerlo de modo seguro o inseguro debe depender de su estatus económico eso es lo que se discute aborto legal seguro y gratuito quienes estamos a favor de la interrupción voluntaria del embarazo no intentamos imponer decisiones a quienes están en contra del aborto y nos hemos asegurado de que ninguna mujer sea obligada a abortar porque su consentimiento debe ser explícito pero quienes objetan la ley pretenden imponer sus preferencias morales e impedir que el resto de la sociedad pueda planificar su vida con otras convicciones éticas la ética es racional la ética no es dogmática el dogma es religioso quienes sigan un dogma podrán no abortar que la interrupción voluntaria del embarazo se legalice es un hecho político que repara la desigualdad de poder en la apropiación de las decisiones sobre los cuerpos gestantes que no se legalice y se perpetúen los abortos clandestinos y riesgosos también es una acción política esta vez a favor de la apropiación de los cuerpos gestantes como medios para fines que no son propios de su decisión autónoma un minuto Diana y no considerar a las mujeres un fin en sí mismas es un hecho inmoral que nos obliga a un sometimiento indigno de la condición humana por otra parte se puede defender el derecho a la vida de las personas nacidas y en etapas gestacionales sin penalizar el aborto la vida se defiende positivamente y no mediante prohibiciones nosotras defendemos la vida porque la legalización disminuye las muertes maternas y también disminuye el número de abortos si quieren salvar las dos vidas como dicen aprueben la ley de interrupción voluntaria del embarazo gracias muchas gracias diana tiene la palabra rocco butiglione ex ministro y ex diputado de italia ex vicepresidente de la cámara de diputados de la república italiana por el partido unión democrático cristiano director de la cátedra juan pablo segundo de filosofía e historia de las instituciones europeas señoras diputadas señores diputados señores señoras amigos es muy difícil hoy hablar de aborto en argentina en todo el mundo se va llevando en todo el mundo sobre este tema una lucha tan encarnizada que se ha perdido el deseo de escuchar las razones de los otros lo que es necesario para tener un diálogo y no solo un intercambio de monólogos en que uno cada uno quiere solo escuchar sus propias razones y no y no las razones de los otros mi ubicación personal es bien conocida todos saben que sobre este tema tengo convicciones muy enraizadas por las cuales he pagado también precios elevados en el curso de mi vida política yo os ruego sin embargo de volver a empezar conmigo una investigación sin prejuicios sobre nuestro tema en la tentativa de considerar todos los lados no solo algunos primer punto es difícil negar que el fruto de la concepción sea un individuo de la especie humana científicamente entre el momento de la concepción y el momento de la muerte hay una evolución continua en la cual no es posible encontrar momentos de fractura o de transformación calitativa lo que identifica el ser humano es la posesión de una forma única e irrepetible a lo interior de la ciencia biológica la posesión de una forma única e irrepetible se refleja en la posesión de un ADN igualmente único e irrepetible el ADN del cigoto es diferente de lo de la madre el cigoto es un individuo distinto de la madre algunos afirman que el momento de la individuación es sucesivo a la concepción y lo colocaron hasta la segunda semana de embarazo que es el periodo en que sigue siendo posible la diferenciación de un cigoto en dos gemelos idénticos ellos dicen que en esta etapa hay materia humana viviente y no individuos de la especie humana esta objeción pero no parece ser conveniente la diferenciación de gemelos idénticos es una ocurrencia muy rara cuatro en mil casos más o menos y aún no entendemos exactamente sus causas pero si en algunos muy pocos casos el cigoto contiene no uno sino dos individuos de la especie humana no cabe duda que el proceso natural de embarazo va a generar individuos de la especie humana esta individuación es presente desde el comienzo aunque en muy pocos casos esa pueda duplicarse generando al final dos niños imaginamos pero que puedan tener razón los que dicen que en las primeras dos semanas no hay un individuo de la especie humana sino materia humana viviente aún no individualizada es una disputa científica y yo por supuesto no soy un científico que pueda juzgar de eso como político pero tengo que aplicar el principio de precaución el principio de precaución dice que si hay una razonable duda que una acción haga daño a la salud o a la vida de un hombre esta acción es ilícita aún si no fuese cierto y lo es que la individuación tiene lugar desde la fecundación el principio de precaución nos impide de destruir al cigoto el principio de precaución es una piedra angular de la conciencia y de la legislación ecologista el problema del momento de la individuación es importante por el asunto de la llamada píldora del día después algunos defensores de este tipo de píldora dicen que se interviene en un momento en que aún no existe un individuo de la especie humana sino sólo materia humana viviente es imposible negar que haya en este caso al menos una razonable duda que justifica la aplicación del principio de precaución muchos defensores del aborto no niegan que el cigoto sea un individuo de la especie humana ellos diferencian entre individuo de la especie humana y persona humana y dicen que el cigoto o el feto es sí un individuo de la especie humana pero no una persona el concepto de individuo de la especie humana pertenece a la ciencia biológica lo de persona a la filosofía algunos dicen ellos dicen que para ser personas es necesario estar en relación con otras personas humanas ser acogidos en una comunidad humana otros hacen depender el ser persona de la capacidad de estar en relación con otros realmente la capacidad de estar en relación con otros es una característica fundamental del ser persona el niño no nacido desde ahora no hablamos más del cigoto que es palabra de la biología sino del niño no nacido que es el lenguaje de la filosofía y también del sentido común el niño no nacido está en relación con otros está por supuesto en relación con la madre el problema es exactamente si sea lícito rechazar e interrumpir una relación que ya existe algunos ligan la relación con la capacidad de hablar pero las relaciones no son solo relaciones verbales otros argumentan que la persona debe estar consciente de la relación pero hay una infinita graduación de lo estar consciente y lo decisivo no es que el niño está consciente de la relación sino que nosotros estamos consciente de nuestra relación con el niño otros piensan que el aborto sea lícito hasta cuando el niño tenga un sistema nervioso bastante desarrollado para sufrir el dolor eso también no es muy concluyente sería como decir que matar a un hombre es lícito si lo hacemos de materia natal que no sufra además se plantea aquí una cuestión política muy importante todos los individuos de la especie humana son personas hay individuos de la especie humana que no son personas en el mundo clásico los esclavos no eran personas también los niños no eran personas al nacimiento la mujer deponía al niño en el hogar si el dueño de casa lo levantaba en sus brazos el niño era hijo y ciudadano si no lo dejaban morir o a lo mejor tenía una suerte de esclavo en Alemania nazi no todos eran personas los pertenecientes a las razas que se consideraban inferiores no eran personas igualmente en la Rusia comunista lo que se oponían al curso de la historia eran no personas sino tenían derechos en la mentalidad colonialista e imperialista lo que el sistema no necesita los marginales los que no producen no son personas un filósofo Spinoza ha escrito que todos tienen tanto derecho como poder los que no tienen ningún poder no tienen ningún derecho el progreso de la civilización jurídica por lo contrario coincide con la decisión de poner el poder colectivo al servicio del derecho de cada uno y especialmente del más débil que por sí mismo no puede defender su derecho se habló defender los más débiles el más débil aquí evidentemente es el niño hasta ahora hemos considerado las razones en contra de la legalización del aborto es claro que yo comparto estas razones se pueden condensar en una afirmación el niño no nacido es una persona humana como tal tiene el derecho a la vida esa posición yo la comparto entieramente y pero no creo haber convencido todos los que luchan para la despenalización del aborto ¿por qué ellos no ven una cosa tan evidente como el hecho que el niño no nacido tiene el derecho a la vida y el Estado tiene que protegir este derecho a la vida ¿por qué no lo ven? intentaré ahora de entender las razones de los partidarios de la despenalización ellos ellos ven una otra verdad con tanta intensidad que no le permite ver esta verdad y no consiguen colocar su propia verdad en el organismo exhaustivo de la verdad total ¿cuál es la verdad que ven los partidarios de la despenalización? podemos formularla así Dios confía el niño a la madre de una manera tan íntima y particular que es muy difícil defender al derecho del niño contra la madre hay que hacer todo lo posible para consolidar o reconstruir la alianza entre el niño y la madre es mucho más natural y también más fácil defender los derechos del niño con la madre y no contra la madre para la mujer el embarazo puede presentarse como una intrusión no deseada en su proyecto de vida personal una intrusión intolerable que provoca una reacción de defensa desesperada el niño vive en el cuerpo de la madre altera su metabolismo interfiere con su capacidad de trabajo con su vida sexual con sus proyectos de futuro y con su destino aún más el niño interfiere con la autoconciencia con la autoconciencia de la madre no solamente con la manera en que ella piensa su futuro sino también con la manera en que ella piensa su presente y su pasado la esencia de su personalidad por eso el embarazo puede ser experimentado subjetivamente como una injusta agresión el embarazo cuestiona íntimamente la capacidad y voluntad de la mujer de ser madre porque afecta directamente su autoconciencia por eso muchas veces algunas mujeres dicen que los varones no pueden entender que es el drama del aborto si yo hablo de estas cosas no es solo porque soy un profesor y he leído muchos libros sino también porque soy un varón no puedo negarlo pero soy también el padre de cuatro mujeres y el abuelo de doce niños he asistido y participado a los embarazos de mi mujer y de nuestras hijas he vivido con ellas este camino nuestra sociedad no prepara a las mujeres a asumir el destino de la maternidad nuestra sociedad pide que las mujeres trabajen y tengan éxito profesional en una sociedad competitiva de eso depende la estima social mientras que la maternidad el ser una buena madre es cosa devaluada mucha literatura feminista no toda ha asimilado este juicio y propone modelos de feminidad sin maternidad o por lo menos modelos de feminidad en que la maternidad tiene un papel eventual y secundario se hace coincidir la liberación femenina con la liberación de la maternidad cuando se presenta el embarazo la mujer no está preparada para acogerlo su horizonte de vida y de expectativas no lo contempla tenemos la tarea cultural urgente de definir un modelo de feminidad que contempere el éxito profesional con la maternidad esa es una tarea cultural pero también social y política hoy la maternidad es un obstáculo para el éxito profesional y la cultura dominante precia mucho el éxito profesional y poco el ser una buena madre hay que cambiar la cultura dominante hay que facilitar las mujeres para que puedan tener éxito profesional y también ser buenas madres eso implica una política de la educación y de la cultura y una política del trabajo la maternidad no es sólo un asunto individual sino también un asunto social el embarazo es un tiempo particular en la vida de la mujer el niño no nacido es para la mujer un papel en blanco en el cual ella proyecta sus esperanzas pero también sus temores y los conflictos que viven en su inconsciente ella necesita en este tiempo de no quedarse sola de tener el apoyo de un contexto amigo necesita tener el apoyo del padre del niño que le diga que la ama que las modificaciones de la forma del cuerpo que el embarazo comporta no la hacen perder su atractiva femenina sino la incrementan y la hacen más preciosa en sus ojos necesita también tener la presencia de su propia madre que le diga que tiene la capacidad de ser una buena madre y tendrá en caso de necesitar un respaldo lo de la familia de origen es importante solucionar los conflictos que inevitablemente hay en la pareja y entre las generaciones y que la mujer tenga la sensación de haber el respaldo de una familia que sea una especie de útero espiritual que la contiene y la apoya en su misión de dar la vida si eso no acontece la mujer proyecta los temores y los conflictos no resueltos sobre el niño no nacido y lo vive como una amenaza es necesario animar a la familia de origen para que dé a la mujer este indispensable respaldo donde no hay familia de origen o donde esa se disolvió donde el padre no acepta cumplir con su tarea cuando falta por las más diversas razones la madre de la madre es necesario animar el sistema de los consultorios familiares y del voluntariado para que una comunidad de amigos sustituya al servicio que la familia de origen no está en condición para brindar esa tarea interpele especialmente los movimientos y las asociaciones contra el aborto ser contra el aborto no es bastante es necesario estar en favor de la vida y actuar para crear el ambiente propicio para acoger la vida en Europa la mayoría de los abortos no tienen una razón económica sino psicológica y cultural un percentaje significativo de abortos pero tiene una motivación fundamentalmente económica muchas de estas mujeres son migrantes la ayuda del estado o de particulares puede desvirtuar en estos casos la motivación al abortar necesitamos políticas de la familia los que favorecen la legislación de aborto hablan muchas veces en nombre de la libertad de la mujer la mujer dicen quiere abortar y no se debe obstaculizar al deseo de la mujer dejamos a lado por el momento el derecho a la vida del niño que es totalmente independiente de los dejeos de la mujer consideramos ahora el problema exclusivamente desde el punto de vista de la libertad de la mujer hay que tomar como voluntad válida de una persona cualquier cosa ella diga los romanos en el derecho civil aceptaban como válida una expresión de la voluntad a convención que no estuviese en una contradicción directa y excesiva con el interés objetivo del sujeto este último caso lo denominaban lesio enormis daño exagerado y en estos casos presumían que la voluntad pudiese ser falseada por violencia o engaño el papa Leo XIII extendió esta presunción al derecho laboral si un trabajador acepta un salario inferior al mínimo de subsistencia dijo el papa anticipando todo el desarrollo sucesivo del derecho laboral está claro que lo hace porque padece violencia o engaño creo que hoy debemos plantearnos la pregunta ¿podemos aceptar sin reservas la declaración de una mujer que dice que quiere abortar? no tenemos la duda que esta mujer se encuentra en una situación de dificultad que parece ser sin salida y por eso pide el aborto no es por acaso que el sentido auténtico de esta declaración es no puedo ser madre en esta situación ayúdame a crear otra situación que me permita de ser madre tomar la solicitud del aborto en un sentido literal consentir al aborto y poner la responsabilidad por eso a cargo de la mujer es por supuesto la salida más fácil entender que la mujer se encuentra sola frente a una tarea la maternidad que por su naturaleza quiere una solidaridad una solidaridad social es por supuesto más difícil pide una asunción de responsabilidad para cambiar las estructuras sociales y culturales que fuerzan a la mujer a abortar es la solicitud de abortar el fruto de la libertad de la mujer o más bien de la coerción social en que ella se encuentra en conclusión el niño no nacido tiene el derecho a la protección jurídica de su vida es muy difícil negar que sea un individuo de la especie humana y por lo tanto una persona humana aun si estuviesen dudas sobre ese asunto el principio de precaución nos obligaría a mantener la prohibición legal del aborto por otro lado no podemos ignorar la condición subjetiva en que se encuentran muchas mujeres y que dificulta para ellas el reconocimiento de la verdad objetiva sobre la situación por eso se pueden considerar atenuantes o eximentes específicas que reconozcan el estado de necesidad en que se encuentran muchas mujeres la sanción penal es debida al niño no nacido por causa de justicia que diríamos si alguien dijera en nuestra nación las penas las penas criminales no consiguen reducir el número de los asesinados no utilizamos más la sanción criminal no el asesinado tiene el derecho a la sanción criminal del asesino y pero la solución del problema del aborto no es la sanción penal es un cambio cultural y estructural que ponga la madre el hijo y la familia al centro de la construcción social y reconozca el embarazo y el nacimiento en su carácter de hechos sociales que implican una asunción de responsabilidad social el elemento de verdad de las posiciones en favor del aborto es que muchas veces la mujer se queda sola frente al embarazo y en la necesidad de criar a un niño y si pide el aborto para salir de una situación que le parece ser un calejón sin salida está culpada como única responsable mientras que sí es responsable pero también víctima una víctima que la presión social de la llamada cultura del descarto llega a convencer que la violencia que está sufriendo es un acto de su propia libertad antes de concluir es necesario considerar también un otro punto de vista las campañas en favor del aborto se desarrollaron en occidente en paralelo con un esfuerzo de grande envergadura para convencer las opiniones públicas que sobre esta tierra hay demasiados hombres y que entre poco no tendremos más ni espacio ni recursos para alimentar una población creciente por eso nos dijeron es necesario reducir el número de los nacimientos con todos los medios posibles se hablaba de una ética de botes salvavidas era una alusión a la balsa de la medusa o a otras historias semejantes los náufragos de la medusa en el julio de 1816 por la hambre mataron y comieron algunos de sus propios compañeros esa tendencia neomalthusiana decía y dice que por causa del crecimiento demográfico entre poco no hará espacio en la tierra para todos los habitantes y estaremos condenados todos a la muerte por hambre la única manera para evitar este terrible destino sería reducir con todos los instrumentos posibles el número de los nacimientos cosas que serían inmorales y absolutamente condenables en una situación normal se torna necesaria en un estado de necesidad es cierto que la perspectiva futura de la humanidad es tan inquietante parece que no por tres razones la primera es que los avances de la ciencia y de la técnica nos permiten producir más eficazmente alimentos y energía y al mismo tiempo reducir la cantidad de energía no renovable que se consuma por unidad de producto la tierra alimenta sin dificultad un número de hombres mucho mayor que en el pasado segundo los profetas neomaltusianos ya deberíamos estar en una crisis terrible desde la mitad de los años 80 pero eso no pasó y sigue no pasando la segunda razón es que la tasa de crecimiento de la población mundial disminuyó rápidamente ahora tenemos un promedio de dos niños y medio por cada mujer la tasa de sustitución de la población es poco más que dos el crecimiento de la población se detendrá en los próximos años las madres y los padres de familia adoptan naturalmente adaptan naturalmente el número de los partos a la situación en que se encuentran algunos países y tengo la sospecha que Argentina hacía entre estos países ya están debajo de la tasa de sustitución en los próximos años no solo el crecimiento demográfico se para sino comienza el declive demográfico un número cada vez menor de jóvenes debe cuidar un número creciente de ancianos mientras no hay recursos bastantes para pagar pensiones adecuadas y proveer los ancianos con la asistencia sanitaria necesaria estos son los problemas dramáticos con los cuales se confrontan países como Italia que se adelantaron más en el camino del declive demográfico la tercera razón por qué los neomasturianos se equivocan es que ya hoy la tierra produce mucho más de necesario para sustentar una población mucho mayor que la presente y también la del futuro previsible si hay hambre en el mundo la causa no es que la tierra no sea bastante generosa sino el nivel escandaloso del desperdicio de alimentos de agua de energía y de consumo de la tierra por parte de los países más ricos sin ninguna augmentación de recursos la producción agrícola actual bien distribuida sería suficiente para alimentar una población mucho mejor de la que podemos prever en el próximo futuro no hay ética de vota salvavidas que justifique el uso del aborto en conclusión el legislador tiene la tarea de defender el derecho primario a la vida del niño no nacido y pero también debe considerar la situación de la mujer que no cree tener otra salida que el aborto sea considerando la posibilidad de reducir la responsabilidad por el hecho sea con una política de la familia de la maternidad y de la condición femenina que cree por la mujer la libertad de no abortar cualquier sea yo os ruego cualquier sea el vencedor en la pelea política de hoy tenga cuidado de no vencer demasiado y de considerar en su actuación legislativa también las razones de sus oponentes la defensa más eficaz de la vida y de la libertad de la mujer pasa por la reconstrucción de la alianza entre la madre y su hijo muchas gracias muchas gracias rojo tiene la palabra tiene la palabra no no tiene la palabra Paz Ferreira Miss Bolivia en realidad artista gracias diputadas y diputados mi nombre es Paz Ferreira soy psicóloga comunicadora y también cantante con el seudónimo de Miss Bolivia soy mujer ciudadana argentina y potencial persona gestante me acerco a esta audiencia pública con la intención de aportar de primera mano mi punto de vista y experiencia personal en este debate en torno a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo muchas gracias por recibirme y escuchar en 1996 yo aborté yo aborté porque pude aborté porque tuve la suerte de tener a mi alcance los recursos económicos simbólicos y los privilegios de clase que me permitieron acceder al proceso de interrumpir un embarazo cuando yo decidí que no podía y que no quería ser madre no por eso dejó de ser un aborto exprés clandestino inseguro y abandonado al azar de los planetas de turno en un consultorio improvisado del barrio de flores a pesar de las lagunas recuerdo una escalera hacia el primer piso una habitación sórdida con techo húmedo un tacho con gasas y olor a sangre recuerdo la sensación de haber estado allí sólo cinco minutos de haber llegado y en un abrir y cerrar de ojos estar sentada de nuevo en la camilla tambaleante con mareos y todavía la fuerte presencia de anestesia en mi cuerpo cuando dos personas entraron me llamaron un taxi y me sacaron del consultorio como abrazada ni bien me desperté porque si me llegaba a pasar algo era mejor que me pasara afuera sentí miedo e incertidumbre antes durante y después cuando llegué a mi casa además de miedo sentí dolor un dolor fuerte en todo el cuerpo pero sobre todo en la espalda por llevar encima el peso de la mochila de la prohibición y la clandestinidad la culpa y la desinformación todo agravado por las secuelas de una educación formal amalgamada a una moral religiosa retrógrada y patriarcal que nos formateó como sociedad no le conté a mis viejos porque pensaba que sola podía aunque sola no estaba me ayudaron mis hermanos mi pareja y mis amigos no les conté porque la ecuación en mi universo de significaciones era aborto igual malo aborto igual ilegal aborto igual pecado aborto igual prohibido barra barra clandestino barra sucio y muchas otras denotaciones bizarras y negativas que ya conocemos y esa ecuación es el producto de una educación formal sesgada por la moral y un sistema de creencias parciales que generó una grave privación de la información en educación sexual que yo como ciudadana argentina merecía porque es mi derecho básico puedo decir en primera persona y a raíz de esa distorsión de la información que todavía circula muchas veces en las currículas de las escuelas argentinas o cuando no se aplica el protocolo de educación sexual integral debo decir que esa educación además de moralizante es damnificante y perjudicial y supone un gesto de abandono e irresponsabilidad por parte del Estado y otros actores sociales que diseñan y ejecutan las políticas públicas y administran los mecanismos de control social cuando un sistema educacional un corpus legislativo y un sistema sanitario se entrelazan hacen bloque y se construyen en base a una batería de creencias parciales y a un concepto de verdad con mayúscula de corte metafísica y apoyada en la mitología religiosa también de corte patriarcal cuando eso pasa se vulneran en nombre de la moral los derechos individuales de la ciudadanía en este caso de las personas gestantes a decidir sobre la soberanía de los propios cuerpos e identidades se vulnera también el derecho al acceso regulado gratuito e inclusivo de los recursos preventivos y paliativos de un embarazo no deseado y se escatima por no decir que se encanuta información empoderante y autonomizante con una educación sexual diezmada y hasta a veces inexistente eso no es ético en 1996 yo aborté porque pude hay muchas que no pueden y cursan embarazos no deseados como parte del combo flagelante que el patriarcado supone con todas sus consecuencias y hay muchas que lo intentan y mueren día a día por la práctica de abortos clandestinos inseguros e inapropiados y hoy en 2018 22 años después si esto volviera a pasarme a mí me entristece saber que contaría la misma historia salvo con algún cambio de decorado quizás y eso eso es damnificante es damnificante la desidia por parte de un estado que en vez de garantizar nuestros derechos básicos se obstina y recae en narrativas arcaicas y de fantasía en un loop que pendula entre la vagancia legislativa el compromiso con sectores dominantes y el abuso de poder convirtiéndose también en cómplice garante e ideólogo de miles de asesinatos de personas gestantes en situaciones de clandestinidad diputadas y diputados es posible un estado garante de mis derechos yo creo en esa posibilidad y por eso estoy acá creo que ustedes pueden reescribir junto a nosotras y nosotres la historia de esta sociedad estamos en un momento clave donde tenemos la oportunidad de comenzar a restablecer la justicia social aprovechémoslo si en el fondo de este debate todas y todos somos pro aborto algunos son pro aborto clandestino y otros son pro aborto legal seguro y gratuito porque el aborto existió existe y existirá la pregunta responsable es que hacemos con eso si seguimos en el camino del negacionismo y la moral o si damos un paso al frente nos arremangamos como sociedad y nos ponemos manos a la obra hacia el camino de la ética y la justicia social muchas gracias muchas gracias Paz tiene la palabra Verónica Camargo mamá de Chiara Paez buenas tardes soy Verónica Camargo la mamá de Chiara Paez la adolescente de 14 años que fue asesinada en Rufino el 10 de mayo de 2015 crimen cuya repercusión dio origen a las manifestaciones del Ni Una Menos el femicidio fue cometido por el novio Manuel Mancilla con la complicidad de su familia y es recordada por la frialdad con la que actuaron la víctima no era Chiara sola llevaba un bebé de 8 semanas en su vientre cuando me enteré que Chiara estaba embarazada el deseo expreso de la familia del novio era que ella abortara el tema la asustaba yo tampoco me esperaba que ella tuviera un hijo a los 14 años pero pasó y había que hacerse cargo aunque doliera en ese momento y no supiéramos qué hacer una nena no está preparada para tomar una decisión así sola lo puedo decir porque yo lo vi en mi hija y vi todas las cosas que la presionaban yo como madre también estaba asustada pero en ese momento ella necesitaba contención y discernimiento para entender lo que estaba pasando cuando se acercó a hablarlo conmigo se empezó a tranquilizar fue entendiendo que algunas cosas podían cambiar pero por el bebé no iba a tener que dejar hockey o todas las actividades que a ella le gustaban hacer aunque le encantaban los bebés que ahora no continúa el embarazo porque fuera su deseo de ser madre a los 14 no creo que haya chicas de esa edad que lo deseen pero entiendo que esa vida que llevaba en su vientre también valía y había que respetarla y cuando vio que yo la iba a ayudar y apoyar se sintió aliviada por lo que me tocó decir puedo decir que las chicas sufren presiones y violencias de los hombres que eligen no hacerse cargo y prefieren no reconocer la vida del niño por nacer y que ese sentimiento puede trasladarse a la vida de la madre ese fue el caso de Kiara y su bebé pese a que no íbamos a obligar al chico que se hiciera cargo en los últimos días y con estos debates escucho cosas como que el feto no es un ser humano que no tiene derechos y que se puede descartar con pena veo a muchas chicas que mezclan el ni una menos con los pañuelos verdes y me lleva a pensar si tendrán conciencia del sentido de lo que significa cada cosa a todas nos duelen las muertes y todas comprendemos la carga que implica un embarazo no deseado pero lo que llevó la vida de Kiara no fue solo el bebé que crecía en su vientre fue el egoísmo de sus asesinos que creyeron que ninguno de los dos merecía vivir fue el convencimiento de que cuando una persona es un obstáculo es condición suficiente para no reconocer la humanidad del otro los problemas deben solucionarse por sus verdaderas causas una buena educación pública evitar que haya pobreza y generar fuentes de trabajo mejorar la salud pública un buen sistema judicial que imponga penas severas en casos de abusos y maltrato y que defienda la vida siempre y no solamente de los derechos de los criminales también las familias nos debemos ocupar ¿cuántos políticos pueden hacerse los distraídos de estas responsabilidades y defender el aborto para pretender un compromiso que no asumen? cuando dicen que lo hacen por la vida de las mujeres ¿contemplaron la vida de todas las personas? ¿escucharon todas las voces? ¿o solamente las que gritan más fuerte y los incomodan? yo siempre digo que me siento parte del primer ni una menos del 2015 ahí me sentí acompañada por Marcela Ojeda las organizadoras y por la sociedad sentí que todas estábamos detrás de lo mismo defender la vida y aún hoy sigo en contacto aunque pensemos muy diferente en algunas cosas con muchas de ellas de aquel 2015 pero cuando veo que en las marchas hay tanta violencia y se utiliza para reivindicar el aborto ya no me siento parte en Rufino el grito de ni una menos lo llevamos todavía de un modo distinto es un pedido de justicia de educación de responsabilidad y compromiso a los políticos y jueces y a todos todos como ciudadanos como familia yo sé que no represento a todas las mujeres pero sé que represento a una buena parte de las que no nos identificamos con el odio con la agresión con el rencor creo que el camino siempre tiene que ser la paz y cuando hay un crimen horrendo tiene que haber justicia lo que no significa la muerte del asesino porque la vida debe respetarse siempre incluso las de los que mataron brutalmente a mi hija a los que no le deseo el mal pero sí me gustaría que estén en la cárcel de por vida por eso les pido que no utilicen los sentimientos de bronca para actuar con agresividad que tampoco nos divida a los hombres y mujeres que sea un llamado para comprometernos todos a reclamar todos juntos el ni una menos no es de nadie tampoco mío es de todas por eso les pido que ese grito sea inclusivo y que no nos excluya a los que no estamos de acuerdo con todo lo que piensan algunas mujeres que llevan hoy en día el movimiento que también se contemple el respeto a la vida de los niños que no nacieron porque en definitiva el ni una menos también comenzó con la muerte de mi nieto un minuto que es la razón por la que mataron a Chiara por defender a su bebé y eso nadie me lo puede quitar de la cabeza debemos defender las dos vidas la de la mamá y la del bebé muchas gracias gracias Verónica tiene la palabra Miriam Bregman diputada nacional mandato cumplido legisladora actual legisladora de la ciudad de Buenos Aires Buenas tardes llegaron a su fin estas audiencias y podemos decir que prácticamente todos los argumentos han sido expuestos hacemos nuestras muchas de las manifestaciones que se han vertido a favor de nuestro reclamo por las vidas de las que ya no están por Ana María Cebedo que murió porque le negaron la posibilidad de un aborto para realizarse un tratamiento de quimioterapia también por Belén por Juana esa niña huichí y por todas esas niñas cuyas terribles historias de violación y de desamparo estatal recorren los diarios hoy llegaron a su fin y lo paradójico es que los que dicen que han cambiado decidido su voto lo hacen porque sus hijos los convencieron de estar a favor y se nos hincha el pecho de alegría de orgullo de ver esa juventud que enarbola el pañuelo verde como bandera y los que se definen en contra lo hacen por fríos cálculos electorales o presionados por poderes fácticos como la jerarquía de la iglesia pero esa institución no actúa en el vacío aprovecharon el tedeum del día de la patria para manifestarse en cadena nacional contra el derecho al aborto tienen a su vez su correa de transmisión en los gobernadores que usan como prenda de negociación los derechos de las mujeres gobernadores que se resisten incluso al aborto no punible legal desde 1921 como ocurre en este momento en Salta o en Mendoza por eso o se está con ellos y el oscuro poder que representan sobre los derechos de las mujeres o se los denuncia tampoco sé si es verdad que Macri ni sabe hacerse bien la señal de la cruz como dice Monseñor Aguer pero sí sé que Aguer muchas mujeres lo conocemos desde hace años y recordamos el rol que contaban cumplió durante el juicio al cura genocida Cristian Federico von Bernick un rol en las sombras en ese juicio fui abogada de las víctimas y recuerdo como Adriana Calvo sobreviviente que parió en cautiverio que fue la primera testigo en sentarse en el juicio a las juntas la desvelaba acusar a von Bernick y a sus jefes Echecolás y Camps por porque es con su picana con sus golpes provocaron decenas decenas de abortos en detenidas desaparecidas que llegaban embarazadas a la sala de tortura nunca nunca se escuchó a Aguer ni a ninguno de ellos levantar las voces por esas vidas por esos casos por esas mujeres entre las grandes crisis en los momentos críticos las mujeres siempre hemos estado al frente a la vanguardia especialmente las mujeres trabajadoras y de los sectores populares podemos poner muchos ejemplos históricos de como la revolución francesa ellas marcharon al centro del poder a Versalles o como la revolución rusa no solo fueron vanguardia sino hace más de 100 años conquistaron el derecho al aborto la lucha de las sufragistas la huelga de los inquilinos en 1907 nos encontró unidas resistiendo los desalojos o mucho más cerca en el tiempo las madres y las abuelas de Plaza de Mayo resistiendo a la dictadura también en 2001 aquellas mujeres piqueteras que se pusieron a la cabeza de salir a la calle a luchar por el pan para sus hijos o las obreras de la textil Bruckman cuyo ejemplo recorrió el mundo encabezando la lucha por recuperar los puentos de trabajo y a quienes tuve el honor de acompañar enfrentamos brutales desalojos la represión una carpa durante meses frente a la fábrica hemos luchado aún cuando la que nos negaba nuestro derecho a decidir era una mujer no es raro entonces que ante la crisis a la que este gobierno de ricos y para los ricos está llevando al país las mujeres estemos en la calle quizá en forma anticipatoria de lo que será la reacción obrera y popular a sus políticas Macri que ya nos atacó usando el monárquico poder de veto contra el protocolo vetando el protocolo de aborto no punible en la ciudad hoy lo volvió a utilizar para garantizar el tarifazo mujeres trabajadoras mujeres desocupadas mujeres jóvenes jubiladas sostén de hogar sobre esas mujeres intentarán cargar las consecuencias del ajuste que manda el Fondo Monetario Internacional porque para nosotras nuestras vidas valen más que sus ganancias venimos a decirles que este 13 de junio cuando la Cámara de Diputados trata esta ley queremos desarrollar una fuerza imparable en la calle como lo hicimos al grito de ni una menos como lo hicimos el 8 de marzo como lo hicimos esta semana con pañuelazos en todas las provincias como lo haremos con fuerza cuando esta ley llegue al Senado no vamos a dejar nuestras vidas en esas manos y quiero destacar que el Frente de Izquierda es el único que tiene el derecho al aborto en su plataforma política todos los diputados y diputadas hemos firmado el proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto sin doble discurso lo dijimos claramente incluso en la campaña electoral con mi compañero Nicolás del Caño somos orgullosamente feministas socialistas porque la lucha por la emancipación de las mujeres es parte de la lucha de la clase trabajadora peleamos contra todos los prejuicios que nos imponen para dividirnos y mantener este sistema capitalista que sostiene el patriarcado la conclusión es que la amenaza penal no ha persuadido a nadie de interrumpir embarazos no deseados pero ha funcionado como una pena de muerte de hecho y de clase porque lucho por la vida porque la vida es hermosa y queremos que las futuras generaciones puedan vivirla libre de todo mal opresión y violencia y la disfruten plenamente lucho por el derecho al aborto legal seguro y gratuito así como peleamos por transformar este sistema de raíz muchas gracias gracias Miriam bueno tiene la palabra Claudia Cian de Payer representa a la asociación civil vida y esperanza buenas tardes es un gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes sobre este tema que hoy nos convoca como nación como patria que tenemos que charlarlo hablarlo discutirlo debatirlo y es una posibilidad y una oportunidad que nos está dando esta democracia todos estamos hablando en esta tarde sobre lo que se puede o no se puede hacer lo que la mujer puede o no puede hacer pero nos estamos olvidando de algo que muchos de nosotros tal vez olvidamos cuando una mujer se realiza un aborto no se nos informan no se nos cuentan las consecuencias emocionales que esto le acarrea a una mujer estas son profundas y difíciles de sobrellevar solo le dicen a ella que cree que tendrá alivio sacarse ese niño interrumpir la vida de ese niño traerá alivio a una mujer ya muchas de ellas ya pasan por situaciones difíciles y dolorosas de violencia marginalidad pobreza falta de formación soledad y abandono el aborto no es la solución agrava el problema los posibles efectos incluyen arrepentimiento sentimientos de culpa vergüenza sentimiento de soledad o aislamiento pérdida de confianza en sí misma insomnio pesadillas problemas de relación pensamientos de suicidio trastornos en la alimentación depresión ansiedad ataques de pánico estos son algunos de los efectos que yo sufrí cuando me realicé un aborto en mi adolescencia los motivos que me lo llevaron a realizar fue el temor de tener que hacerme el cargo de un hijo al cual no había buscado no lo esperaba y yo por delante tenía proyectos sueños una profesión así que tomé la decisión de interrumpir el embarazo todo salió bien físicamente pero la angustia pero la angustia empezó a apoderarse de mí el remordimiento por lo que había hecho pero con la esperanza de que me esperaba un futuro mejor pero el sentimiento de culpa se profundizaba la depresión cada vez se hacía más evidente y no podía hablar porque de eso no se hablaba llegué al punto de pensar en quitarme la vida ya había planeado cómo realizarlo quería aliviar esa carga la tortura en la mente poder encontrar la paz y la libertad hasta que un día de esos que ya consideraba uno de los últimos una joven observando mi estado me habló del poder sanador que desata el perdón tenía que perdonarme a mí misma pude experimentar el amor de Dios a partir de ese momento ya no fui la misma comencé a salir de la angustia de la depresión todo volvió a cobrar sentido ese vacío que tenía ya no estaba Dios sanó mi alma y mi espíritu después de haber logrado restablarme emocionalmente y espiritualmente comencé a trabajar en la ONG que hoy me convoca vida y esperanza colaborando junto a un equipo en la contención de mujeres que han pasado por esta situación a través de charlas consejerías mujeres que llegan muy angustiadas por los que le ha tocado vivir y que no han encontrado la contención o el sabio consejo por tal motivo cuidemos las dos vidas defender al niño por nacer y cuidar la vida de la madre ese niño posee el derecho inalienable de la vida y no se le puede quitar para salvar a otra hay que asegurar que la educación sexual integral sea dada efectivamente en los establecimientos educativos si bien hay una ley obligatoria para la enseñanza del ESI pero no se cumple en toda su extensión se debe dar regularmente en las instituciones educativas reforzar las partidas en los hospitales centro de salud para que los programas de planificación familiar puedan brindar los métodos anticonceptivos para que las mujeres puedan desarrollar una sexualidad responsable y la realización de campaña de difusión sobre paternidad y maternidad responsables promover una ley nacional de adopción donde padres adoptantes puedan en corto tiempo disfrutar ese tan anhelado sueño de poder ser padres madres que no quieren o no pueden criar a sus hijos no encuentren obstáculos para entregarlos en adopción insto a los señores legisladores que no aprueben el proyecto de despenalización del aborto están siendo contradictorio a lo que se ha defendido en estas tres décadas de democracia que es la vida hemos tenido un tiempo de muerte y oscuridad que nos dejó la dictadura militar donde la vida no se respetaba donde miles de argentinos fueron asesinados ahora ya en democracia estamos debatiendo si estamos a favor de la vida o a favor del aborto un minuto el doctor Ginés dijo que el peronismo defiende a los más débiles la mujer no es lo más débil el niño por nacer es el más débil creo que las mujeres que estamos aquí ninguna somos débiles estamos aquí con un propósito y con un fin y ninguna de nosotros somos débiles porque tenemos voz y tenemos voto ¿dónde están los derechos humanos en este momento? ¿por qué no alzan sus voces los que luchan a favor de esos derechos? ¿quién escuchará a esos inocentes que se les niega la vida? que no pueden defenderse que no pueden hacer una marcha que no pueden hacer un piquete no pueden realizar un paro que no pueden gritar no me maten soy inocente no me maten soy inocente muchas gracias muchas gracias tiene la palabra la doctora Analia Ausia abogada docente e investigadora de la Universidad Nacional de Rosario Buenas tardes antes que me olvide señor presidente quiero comentarle que ya he dejado tal como usted lo indicó por secretaría materiales que voy a desarrollar y además algunos libros para que la cámara pueda profundizar en el debate en estos días que siguen bueno muchas gracias mi nombre es Analia Ausia voy a hablar como integrante de CLAD en el Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las mujeres y como integrante de la red interuniversitaria por la igualdad de género y contra las violencias celebro la posibilidad de este debate y agradezco la invitación que me realizara la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito y a la diputada por la provincia de Santa Fe Alejandra Rodenas quiero saludar a las mujeres de Irlanda por el logro obtenido que permitirán enmendar su constitución y ampliar los supuestos de legalización del aborto si bien voy a incurrir en algunas reiteraciones en este caso considero que son absolutamente necesarias y voy a reforzar algunos argumentos que fueron dándose a lo largo de estos dos meses uno de los argumentos que quiero retomar y profundizar si bien ya han sido muy bien desarrollados por otros expositores y expositoras es un argumento de carácter estrictamente jurídico hasta hace un ratito escuchamos también una exposición que sigue negando el carácter constitucional de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo se ha dicho que una ley que legalice el aborto debería ser declarada inconstitucional que sería contraria al derecho internacional de los derechos humanos y otros planteos por el estilo desde mi punto de vista estos aspectos o estos argumentos son mal intencionados ya que ocultan y tergiversan lo que el derecho expresa con extrema claridad legalizar el aborto voluntario no sólo es absolutamente constitucional sino que no hacerlo coloca al Estado argentino en una condición de incumplimiento de las obligaciones internacionales es seleccionado a modo de ejemplo algunos de los de las observaciones que le han hecho a Argentina en estos últimos años los comités de Naciones Unidas por ejemplo el comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer le ha señalado al Estado en el 2016 dice así el comité el comité insta al Estado que vele porque las mujeres tengan acceso a servicios de aborto legal acelere la aprobación del proyecto de ley relativo a la interrupción voluntaria del embarazo aumentando el acceso legal al aborto en los casos de incesto y riesgo de graves malformaciones al feto así el comité de derechos humanos también en el año 2016 señaló el Estado debe revisar su legislación sobre el aborto el Estado debe asegurar que todas las mujeres y niñas nótese que dice todas las mujeres no solamente las que pueden pagar puedan acceder a los servicios de salud reproductiva en todas las regiones y no obliguen a las mujeres a recurrir al aborto clandestino que pone en riesgo su vida y su salud así también el tan discutido y traído acá muchas veces el comité de los derechos del niño que monitorea el cumplimiento de la convención de los derechos del niño le ha dicho a Argentina que adopte medidas urgentes para reducir la mortalidad materna relacionadas con el aborto en particular velando porque la profesión médica conozca y practique el aborto no punible especialmente en el caso de las niñas y mujeres víctimas de violación sin intervención de tribunales y a petición de ellas no hay que modificar la constitución nacional sencillamente porque estos tratados y lo que se desprende de ellos integran la constitución nacional se puede no estar de acuerdo con lo que está planteando la posición que ha tomado Naciones Unidas lo que no se puede hacer es incumplirlos lo único que faltaría ahora es que digan que Naciones Unidas es genocida y promueve el holocausto el segundo argumento que quiero refutar es una concepción acerca de la maternidad que ha estado circulando también bastante se ha sostenido que la maternidad responde a una esencia femenina que es un regalo de Dios que es el bien más preciado que la naturaleza le puede brindar a la humanidad para sostener esto se han citado pasajes de la Biblia distintos recursos discursos de carácter religioso pero pregunto ¿cómo se explica entonces que si la maternidad es propia de la esencia femenina y un regalo que Dios le hace a las mujeres la misma iglesia que afirma esto admite en su seno el voto de castidad que aplica para las monjas lo cual conlleva ineludiblemente la decisión de no procrear ¿de qué criterio de racionalidad si es que lo hubiere puede explicarse este doble estándar moral para las mujeres la explicación de esto sería larga pero por cuestiones de tiempo la resumo en una sola palabra hipocresía el jurista Luigi Ferraioli sostiene que la prohibición del aborto a diferencia de cualquier otra prohibición penal equivale a una obligación la de convertirse en madre soportar un embarazo parir criar un hijo en contraste con todos los principios liberales del derecho penal la imposición de la maternidad que anula la autodeterminación de las mujeres y la somete a intereses ajenos lesiona el imperativo ético kantiano según el cual ninguna persona puede ser tratada como un medio o un instrumento aunque sea de procreación para fines no propios las personas debemos ser tratadas y consideradas como un fin en sí mismo y no como instrumentos en beneficio de otras personas o de la sociedad un minuto gracias la punición del aborto es el único caso en el que se penaliza una opción de vida la que consiste en no querer convertirse en madre la prohibición penal no sólo prohíbe abortar sino que obliga a las mujeres a la maternidad el derecho penal puede únicamente imponer un no hacer es decir el derecho penal sólo puede prohibir comportamientos no imponer conductas y todavía menos opciones de vida las mujeres no podemos elegir nuestra constitución física los y las profesionales de la salud sí pueden elegir la especialidad médica a la cual dedicarse un profesional de la medicina que no está a favor de la interrupción del embarazo puede elegir dedicarse a una especialidad que no lo ponga en conflictos ni con su conciencia ni con sus valores religiosos sin embargo se pretende que le sea garantizado el derecho a la objeción de conciencia las mujeres no podemos elegir nuestro aparato reproductor y como consecuencia de ello somos quienes quedamos embarazadas aunque no lo busquemos y no lo querramos pero se nos niega absolutamente todo y cualquier derecho a decidir sobre el curso del embarazo todos los privilegios para uno ningún derecho para nosotras esto es violencia y es discriminación tu tiempo por favor sí ya terminó señor presidente el cuerpo físico de las mujeres en particular su capacidad de gestación no pueden seguir siendo tratadas como un campo de discursos religiosos dogmáticos médicos biologicistas jurídicos conservadores no hubo ni hay en la historia occidental ninguna polémica científica religiosa o jurídica de envergadura semejante respecto de algún proceso reproductivo que incumba a los varones o a sus órganos reproductores como lo hay respecto del aborto esto también es violencia y discriminación para cerrar quiero recordar las palabras de una filósofa feminista que ha sido una referente en la lucha por las mujeres Simón de Bugar quien dijo nada hay en la naturaleza que justifique un orden social discriminatorio este congreso tiene hoy la posibilidad de sancionar una ley que permita disminuir las condiciones de este orden social discriminatorio que atenta contra la dignidad de las mujeres nosotras sabemos que en este debate los argumentos feministas ya han ganado muchas gracias por su atención muchas gracias tiene la palabra Alejandro Gesser organizador de Marcha por la Vida y coordinador nacional o coordinador nacional de la Marcha por la Vida debe ser ¿está Alejandro? ¿no se encuentra Alejandro? bueno voy a llamar al siguiente expositor entonces tiene la palabra la doctora Marina Gil abogada en representación del instituto Abrazo por dar Vida ¿llegó? ¿Alejandro está? bueno ¿qué pasa Alejandro entonces? Alejandro Gesser por favor Gracias. ¿Puedo empezar? Adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Soy Alejandro Geller, el coordinador de las marchas por la vida que se han realizado en nuestro país. En el año pasado y este año. La Argentina se encuentra en estos momentos en el momento histórico más dramático de toda su historia. Durante pocos días, los señores diputados deberán votar sobre elegir entre la vida y la muerte. Nos guste o no nos guste, el tema es ese. La muerte de los niños por nacer. Son ellos los que podrán levantar la mano como se hacía en la antigua Roma en el Coliseo, con el dedo para arriba o el dedo para abajo. Perdón, así o así. En el Coliseo romano hay dos puertas y alguno estuvo y lo pudo ver. Uno se llamaba la puerta de la vida y otro se llamaba la puerta de la muerte por donde salían los gladiadores que habían vencido, y todos los que habían muerto los sacaban por la puerta de la muerte. Nosotros estamos en esta situación. Desde el que el presidente Macri autorizó el debate en el Congreso, al cual estoy presente, no por un gusto mío, sino por el matriarcado, me pidieron mi mujer, mi suegra, mi hija, la gente del interior, las chicas, las mujeres. El matriarcado me dijo, tenés que ir a hablar. Y bueno, acá estamos. Entonces, creo que el tema en la sociedad, desde que se ha implantado, en la Argentina se abrió una nueva grieta, una grieta terrible, es decir, una división entre los ciudadanos que están a favor de la vida y los que están a favor de la muerte. Esta grieta no es meramente social, política o económica. Es una grieta cultural, es una grieta entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte. El que vence en este duelo que se está realizando, decide el futuro del país y el futuro de los próximos millones de niños que serán por nacer. Si se vence el aborto, se abran las puertas. Podríamos decir que valdrá todo. Si se puede matar a un niño inocente en el vientre materno, ¿qué cosa impedirá la eutanasia el día de mañana? Con el aborto puedo decidir quién vive y quién no vive. El que tiene salud se salva. El que no goza de buena salud puede ser descartado. Lo propone la ley, los proyectos de ley. Es así, nos guste o no nos guste, malformaciones, síndrome Down, podrán condenarse a muerte. Así lo mismo con el caso del niño que es fruto de una violación. Yo pregunto a todos los que estamos acá adentro, ¿desde cuándo en la Argentina, en nuestra sociedad, los hijos pagan la culpa de los padres? No hay derecho, no hay derecho. Si los padres se equivocan, no pueden pagar los hijos y menos que menos con su vida. No hay límites para la cultura de la muerte. Lo hemos visto en Inglaterra, en el caso de Elfie Evans. Los doctores de la ley deciden que no pueden seguir viviendo porque su pecado, cuál fue haber nacido con una enfermedad, hay que desconectarlo y condenarlo a muerte. Acá se nombró, por quien hago también un momento de silencio, a Keila, en el caso de Keila, Keila Jones. Muere la madre y muere la hija. ¿Qué mal habían hecho? Ninguno. Pero la pregunta que yo me hago, estimados, es quién tiene en este momento la autoridad para decidir quién vive y quién nace. Ser diputado o ser senador permite esto. Por eso yo les hablo a los diputados, a los senadores, sean firmes a los que están a favor, a los que están indecisos, que tomen la decisión por la vida y a los que están a favor del aborto, que lo repiensen, lo tomen conciencia. Ahora, a ellos les hablo. Si un diputado tiene el poder sobre la vida o sobre la muerte, me pregunto por qué. Acá está el tema. El bien de los individuos, como en este caso la vida, y todo lo que estamos acá adentro sostenemos y estamos de acuerdo que la vida es un bien. ¿Sí o no? Es un bien. ¿Nos guste o no nos guste? La pregunta que yo me hago es ¿por qué se le puede negar a un niño en el vientre materno? ¿Por qué se le puede quitar ese bien que ya tiene en el vientre materno? ¿Por qué lo queremos poner como ley que autoriza obligatoriamente, no es obligatoria, lo sabemos, a quién lo quiere hacer? Por otra parte, sabemos que el orden jurídico en la Argentina es totalmente esto que estamos tratando, es anticonstitucional. Pero me quiero detener acá en una cosa. Señores diputados, a los que están a favor del aborto, nosotros no hablamos ni de miles, ni de muchos o de muchas, sino que hablamos de millones. La Argentina salió en millones a la calle a decir sí a la vida, no a la muerte, sí a la madre, sí a la protección integral de esa mujer que necesita la protección. Y esos son los argentinos que estuvieron caminando y acompañando a muchos diputados y a muchos senadores que salieron con nosotros. No hablamos de miles, ni de muchos, ni de muchas, hablamos de millones, porque más de 3 millones y medio de personas salieron a la calle en estos últimos días y en estos últimos meses. Ha sido un plebiscito a cielo abierto. Perdón. Nos pasa a todos. Veo que me aplauden las verdes, gracias. Ha sido un plebiscito. La gente, la gente me preguntaba y preguntaba en las marchas a quién voy a votar. Ahora votan ustedes. El año que viene vota la gente. Las cartas se están repartiendo. Har que ver quién tiene el A de espadas. No está todo dicho. No queremos concesiones. No queremos concesiones porque legal o ilegal el aborto mata igual. Aunque permitan la objeción de conciencia, el aborto es un delito. Aunque la niña de 13 años vaya con sus padres, el aborto mata igual. Aunque se permita el aborto solo hasta las 14 semanas, el aborto mata igual. ¿Sí? El año que viene vota la gente. Gracias. Gracias, Alejandro. Tiene la palabra José Miguel Vivanco, que es director de la División de las Américas de Human Rights Watch. Ha venido especialmente a exponer, por lo tanto, del extranjero, por lo tanto, tiene 20 minutos. Muchísimas, muchísimas gracias. Es para mí un honor participar en esta sesión ante el Congreso argentino. El propósito de mi exposición es presentar una reseña de los estándares internacionales en derechos humanos y derechos comparados, que esperamos que el Congreso argentino tome en consideración en este debate. Human Rights Watch es una organización internacional dedicada a la defensa de los derechos humanos a nivel global desde 1978. La organización es independiente e imparcial con respecto a organizaciones o movimientos políticos, religiosos o económicos. Nuestra sede central se encuentra en Nueva York y contamos con oficinas en múltiples capitales del mundo. Human Rights Watch considera que la despenalización del aborto constituye un avance clave y necesario para que Argentina cumpla con sus obligaciones jurídicas de derecho internacional de los derechos humanos. En primer lugar, quisiera explicar por qué no existe ningún obstáculo desde el punto de vista del derecho internacional para que Argentina despenalice el aborto. En segundo lugar, explicaré que, por el contrario, desde el punto de vista del derecho internacional, Argentina debería aprobar estas propuestas legislativas. Por último, quisiera abordar una perspectiva de derecho comparado para señalar que existe una tendencia a nivel global hacia la despenalización del aborto. Sin duda, existen desacuerdos éticos y biológicos sobre el comienzo de la vida humana. Sin embargo, en términos jurídicos, la despenalización del aborto no es incompatible con la protección del derecho a la vida. Quienes se oponen a esta iniciativa han invocado tres argumentos para sostener que la despenalización del aborto sería incompatible con el derecho a la vida. Explicaré por qué los tres argumentos son jurídicamente errados. En primer lugar, han apelado al artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho deberá ser protegido legalmente y, en general, dice el artículo, desde el momento de la concepción. No obstante, esta disposición no establece una regla categórica y los órganos interpretativos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos han sostenido que el artículo mencionado no reconoce un derecho absoluto a la vida antes del nacimiento. En 1981, en el caso Baby Bobby contra Estados Unidos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que las disposiciones sobre el derecho a la vida contempladas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre eran compatibles con el aborto. De forma similar, en el caso Artavia Murillo contra Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que no puede entenderse que los embriones sean personas a los efectos del artículo 4.1 de la Convención Americana. En segundo lugar, los opositores a la despenalización del aborto han invocado la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo artículo primero define como niño a todo ser humano menor de 18 años de edad. Emplean dos interpretaciones sobre este artículo, pero ambas carecen de solidez jurídica. Primero, interpretan el artículo sexto de la Convención a la luz del preámbulo que señala que el niño necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. Sin embargo, el Comité sobre Derechos del Niño, el máximo organismo autorizado para interpretar la Convención de los Derechos del Niño, ha señalado de forma reiterada y categórica que la despenalización del aborto no es incompatible con la Convención. Por el contrario, el Comité en Reiteradas Oportunidades ha llamado a los Estados a despenalizar el aborto para proteger los derechos humanos de las adolescentes. Por ejemplo, en una reciente observación de febrero de este año, el Comité de los Derechos del Niño exhortó a Guatemala a que, y cito, despenalice el aborto en todas las circunstancias y garantice el acceso de las adolescentes al aborto. Otra interpretación de quienes se oponen a la despenalización del aborto sostiene que debe tenerse en cuenta la declaración interpretativa que hizo el Estado argentino al ratificar la Convención sobre Derechos del Niño en 1990, según la cual el Estado declara que el artículo primero debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad. Sin embargo, este argumento confunde dos conceptos básicos de derecho internacional, reservas y declaraciones interpretativas. Las reservas modifican las obligaciones jurídicas de los estados al momento de ratificar un tratado. En cambio, las declaraciones interpretativas, como esta declaración interpretativa que hizo el Estado argentino frente a la Convención sobre Derechos del Niño, solamente señalan cómo el Estado entiende que debería interpretarse una disposición. En otras palabras, la declaración interpretativa de Argentina no tiene ninguna consecuencia sobre sus obligaciones legales, en tanto propone una interpretación incorrecta de la Convención de los Derechos del Niño. En tercer lugar, algunos opositores a la despenalización del aborto han sostenido que sería incompatible con el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, que exige al Congreso dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental. Así dice la Constitución Nacional. Me remito a las interpretaciones de juristas argentinos sobre los alcances de esta disposición. Sin embargo, quisiera aclarar dos puntos que me parecen de la mayor relevancia. Primero, que cualquier interpretación constitucional debe ser compatible y consistente con las obligaciones jurídicas internacionales de los Estados, incluyendo los derechos humanos de las mujeres a la vida y a la salud. Segundo, que aún si concediéramos que esta disposición no se refiere únicamente a la seguridad social y establece una obligación amplia de proteger la vida desde el embarazo, ello no haría que la despenalización del aborto sea necesariamente incompatible con la Constitución Nacional Argentina. De hecho, incluso en países en los que las constituciones nacionales protegen de forma explícita la vida prenatal desde el momento de la concepción, el derecho comparado ha reconocido que esta protección no es incompatible con la despenalización del aborto. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional alemán determinó en 1992 que, si bien la Constitución alemana protege el derecho a la vida del feto, dicha protección no es inconsistente con la despenalización del aborto. En efecto, los derechos como el derecho a la vida pueden protegerse de diversas maneras y perseguir penalmente a quienes presuntamente los violan es apenas una de esas. Pero hay muchas otras y lo cierto es que amenazar con encarcelar a las mujeres que interrumpen sus embarazos es una pésima manera de proteger la vida pues no contribuye a reducir la cantidad de abortos. Por el contrario, la penalización del aborto pone en riesgo los derechos de las mujeres incluyendo precisamente su derecho a la vida lo cual me lleva al segundo punto de esta exposición. La despenalización del aborto constituye un avance para los derechos humanos de las mujeres. Quisiera presentar dos motivos fundamentales por los cuales despenalizar el aborto sería un avance fundamental para los derechos humanos de las mujeres en Argentina. Primero, la penalización del aborto lleva a las mujeres a someterse a abortos inseguros. lo cual afecta su derecho a la vida y a la salud. En efecto, estas normas obligan a muchas mujeres a utilizar métodos inseguros para abortar e impiden la atención post-aborto. En segundo lugar, la despenalización del aborto permite garantizar el acceso al aborto en situaciones por ejemplo cuando el feto es inviable o el embarazo es producto de una violación. en las cuales obligar a una mujer a llevar adelante un embarazo es una afrenta a su dignidad y constituye un trato cruel, inhumano y degradante. En efecto, utilizar el derecho penal para forzar a las mujeres en circunstancias como estas a completar un embarazo les impone deberes insoportables y abrumadores que no son exigibles y que nunca deben ser exigibles en una sociedad democrática. Por estas y otras razones, los organismos internacionales encargados de interpretar los tratados internacionales ratificados por Argentina, incluyendo el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura han sostenido desde hace tiempo que penalizar el aborto y restringir su acceso viola los derechos humanos de mujeres y de niñas, incluidos sus derechos a la vida, a la salud y a no sufrir un trato cruel, inhumano y degradante. Por último, quisiera señalar que a nivel global existe una tendencia hacia expandir los supuestos en los cuales las mujeres pueden abortar. Desde el año 2000, 28 países han reformado su legislación sobre aborto. Todos ellos, salvo Nicaragua, ampliaron las causales en las cuales las mujeres pueden abortar legalmente. Por ejemplo, para proteger su salud o permitirles abortar durante un periodo específico del embarazo. Hace pocos días, el 26 de mayo, los irlandeses votaron de forma abrumadora en un referéndum para derogar una disposición constitucional que impedía una prohibición al aborto y permitir que el Parlamento regule el acceso al aborto legal en el país. Actualmente, casi todos los países europeos cuentan con legislación que reflejan fielmente los estándares internacionales en materia de derechos humanos que he mencionado y les permiten a las mujeres terminar sus embarazos en diversas circunstancias. Mientras tanto, los países, los pocos países donde todavía hay leyes restrictivas en materia de aborto son países en desarrollo. En Latinoamérica, el Distrito Federal de México reformó su legislación en 2007 para que las mujeres puedan someterse a abortos durante las primeras 12 semanas de embarazo. Uruguay aprobó una legislación similar en 2012. En 2017, Chile puso fin a la prohibición total al aborto y lo despenalizó en tres supuestos, a pesar de la oposición de su elite que es mayoritariamente conservadora. En países donde se prohíbe el aborto o solo se permite para salvar la vida de la mujer embarazada, la tasa de abortos es mayor que en aquellos donde el aborto está permitido. En los países que han despenalizado el aborto, la cantidad de abortos y las tasas de mortalidad materna disminuyeron. Por ejemplo, en España, la cantidad total de abortos disminuyó de 113.000 en 2010 cuando se despenalizó el aborto a 93.000 en 2016. En Uruguay, las tasas de mortalidad materna asociadas con abortos se redujeron del 37% en el periodo 2001-2005 al 8% en el periodo 2011-2005. 2015. En gran parte gracias a diversas políticas públicas, sociales y de salud para proteger a las mujeres, incluida, por supuesto, la despenalización del aborto. Para concluir, quisiera resaltar que Argentina encuentra, encuentra, se encuentra, perdón, ante una oportunidad histórica de abandonar el estatus quo de la penalización del aborto que le impone una carga enorme, innecesaria y discriminatoria a las mujeres y niñas del país y vulnera sus derechos humanos más fundamentales. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy amable. Invitamos ahora a Giselle Carino, directora regional de la Federación Internacional de Planificación de Familia, Región del Hemisferio Occidental. al tratarse de una invitación extranjera, es lo que me dicen, así es. Bueno, le vamos a dar diez minutos. Bien. Buenas tardes. Es un honor para mí estar aquí. Agradezco profundamente a quienes me invitaron a ser parte de este diálogo. Mi nombre es Giselle Carino, yo nací en Rosario, pero crecí en Brickman, que es al noreste de la provincia de Córdoba. Y hace más de 15 años que vivo en Nueva York. Estoy aquí como argentina, como mujer, como mamá, y en mi capacidad de directora regional para la Federación Internacional de Planificación de la Familia para las Américas. Para quienes no nos conocen, YPPF es una organización sin fines de lucro que lucha por la igualdad y los derechos sexuales y reproductivos en el contexto, en el marco de los derechos humanos. Nosotros trabajamos a nivel global con 170 ONGs, organizaciones no gubernamentales, que son autónomas, que son independientes y que se asocian a la Federación porque comparten esta lucha. Muchas de ellas, además, prestan servicios directos de salud a las mujeres. En las Américas trabajamos con 45 socios y tenemos presencia tanto en Latinoamérica como en el Caribe. Atendemos alrededor de 7 millones de personas en salud sexual y reproductiva cada año, 95% de esas son mujeres y alrededor de la mitad son mujeres menores de 25 años. Nosotros trabajamos en atención integral a la salud sexual y reproductiva, ¿no? Entonces, prestamos servicios de anticoncepción, diagnóstico, prevención y tratamiento de la violencia, cáncer cervical. En dos sitios en la región prestamos servicios de fertilización asistida, tenemos en varios sitios atendemos partos y también prestamos servicios de aborto legal y seguro cuando la ley lo permite. Eso constituye alrededor del 6% de los servicios que la YPPF presta en la región. El eje conductor de nuestro trabajo se centra en el reconocimiento del derecho de las mujeres a tomar decisiones libres, responsables, independientes sobre sus vidas y sobre su salud. Nuestro rol y el de nuestros equipos de salud es realmente acompañar esas decisiones y ser garantes de derechos. También quisiera decir que a mí me da mucho gusto estar aquí en este momento, no solo porque creo efectivamente que es una oportunidad histórica que se da en mi país, en Argentina, pero también como saben, el sábado pasado Irlanda acaba de votar un referéndum derrocando esta enmienda constitucional que limitaba la posibilidad de tener una ley de interrupción del embarazo y mandaba a sus mujeres al sufrimiento, a la clandestinidad y las que podían a otros países. Irlanda está haciendo historia y nos muestra que eso es posible. Irlanda es un país en cuyo el 80% de la población se autodenomina católica y acaba de votar con una mayoría abrumadora 66% en cada distrito electoral a favor del aborto legal y seguro. El contexto global es un contexto en donde está claro que los países con legislaciones liberales sobre el aborto tienden a ser los más desarrollados y aquellos con legislaciones más restrictivas no. en Argentina como dije esto es como una oportunidad histórica de saldar esta deuda que tenemos con las mujeres. Todo el mundo mira a Argentina en este momento están en todos los diarios del mundo para ver en qué lugar de la historia se para. La marea verde es claramente abrumadora y su voz es clara y contundente solo toca escucharla. Estoy aquí por tres razones fundamentales verdaderamente. Nosotros estamos a favor de la vida y de la salud. Como organización para quienes no nos conocen hemos sido pioneros en impulsar la anticoncepción hace más de 60 años para que las mujeres puedan decidir si tener hijos o no tenerlos con quién tenerlos con qué frecuencia si lo que dicen los estudios en el Lancet y en John Hopkins son ciertos que la anticoncepción es verdaderamente responsable por evitar alrededor del 40% de las muertes maternas hemos hecho gran parte de esta tarea en la región y en el mundo entero para estar a favor de la vida no solamente hay que decirlo hay que demostrarlo con hechos hemos respaldado la educación integral en sexualidad que sabemos que es clave para terminar con los mitos las normas sociales que son la base del machismo y la violencia una educación en sexualidad no cualquiera basada en la evidencia que hable de consentimiento que hable de poder que hable de igualdad tenemos datos concretos que muestran que este tipo de educación integral en sexualidad es cinco veces más efectiva en la reducción de los embarazos no deseados y en la prevención de las infecciones de transmisión sexual es decir estas intervenciones que nosotros desarrollamos son intervenciones que producen más y mejor vida en segundo lugar porque nosotros creemos firmemente que el aborto debe ser legal y debe ser seguro porque además la evidencia global nos muestra es absolutamente clara que esto disminuye la muerte materna no se puede tapar el sol con la mano ni esconderlo detrás de dogmas las cifras globales son claras pueden chequear cada uno de los puntos que traigo a colación con la evidencia científica donde el aborto es legal y seguro la mortalidad materna ha disminuido dramáticamente los abortos inseguros están concentrados el 97% de ellos en los países en vías de desarrollo según el último informe del Alan Goodmaker Institute hace exactamente un mes yo les invito a mirar la experiencia en profundidad de todos los países que despenalizaron el aborto pero en particular quiero enfocar nuestra atención en el caso de Uruguay donde luego del cambio de la ley en el 2012 la mortalidad materna baja siendo el país que le sigue a Canadá en mortalidad materna ni más ni menos también baja la mortalidad infantil de acuerdo con las cifras recién publicadas acabadas de publicar por el Ministerio de Salud después de 5 años de implementación de la ley de interrupción del embarazo esto tiene muchísimo sentido ¿no? porque cuando mueren las mamás ¿quiénes cuidan de los hijos? ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud en el 2012 cuando las mamás se mueren los hijos perecen las hijas perecen mucho más esta evidencia fue documentada por la Organización Mundial de la Salud en el 2012 disponible para quien quiera verla también entiendo que se ha presentado aquí la experiencia de México por parte de la doctora Rafael Esquiabón cuyo proceso y cuyas cifras son muy similares a las del Uruguay baja la mortalidad materna casi ninguna complicación reporte de alta satisfacción por parte de las usuarias incremento del acceso a la anticoncepción me hubiera encantado ver aquí el doctor Patricio Sangüesa que digo yo que es el artífice que ha liderado el proceso realmente de implementación de la ley en la Ciudad de México en 13 clínicas como saben la Ciudad de México es casi grande como un país también estoy aquí porque para nosotros este es un tema de justicia social nosotros como institución peleamos por este derecho como parte del paquete de atención básica de la cobertura universal en salud esto para nosotros es absolutamente clave el informe que acaba de publicar la Comisión Lancet sobre este tema dice que con el cambio de la ley no es suficiente que el sistema de salud debe integrar el servicio y las mujeres deben conocer sus derechos esto entonces no es un debate teórico han escuchado aquí miles historias los que pudimos tuvimos la suerte de poder seguirlas no en persona pero virtualmente una de las más conmovedoras para mí fue la mamá de Ana María Acevedo estas historias son claro producto de una sociedad que nos ha fallado y nos ha abandonado en el momento más vulnerable de nuestras vidas importante mencionar también la perversidad de la penalización que afecta mayormente a las mujeres pobres la realidad que nosotros vemos implica pensar la experiencia vivida por las 3.000 niñas menores de 15 años que dan a luz cada año en Argentina según las cifras de UNICEF y de reconocer que estos números son alarmantes porque sabemos que un impacto que un embarazo a una temprana edad tiene un impacto fuertísimo en la salud y en los proyectos de vida hay una campaña regional de hecho sobre este tema llamada niñas no madres que muestra este problema en la región y visibiliza pues las consecuencias de la maternidad forzada ¿se imaginan la tristeza de la maternidad forzada? ¿se la imaginan en una niña de 10 años? la realidad que nosotros vemos implica entender que los absolutos morales no toman tu mano mientras estás esperando en una sala de espera rogando que tu violador no te haya dejado embarazada la realidad significa que es absurdo que es cruel que es medieval que el Estado fuerce a una mujer a poner en peligro su vida y a forzarla a llevar un embarazo a cabo un embarazo que simplemente no desea la mayoría de nosotros me atrevo a decir no aceptaría esto para nuestras hijas un minuto la realidad es que estas leyes restrictivas como dije no conducen a la disminución de los abortos los vuelven enseguida los vuelven absolutamente inseguros entonces quería decirles también yo tengo dos hijos chicos ¿no? todas las noches que los duermo les hablo de Argentina de las cosas que me enorgullecen de Astor Piazola de Cortázar del dulce de leche y quiero poder decirles algún día ojalá pronto que este país que también es su país ha decidido tratar a las mujeres como iguales que no existe una igualdad sin una ley que respete la autonomía reproductiva de las mujeres la autonomía reproductiva no existe sin el aborto legal y seguro no podemos ser ciudadanas plenas sin este reconocimiento y si no hay plena ciudadanía no hay democracia y tampoco hay desarrollo termino diciendo que creo que tienen una oportunidad única si votan a favor de las mujeres estoy convencida que el mundo todo celebrará esta victoria la sociedad argentina está preparada para saldar esta deuda la opinión pública los respalda es una responsabilidad es la responsabilidad de mostrar que el progreso es para adelante y que nos incluye a todas muchas gracias muchísimas gracias vamos a invitar ahora a Marmora Ana Belén abogada y periodista coordinadora de Frente Joven que tocó bueno buenas tardes diputados y a todos hace ya más de un mes y medio que estamos debatiendo estos proyectos que intentan legalizar el aborto hoy debemos hacer un balance de qué es lo que este debate nos deja como sociedad en primer lugar hemos podido conocer más de cerca la tragedia del aborto porque es así el aborto es una tragedia ninguna mujer quiere ni debe pasar por un aborto y lo que durante estas semanas estuvimos debatiendo no es otra cosa que la legalización completa del aborto hasta el último momento del embarazo con fundamentos discriminatorios como el caso de malformación y absurdos como una solución facilista para la mujer pobre que no puede criar un hijo por favor diputados no se dejen engañar acá no estamos tratando los casos de violación estamos hablando del aborto el aborto que permite que se termine con la vida de chicos hasta el noveno mes en este sentido sigue siendo necesario recordarles señores diputados que hay evidencias claras y un amplio consenso de que desde la fecundación no existe otra cosa que un ser humano un ser humano que tiene derechos y que el aborto es un flagelo para la mujer no queremos pasar por un aborto no queremos ese trauma ninguna ninguna de nosotras se merece pasar por un aborto porque si incluso quienes hoy acá quieren que el aborto sea legal y que se pueda terminar con la vida de chicos que se deje sola las mujeres admiten que ninguna mujer quiere abortar y que el aborto en sí mismo es una tragedia una tragedia que debemos y podemos evitar este proyecto se basa en mitos y en una concepción ideológica que desconoce la ciencia y el derecho el derecho protege y consagra el derecho a vivir de todos y por tanto no se puede negar ese derecho a los seres humanos más vulnerables que son las embarazadas y también los niños y niñas por nacer no podemos caer en el absurdo de plantear una dialéctica sobre a quien de los dos salvamos es discriminatorio y retrógrado que hoy estemos hablando sobre quien puede vivir y quien no puede vivir y que sea así arbitrario por deseos el aborto es eso una solución falsa una solución retrógrada que solo nos desvía de los verdaderos problemas que hoy tenemos las mujeres y que aquí ya se han expuesto porque hay una realidad nos estamos muriendo nos están dejando morir pero es mentira que mueren miles de mujeres por aborto y esa falacia porque cualquier muerte es importante y nos importan todas las vidas pero esa falacia está silenciando que nos estamos muriendo queriendo tener a nuestros hijos que mueren miles de mujeres recién nacidas más de dos mil pero claro no de ellas no se habla y se oculta así una verdadera prioridad necesitamos un sistema de salud digno para dejar de morirnos mientras parimos o apenas nacemos en el hospital la sociedad está movilizada porque todos todos en esta sala queremos terminar con la mortalidad materna ¿qué nos deja este debate entonces? el despertar de una sociedad y ustedes también señores diputados y ustedes principalmente porque son hoy los que van a legislar y los que tienen que legislar es su deber para entender que es hora de trabajar todos juntos y proponer políticas de salud que mejoren la salud materna y que protejan especialmente a la maternidad vulnerable podemos y debemos proponer soluciones que salven las dos vidas y por eso no podemos desconocer ni silenciar que detrás de una mujer que aborta hay una pareja que la obligó una familia que le dio la espalda un jefe que presionó y un Estado que no acompañó el aborto también es la victoria de una sociedad machista que nos abandona que nos da la espalda que nos deja solas frente a un embarazo no planificado que no nos da otra opción el aborto es un fracaso social y también es una nueva forma de violencia contra nosotras las mujeres quienes trabajamos con las mujeres que viven en situación de vulnerabilidad acá en Argentina en nuestro país principalmente acá en Buenos Aires como es mi caso que en Frente Joven hace más de 8 años que trabajamos en distintos barrios sabemos cuáles son las necesidades de esas mujeres esas mujeres no quieren el aborto pero sí necesitan poder llegar a un hospital donde las atiendan y las traten con respeto con respeto y profesionalismo donde cuiden sus vidas para que ellas también puedan cuidarlas de sus hijos las mujeres pobres rechazan incluso la idea del aborto que en los hospitales les sugieren necesitamos menos abortar porque no vas a poder mantenerlo y más políticas efectivas y acompañamiento porque ellas ellas en su vulnerabilidad son quienes abrazan la vida y son ejemplo porque valoran y conocen que lo que llevan en sus vientres no es un conjunto de células es un hijo las mujeres pobres señores diputados necesitan salir de la pobreza la sociedad se manifestó en contra de una visión ideológica y minoritaria que nos intenta imponer el aborto como una solución con campañas millonarias que impulsan esta ley como política de descarte es arbitrario y discriminatorio que legislen sobre deseos y sobre el desecho selectivo de personas el aborto es una discriminación que mata a un niño y nos lastima a las mujeres para siempre quienes trabajamos en los barrios carenciados nos sentimos acompañados por esos más de 3 millones de argentinos que se manifestaron sin banderas políticas ni ideología para exigir a ustedes diputados que promuevan políticas efectivas a favor de las dos vidas fuimos millones y volveremos a hacerlo necesitamos terminar con esta dialéctica hipócrita de decidir arbitrariamente quién se salva y quién vive hoy podemos ser una sociedad más humana diputados hoy la mayoría de ustedes porque son mayoría los que defienden la vida están buscando que en este debate podamos empezar a trabajar en las soluciones reales pero algunos de ustedes aún no han manifestado lo que piensan o no han definido cuál es el futuro que quieren para la vida de las mujeres y los niños amenazados por esta ley necesitamos que nos representen y que sepan que cada una de las provincias también se ha expresado a favor de las dos vidas que las últimas encuestas reflejan que el 60% de los argentinos queremos políticas de salud y no aborto legal y que incluso en las encuestas también se muestra que quienes quieren el aborto son los hombres son mayoría de hombres los que hoy quieren el aborto porque es la victoria de una sociedad machista no tengan miedo porque el miedo proviene de la violencia de la presión política ideológica que hay detrás del aborto el miedo proviene de que estamos siendo agredidos muchas de nosotras e insultados solo por pensar distinto ya termino no silencien su compromiso con el pueblo tienen que legislar a favor de la vida de todos y hacer eco del reclamo que estamos haciendo hoy como sociedad estamos pidiendo leyes que no excluyan a nadie el debate termina hoy pero el desafío existe hace años y es hora de que nos pongamos a trabajar señores diputados les pedimos que hoy y siempre salvemos las dos vidas gracias Ana Belén invitamos ahora al señor John O'Brien él es presidente de Católicas por Decidir la organización reconocida a nivel mundial como defensora de los derechos de la salud reproductiva desde la perspectiva de la cultura fe y moralidad católica es una de las organizaciones que lideró el plebiscito en Irlanda y viene a contarnos la experiencia va a tener 20 minutos queridos colegas presidentes compañeras y compañeros déjenme decirles que agradecido estoy por tener el enorme privilegio de ser parte de haber sido invitado a compartir mi experiencia con este tema el aborto déjenme decir primero que el aborto puede ser una pregunta difícil puede constituir una pregunta difícil para mucha gente el tema del aborto no es uno que se nos presenta en blanco y negro cree que es mucho más importante traer luz que calor al debate sabe reconoce que en el interior de nuestras familias de nuestros trabajos de nuestros espacios hay visiones diversas sobre el tema y que lo que tenemos que traer es un esfuerzo compasivo de comprendernos la justicia social es un tema importantísimo para los católicos y las católicas alrededor del mundo sabemos perfectamente que los ricos pueden darle la vuelta a cualquier legislación que exista sobre el aborto en cualquier parte del mundo sabemos también que son las pobres las que sufren las consecuencias déjenme contarles una pequeña historia de un pequeño país cerca de Europa al costado de Europa Irlanda su propio país después de una lucha de varios años los irlandeses y las irlandesas ganaron su independencia del imperio británico en 1922 en 1949 su país fue declarado una república la pregunta era qué tipo de república qué tipo de política iba a ser llevada a cabo en este nuevo país un político solía decir que estaban creando un país católico para gente católica el problema era que no le preguntaron a los católicos qué tipo de país querían la jerarquía católica como el poder político dominante se sentía atraído gustado buscado por todo tipo de poderes los políticos abdicaron su responsabilidad de hacer un país para todos y en cambio este país pasó a ser una teocracia es decir un país para los católicos déjenme contarles un pequeño secreto las católicas irlandesas usan la anticoncepción por desgracia los irlandeses y las irlandesas también se separan se divorcian adivinen qué los irlandeses y las irlandesas también son gays transgénero pero nuestras leyes como Alicia en el País de las Maravillas nos contaban que no se podía ser gay no se podía tener acceso a la anticoncepción no se podía entonces los irlandeses y las irlandesas tuvieron otra pelea la pelea por la libertad la pelea porque cuando un matrimonio se termina hay que disolverlo la pelea por acceder la anticoncepción fue esta lucha la que nos permitió ver visibilizar a los gays y a las lesbianas de nuestro país cuando pasamos la ley de matrimonio igualitario en Irlanda en 1980 alrededor de 1980 la gente que estaba en contra de la legalización del aborto vio este cambio venir algo estaba pasando en la sociedad entonces crearon un referéndum y esto insertó una enmienda en la constitución que decía que el Estado debe proteger la vida desde la concepción en ese momento la gran mayoría de la gente no llegaba a comprender cómo esta enmienda iba a afectar la vida concreta de las personas cómo iba a cerrar los centros de atención para las mujeres que tenían dudas sobre su embarazo por ejemplo y cómo esta enmienda iba a censurar la información que llegaba al país ¿el aborto se terminó en Irlanda? no solo significó que 4.000 mujeres irlandesas cada año dejaban su país dejaban sus familias dejaban sus trabajos para buscar un servicio de aborto en otro país esa injusticia hizo que muchas mujeres irlandesas sufrieran de una manera enorme hubo el caso de una niña de 14 años que había sido violada que tuvo que pasar por un montón de procesos judiciales porque un juez que creía defender el Estado pensaba que esta niña debía llevar ese embarazo a término a pesar de su voluntad la atención en salud por parte de los profesionales de la salud fue tan inhibida por esta enmienda que le causó la muerte a un caso paradigmático de una mujer llamada Cavita que terminó muriendo por no haber recibido la atención médica necesaria para tratar su caso el caso de Cavita significó para los irlandeses y las irlandesas la causa que necesitaban para volver a posicionarse frente a este tema el 25 de mayo de este año las irlandesas tuvieron la oportunidad de votar el 66% de la gente que votó votó para el repeal de la 8ª amenda a la Constitución la gente votó que sí en el área rural las mujeres se unieron en esta lucha el 65.9% de los hombres votaron el 87% de los jóvenes menores de 24 años votaron para terminar con esta ley con esta enmienda entonces Irlanda es ahora libre le dio vía libre a sus legisladores para legislar sobre el tema del aborto legal y seguro les cuento que no eran los protestantes solos que votaron en Irlanda eran los católicos en el centro de la enseñanza católica está la idea de la conciencia no es que deberías seguir los dictados de tu conciencia como un católico como católico debes seguir a tu conciencia incluso si seguir a nuestra conciencia nos pone en conflicto con la jerarquía de la iglesia de la iglesia católica ¿es la enseñanza sobre el divorcio contracepción abortión ¿es recibido por los católicos los católicos? creo que los católicos decían que no no ha sido recibido por los católicos por eso tal vez hay algo malo con esta prohibición en el católicismo incluso cuando se refiere al divorcio a la anticoncepción a otros temas hay un principio que los católicos asumen que es el principio de si esta enseñanza se recibe o no los católicos y las católicas irlandesas siguen su conciencia con el entendimiento de que el feto no es una persona no significa bajo ningún punto de vista que no tienen respeto por la vida en el útero significa simplemente que no la confunden con la autonomía y la conciencia de las mujeres pero entonces ¿cómo hacemos leyes? ¿cómo legislamos cuando tenemos tantas diferencias en relación al aborto? el Consejo Vaticano II refuerza la idea de que nosotros como católicos tenemos que respetar a las creencias de personas de otra fe no necesitamos que las leyes sigan la enseñanza de la jerarquía católica necesitamos que las leyes respeten las conciencias individuales de los individuos se imagina que la mayoría de la gente que abortó en Irlanda a favor de que se legisle sobre el tema piensa que quizás no necesite nunca un aborto incluso si creen que lo necesitan es posible que continúen con ese embarazo porque para ellos es lo que deben hacer aquí el punto es respetar que cada uno tiene que poder tomar esa decisión en sus propios términos en su propio país de su propia forma en Argentina como saben medio millón de abortos ocurren cada año alrededor del 40% de los embarazos y la mortalidad materna debido al aborto constituye una de las primeras causas de muerte materna acerca del 30% de la mortalidad materna se debe al aborto clandestino e inseguro ¿qué tipo de sociedad queremos crear en Irlanda y qué tipo de sociedad vas a elegir? yo creo en un estado secular un estado secular no es un estado antireligio un estado secular permite la libertad de religión y la libertad de no tener una religión creo que es muy importante que pensamos sobre cómo el otro se trató si tienes la libertad de decidir si tienes la libertad de escribir tu propio autor tu propia vida eso es una muy noble y preciosa para que nos deseemos de un otro cree fundamentalmente que nos tenemos que preguntar sobre el otro si el otro tiene la capacidad la posibilidad de escribir su propio destino les deseo las mejor de las suertes en estas deliberaciones es fantástico ver la democracia en acción les deseo muchísima suerte gracias muchas gracias John thanks John gracias a la traductora también tiene la palabra la doctora Ana Belén Mármora abogada y periodista coordinadora del Frente Joven perdón entonces Damacia Méndez Tronge abogada mediadora familiar del Frente Joven Buenas tardes a todos. Gracias por invitarme para esta exposición. Hoy quiero hablar desde mi experiencia profesional como abogada, pero también desde mi experiencia personal como madre adoptiva de los tres hijos que tenemos con mi marido. Estoy convencida de que ninguna mujer embarazada tiene la obligación de ejercer la maternidad. Y también creo que muchas mujeres ejercen la maternidad y son madres sin haber estado nunca embarazadas. Yo soy una de ellas. Entiendo que haya niñas, adolescentes y mujeres que no pueden o no desean ejercer su maternidad ante un embarazo no deseado. En estos casos, ellas tienen la posibilidad de elegir libremente dar a su hijo en adopción, que es la opción vigente en el Código Civil y Comercial de la Nación y que respeta la Convención de los Derechos del Niño y la Constitución de la Nación Argentina. Quiero contarles la historia de Joana, que a sus 17 años, estudiante universitaria, se enteró que estaba embarazada y todas sus ilusiones se vinieron abajo. En ese momento de su vida no podía pensar en un hijo y mucho menos hacerse cargo de él. Lloró muchísimo. Estaba con su novio que no sabía cómo ayudarla. Cómo ayudar a Joana. Los dos se sentían muy solos, desamparados, frente a un posible aborto que hasta ese momento era la única opción que tenían. Ellos pidieron ayuda y encontraron respuestas, información, acompañamiento y mucha contención. Con una ecografía, Joana descubrió que ese bebé ya tenía un corazón que latía con fuerza y con muchas ganas de vivir. Decidida por la adopción, antes de su nacimiento, avisó al servicio social de su deseo. Y a los pocos días, esa beba fue adoptada judicialmente por una familia. Joana me escribió esto para ustedes. Tomar el camino rápido puede llegar a parecer muy fácil, pero no lo es. Cuando recibís a tu bebé en brazos y lo ves a los ojos, solo querés que siempre esté bien. Y se te hace ilógico el haber pensado alguna vez el no darle la oportunidad de vivir. Y sigue. Hay otras alternativas. Lamentablemente no hay mucha información al respecto. Y es necesario que todos sepamos qué opciones tenemos. No tuve ningún daño físico, ni psíquico, ni social. Y nunca me sentí obligada a seguir con mi embarazo. Nosotros quisimos darle en adopción porque sabemos que existen muchas familias que no pueden tener hijos y tienen mucho amor para ofrecer. Ahora, cinco años después, nosotros seguimos estudiando, madurando, construyendo nuestro futuro y sabiendo que hicimos bien. Quiero compartir con ustedes también el testimonio de mi hijo, el mayor, que tiene 17 años y es estudiante de secundario. Cuando comenzó este debate, escribió en su red social, Hace varios años, para una mujer, yo fui un problema. Soy y vivo consciente de que o fui un error o para ella no era el momento indicado de mi llegada. Sé también que ella decidió quedarme en adopción era lo mejor para mí y gracias a eso vivo y soy feliz. Como ven, las palabras de mi hijo me conmueven profundamente. Por eso también me duele cuando se estigmatiza como abandónicas a las mujeres que quieren dar a su bebé en adopción. Las maltratan, las tildan de irresponsables y por eso huyen en el intento, porque les dicen que esa opción no existe. Las mujeres que dan voluntariamente a su hijo en adopción buscan lo mejor que les pueden dar a ese hijo en ese momento. Son mujeres valientes, heroicas y merecen el más profundo y sincero de nuestros respetos, como es el caso de Joana que les conté recién. Es cierto que hay mucho para trabajar, hacer corregir y aprender sobre la adopción. Hay muchos proyectos que estudiar, como los que buscan la posibilidad de dar en adopción desde el embarazo o el 0800 nacional y público que propone Evelyn Rodríguez. Para orientar, acompañar a las mujeres con embarazos no deseados o incluso hasta es necesaria la creación de juzgados exclusivos de niñas, niñas y adolescentes y de adopción con jueces, asistentes sociales, psicólogos, tutores, defensores menores capacitados en esta tan delicada tarea que es siempre urgente y necesitan en todos los casos su resolución inmediata. Pero no es necesario crear nuevas leyes para dar alternativas a las mujeres vulnerables con embarazos no deseados. Ya existen esas leyes. Lo que pasa es que la política de protección de derechos ante estos casos impone a la mujer o a su familia de origen o ampliada que se haga cargo de ese niño o niña nacido en cualquier caso o situación. Con esta política se omite deliberadamente dar a conocer u ofrecer la opción de la adopción que ella pudiera desear o manifestar voluntariamente como se estipula en la ley de adopción vigente en el Código Civil, en sus artículos 607, inciso B y 625, inciso C. Es necesario ofrecer esta opción a todos y en todos los casos. Que la mujer, su familia y la sociedad la conozcan. Ya que esta sola posibilidad les va a dar la fortaleza para ejercer la maternidad o la libertad para dar a su hijo en adopción con la convicción de que está haciendo lo mejor para ese menor. Finalmente, y en caso de adoptar y concretar la adopción el Estado solo deberá ayudar a la mujer a realizar un trabajo de reparación ya que la adopción no tiene las terribles consecuencias físicas, psíquicas y emocionales de un aborto provocado. Y así tendrán la posibilidad y tal vez algún día de recibir a un niño o niña ya adulto que los buscará para decirles gracias por haberme dejado vivir. Como lo sienten mis hijos. Un minuto. Como lo hago yo como madre adoptiva que agradezco profundamente a esas tres mujeres que tuvieron a mis hijos y a su entorno que las ayudó a seguir adelante con el embarazo dándoles la posibilidad de crecer en familia. Para finalizar les digo señor Presidente de la Nación señores y señores diputados y senadores no es suficiente decir que están a favor de la vida todos lo estamos y yo creo sinceramente que ninguna mujer desea abortar. Debemos dar todas las soluciones y opciones vigentes y no sumar más problemas como el aborto que no es una solución en cambio si lo es la adopción que es legal segura y gratuita. Cuidemos todas las vidas durante toda la vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Damacia. Tiene la palabra Daniel Goyan ex ministro de salud de la Nación. Gracias. Gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas gracias por la invitación bueno creo que es el último día estamos llegando al final de dos meses de muchas opiniones que se han escuchado en este recinto más de 700 me han dicho y creo que que es una hora de quizás ponerse a pensar qué es lo que vamos a hacer qué es lo que van a hacer ustedes como diputados de la Nación y en ese sentido yo creo que cualquier diputado o diputada pretende siempre que las leyes que pueda que puedan salir de este parlamento modifiquen una realidad creo que lo que se se procura siempre es modificar la realidad y por supuesto modificarla para mejor y entonces yo no lo voy a dejar por secretaría pero seguramente ustedes lo escucharon más de una vez y acá se dijo hace un ratito la enorme cantidad de evidencia científica que hay en el mundo y en nuestro país para tener la plena convicción de que voten lo que voten ustedes las mujeres que decidan hacerse un aborto lo van a seguir haciendo y voten lo que voten ustedes las mujeres que decidan seguir adelante con su embarazo y ese es el derecho a decidir y también es plausible por supuesto claro como no lo van a hacer así esto es importante tenerlo en cuenta porque si no estamos hablando de cosas que no van a suceder que son puramente cuestiones voluntaristas no van a suceder no va a suceder que si ustedes votan una ley por la cual se legaliza el embarazo todas las mujeres salgan corriendo a hacerse un aborto no va a suceder y si votan una ley que legalice las mujeres que decidan seguir adelante con su embarazo lo van a poder hacer digo esto entonces porque pensamos y entonces ¿qué es lo que podemos modificar? bueno hay un punto que creo que no tiene demasiadas discusiones y así ha quedado expresado aquí por lo menos en lo formal aquí porque en otros ámbitos no ha sido tan así hay un punto en el que todos estaríamos de acuerdo por supuesto que podemos hacer una ley que ponga muchísima potencia en la educación en la prevención en la promoción y en todo lo que el estado debe hacer para garantizar eso y eso va a ser y seguramente que en el mediano y largo plazo podamos tener una disminución de la cantidad de embarazos no planificados digamos quien no quiera tener un embarazo si hay mucha educación en eso creo que estamos de acuerdo todos por lo menos en la formalidad ahora ¿qué otra cosa podemos modificar? ¿qué otra cosa es modificable? que las mujeres pobres que no pueden acceder a un aborto seguro se sigan muriendo entonces cuando se vote esta ley si sale negativa el año que viene o el otro los legisladores van a seguir recibiendo información de investigaciones de estudios que le van a decir que en realidad las mujeres siguen haciendo abortos y yo pienso que ahí debería haber algún tipo de frustración porque como decía al principio uno vota para mejorar una situación bueno no va a pasar si ustedes no votan positivamente esta ley las cosas van a seguir como ahora y ahí va a haber un sentido de frustración pero también y paralelamente ustedes van a ir recibiendo datos sí precisos no ya de investigaciones de que hay mujeres que se siguen muriendo por no haber votado esta ley hay pienso yo que más que una sensación de frustración puede instalarse una sensación de angustia por no haber evitado lo que es evitable esto es muy importante es muy importante que lo tengan presente porque es lo que les va a pasar es lo que les va a pasar van a ver más adelante que a pesar si la ley no sale van a ver más adelante que las mujeres siguen haciendo abortos toda la evidencia científica y los datos en el mundo lo demuestran pero van a tener que cargar en cierta manera con la responsabilidad de no haber actuado para evitar lo que sí era evitable y que es que las mujeres pobres las que no pueden acceder a un aborto seguro se sigan muriendo se habló mucho recién del caso de Irlanda creo que es un caso maravilloso porque en un país como se dijo del 77 78% de población que se dice católica más del 66% pudo discernir esto pudo separar la paja del trigo pudo discernir exactamente esto y poder discernir esto es lo que los llevó a evitar muchas cosas muchas inequidades y evitar que 170 mil irlandesas en los últimos 35 años deban irse a Inglaterra o a otros países para practicarse un aborto bueno a partir de ahora lo van a poder hacer en Irlanda creo que este es el punto de discusión si quieren sacar una ley que cambie la realidad para mejor la evidencia científica toda así lo demuestra yo voy a dejar acá por secretaría los datos creo que ya los tienen si quieren votar una ley que mejore la situación para mejor la única manera es votar la ley que le garantice a todas las mujeres que pueden acceder a un aborto seguro y eso no es otra cosa que el aborto legal gracias gracias Daniel tiene la palabra la licenciada Ruth Penacini psicóloga en representación de la asociación civil hay vida en Jesús centro familiar bueno buenas noches antes de empezar una reflexión con respecto a lo que dijo mi predecesor entonces según el criterio del doctor Goyán tendríamos que derogar el código penal porque delito sigue habiendo y de todos los tipos y de todos los colores y yo les puedo decir que sí que hay un montón de cosas que se pueden hacer para mejorar la situación actual y no necesariamente legalizar el aborto sí creo que se han propuesto un montón de cosas desde este lugar en cuanto a la educación sexual a la anticoncepción a la ley de adopción todas esas cosas se pueden mejorar para bajar los niveles de aborto sin necesidad de legalizarlo ahora me voy a dedicar a lo que yo vine a hablar a lo largo de este debate se han rebatido científica técnica legal y filosóficamente concepciones erróneas tales como es mi cuerpo no hay vida todavía no es una persona tengo derecho a elegir comprobando que desde el momento mismo de la concepción hay un ser humano distinto al cuerpo de su madre con el mismo derecho que ella a ser tratado como persona y que el derecho de la madre a elegir termina cuando comienza el derecho del hijo a vivir ahora queda en base a las evidencias tomar una decisión y de eso es lo que yo quiero reflexionar de la toma de decisiones he escuchado demasiadas veces en este debate dentro y fuera de este lugar que en este tema hay que dejar las convicciones personales los principios a un lado yo quiero decirles que eso es imposible somos seres éticos por naturaleza la dimensión ética es inherente al ser humano y atraviesa cada área y aspecto del individuo siempre que tomamos una decisión lo hacemos desde una posición éticamente definida si no lo hacemos en base a nuestros valores quiere decir que otros nos están imponiendo los suyos cada individuo forma su sistema de valores que podrá diferir del de los demás pero también hay normas y principios generales que forman el sistema axiológico colectivo los valores de la sociedad sin estos valores nuestra convivencia sería caótica y difícilmente sostenible estos valores sociales son aquellos derechos que se encuentran amparados por nuestra constitución nacional y por todo nuestro sistema jurídico entre ellos el derecho a que la vida sea protegida desde el momento mismo de la concepción por eso mismo va en contra de nuestra propia naturaleza sostener que una decisión tan trascendente como esta debe ser tomada dejando fuera los principios la dimensión valorativa no puede ser aislada para tomar una decisión que afecta no solo el presente sino también el futuro de nuestro país esto atenta contra nuestra identidad como comunidad y nos aleja de nuestros objetivos como nación afianzar la justicia promover el bienestar en general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y también para nuestra posteridad como dice el preámbulo de nuestra constitución de qué sirven los valores y principios si no se ponen en práctica a la hora de tomar decisiones que afecten a muchos los abrazamos y sostenemos en nuestro discurso pero debemos soltarlos al momento de decidir por la vida de los más indefensos los principios nos marcan el camino nos identifican y nos llevan hacia el tipo de personas y de nación que queremos ser la brújula de este honorable congreso de la nación es la constitución nacional y por ella debe ser guiado el aborto provocado aunque no parezca es la salida rápida a una problemática sumamente compleja solo elimina una consecuencia indeseada de un acto en la mayoría de veces impulsivo no meditado dejando a la mujer que lo realiza en las mismas condiciones en las que se encontraba antes sumándole una tremenda carga cuya secuela se pueden conocer en los numerosos estudios del síndrome postaborto la falta de educación la pobreza la marginalidad la falta de trabajo y de una red de contención no se borran con dicha práctica la despenalización tampoco cambia ninguna de estas condiciones y por eso debemos trabajar como sociedad en la búsqueda de soluciones superadoras que vayan al centro de la problemática que resguarden la vida de todos evitando en primer lugar los embarazos no deseados por medio de la educación y la anticoncepción y que contengan tanto a los padres como a la persona por nacer cuando el embarazo ya se produjo con planes efectivos de sostén social y económico para la familia afectada trabajar en un sistema de adopción dinámico y eficiente también es fundamental los valores no son entes aislados sino que se ubican en una jerarquía que establece una escala de prioridades por eso al tomar una decisión es importante evaluar que el valor implicado en ellas es coherente con los demás en cualquier escala de valores aún implícitamente aparece la vida humana y no es posible que haya otro valor que lo supere en importancia como sociedad argentina sostenemos muchos valores la solidaridad la igualdad la justicia social como comunidad no podemos ser indiferentes e incoherentes descuidando la vida misma también podemos comparar el valor de dos vidas humanas alguna vale más que otra el supuesto derecho a decidir de la mujer es más importante que la vida misma de su hijo como un ser humano a quien la vida le fue dada desde afuera porque no fue el mismo quien se determinó su existencia puede juzgar la vida de otro ser humano nuestra ley suprema sostiene que está abolida la pena de muerte en nuestro país no es el aborto la pena de muerte más justificada señores diputados cada uno de ustedes hizo un juramento al comenzar su mandato comprometiéndose a desempeñar fielmente su cargo y literalmente obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la constitución nacional cada uno eligió sus testigos aquellos ante quienes iban a responder y van a responder por el cumplimiento de su función algunos eligieron hacerlo ante la patria otros ante Dios no es un mero formalismo el mensaje simbólico detrás de ese juramento es me hago cargo de mis acciones y respondo por ellas ante los demás sabiendo que tienen consecuencias somos millones de argentinos que reclamamos que legislen fundamentados en valores que no dejen a un lado sus convicciones millones de argentinos elegimos y elegiremos nuestros representantes de acuerdo a esos valores hoy la patria y Dios que son los testigos que ustedes eligieron son testigos que delante de ustedes tienen para elegir la vida de todos o la muerte de muchos les pedimos que y les demandamos que elijan la vida por la Argentina de hoy y por la vida de las generaciones que vienen muchas gracias muchas gracias tiene la palabra la licenciada Liliana Hendel periodista psicóloga coordinadora de la red internacional de periodistas con visión de género muchísimas gracias muchas gracias me siento honrada por ser parte del grupo que desde este atril defiende los derechos básicos de las personas que eligen vivir en democracia el derecho a la autonomía a la intimidad y a la libertad para decidir acerca de la propia vida también pasó por aquí el grupo que se opone a esta premisa definiéndose en contra del aborto legal a diferencia de otras personas que buscaron puntos en común entre ambos grupos debo decir que no encuentro acuerdos posibles por lo que el desafío de quienes legislan será generar derechos que incluyan ambas posiciones de eso se trata la democracia no obligará la aprobación del proyecto de la campaña a ninguna mujer a abortar nadie debería obligar a ninguna mujer a mi hija a mis nietas a ser madres si no lo desean no están ni mi hija ni mis nietas en el grupo de las que corren el riesgo de morir estoy aquí para reivindicar su derecho a desear a gozar a decidir lo que consideren mejor en cada momento de sus vidas así lo han hecho los varones desde el inicio de los tiempos la paternidad obligatoria no existe como concepto sin embargo un embrión requiere de un varón y una mujer para producirse este es un tema de género no estoy sola en este lugar me anteceden las ancestras que lucharon por la libertad y los derechos de las mujeres pero además me acompañan mis compañeras y compañeros de la red internacional de periodistas con visión de género en Argentina hablo de y desde el periodismo a pesar de los despidos de la precarización y de los cierres de medios ese periodismo que sostiene una agenda donde los derechos de las personas están por encima de todas las otras noticias el derecho a la información lo sabemos nos es retaseado son demasiadas las mujeres y niñas que violentadas desconocen que las asisten derechos que el Estado debe cumplir la gran mayoría de las tradiciones culturales ubica a las mujeres en un lugar de inferioridad que es precisamente el lugar de donde decidimos irnos el sistema patriarcal insiste desde hace siglos utiliza su fuerza imponiendo su ideología en discursos en los medios de comunicación en las escuelas para generar una pretendida mística de la femineidad de la maternidad de la heterosexualidad obligatoria negando o desautorizando las palabras y los deseos que se generan por fuerza por fuera de los pactos heteronormativos los fundamentalismos religiosos son como hemos visto en estos días una pieza ineludible para sostener el sistema de opresión dice el titular de la nación del 28 de mayo aborto el debate entra en la recta final denuncian presiones de la iglesia en el mismo texto dice la presión más clara se produjo en Tucumán donde el obispo Carlos Sánchez mencionó por su nombre de pila a los diputados nacionales de esa provincia y les pidió que voten a favor de la vida en mi barrio eso se llama apretada la militancia activa de las mujeres organizadas y el feminismo con todas sus diferencias han logrado hoy hacer pública la autonomía que ya ejercíamos privadamente ya no es en secreto que abortamos ya no es en voz baja que nos pasamos los datos hoy decimos yo aborté y encontramos en la web datos del misoprostol cambiamos nuestro lugar en el curso de la historia tomen nota por favor diputadas y diputados sin embargo ya lo hemos visto aquí en este tiempo no todo cambió las fuerzas sobrevivientes de la inquisición que hoy se oponen a la legalización del aborto son las mismas que alientan que en las escuelas se imparta catequesis en vez de educación sexual integral también se opusieron al divorcio a la patria potesta compartida por supuesto al matrimonio igualitario a la ley de identidad de género somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar ese grupo es el nieto de los que nos quemaban los dos grupos existen desde siempre el poder sin embargo siempre lo tuvieron ellos prueba de ello es que se invisibiliza nuestra existencia está claro sin embargo que un grupo intenta mejorar la condición de vida y asegurar la calidad democrático de un estado que se proclama laico el otro no lo llamamos con corrección los antiderechos el intento de imposición autoritaria se expresó en este recinto y también en la presencia de estos grupos en las habitaciones en los hospitales donde las niñas esperan que se les haga una práctica la del aborto contemplada por la ley desde el lugar de los antiderechos hemos escuchado hablar de asesinato pero vamos hablando mejor ya no nos llaman asesinas no parece muy posible que alguna de nosotras sea detenida por instigación a la violencia ni las muchas expositoras que relataron sus abortos paguen el precio penal de tal acción nadie podría imaginar un recinto donde tantas mujeres pasaran por aquí para decir yo asesiné yo asesiné yo asesiné y no pasara nada poner en contexto es lo que los antiderechos no hacen escuchamos la voz del patriarcado hablemos del reclamo de la legalización del aborto pero no nos dejemos engatusar ubiquémoslo en el escenario correcto fuera de los ámbitos morales y confesionales señalemos el permanente obstáculo para acceder a justicia educación y salud hemos escuchado aquí una enorme cantidad de propuestas que deberían ser tomadas en cuenta y yo les pregunto ¿por qué no lo hicieron hasta ahora? o las ideas tan maravillosas aparecieron en este último mes como muy bien lo ha señalado Rita Segato ninguna sociedad trata a sus mujeres tan bien como trata a sus varones el verdadero delito invisibilizado no es la práctica de la interrupción del embarazo sino el incumplimiento del estado de la debida diligencia el aborto es legal en la Argentina por causales desde 1921 y el sistema obstaculiza su acceso al desconocer la obligación de atención y protección nos mienten nos mienten con descaro mirándonos a los ojos y nos dicen la frase preferida del patriarcado es por tu propio bien te lo decimos porque estás confundida hoy lo escuchamos toda la tarde y toda la mañana las mujeres están confundidas necesitan que les expliquemos y que las acompañemos tu tiempo por favor así le dijeron a Ana María Acevedo mientras le negaban los medicamentos que le hubieran salvado la vida nos mienten cuando dicen cuidamos las dos vidas nos mienten cuando hablan de ética indignidad no necesitamos que nos tutelen tomamos nuestras propias decisiones cuando la abstracción deviene caso concreto los defensores del feto desaparecen son inventores de síndromes el síndrome de alienación parental que le saca los hijos a las madres protectoras y los entrega a los abusadores síndrome post aborto no existe he acompañado a cientos de mujeres y he pasado todos los datos y les aseguro que no lo he visto jamás y también soy psicóloga exactamente igual que ustedes el trauma se produce en cada persona de manera particular nos mienten y son profundamente democráticos por último solo quiero hablarles a quienes tienen que decidir quienes tienen miedo de tomar asumir el costo y están contando porotos a pesar de que tienen ya decidido para su vida personal que han legalizado el aborto hace rato miren a las chicas en las plazas miren los pañuelos verdes son los que van a votar chicas y chicos que quieren un mundo con derechos el aborto debe ser una realidad porque es un tema de derechos las mujeres ya ganamos es bueno que diputadas y diputados que van a votar se den cuenta y no se queden afuera de esto gracias gracias Liliana tiene la palabra Adela Segarra diputada nacional mandato cumplido trabajadora social bueno buenas noches a todos la verdad que es un orgullo estar en esta audiencia me conmueve y me conmueve estar en estos momentos finales de este próximo debate que estimo que será el 13 de junio en la cámara yo pensé mucho y pienso mucho esto que a veces nos atribuyen a las mujeres que somos dispersas que no podemos concentrarnos que es alguna forma de subestimarnos yo creo que las mujeres asumimos múltiples roles que que esos múltiples roles nos permiten ver la realidad de una manera distinta nos permiten analizar los problemas también de una manera distinta y creo que esa multiplicidad de roles fundamentalmente nos permite articular lo público y lo privado de una manera distintiva y creo que cuando hablamos de aborto también hablamos de cómo articular lo público con lo privado por supuesto que estoy totalmente convencida que es una falsa dicotomía enfrentar el aborto a la vida que no es aborto versus vida porque ya se ha dicho acá que desde 1921 ya se plantearon causales que permiten el aborto en nuestro país y en en el 2012 la Suprema la Corte Suprema reafirmó y volvió a interpretar el artículo 86 del código penal y especificó los causales respecto a los abortos no punibles por eso esta no es una contradicción yo creo que no podemos ser hipócritas frente al aborto que el aborto atravesó a todas nuestras generaciones nuestras abuelas hicieron abortos nuestras madres nuestras tías nosotras nuestras amigas ¿quién de nosotros no acompañó una situación o asistió frente a una situación de aborto? lo hicimos lo hicimos muchísimas veces y creo que no podemos ser hipócritas frente a eso creo que el aborto también atraviesa distintos sectores sociales que las mujeres de clase alta de clase media y que las mujeres pobres se realizan también abortos creo sí que son las mujeres pobres las que sufren por los abortos clandestinos son las mujeres pobres las que mueren frente a los abortos clandestinos y son las mujeres pobres las que incrementan el índice de mortalidad materna que es uno de los más altos por motivo de aborto entonces frente a eso creo que nosotros tenemos que tener claro que la decisión de una mujer respecto a decidir o no continuar con un embarazo no es una decisión de índole personal acá es donde nuevamente las mujeres entendemos que lo privado y lo público se articulan no es un problema de conciencia individual que una mujer pueda decidir acerca de continuar o no su embarazo tiene que ver con un tema que el Estado tiene que contemplar es un hecho que tiene que referir a esa decisión y a esa mujer a la salud a la salud pública estoy convencida de que la mujer tiene que ser el eje central del sistema de atención primaria de salud en ese lugar es donde tiene que estar cuidada la mujer para que pueda decidir libremente las mujeres estamos formateadas para cuidar a nuestros hijos para cuidar a nuestros nietos para cuidar a nuestras parejas pero no ejercitamos el derecho a cuidarnos nosotras mismas y es el Estado responsable de garantizar ese cuidado es el Estado el que tiene que prevalecer y permitir ese derecho y que ese derecho se consagre yo estoy convencida de que eso es así sin embargo tenemos un sistema de salud que también sigue estigmatizando a las mujeres pobres que aún es hipócrita frente a aquellos médicos que son objetores de conciencia y que practican abortos clandestinos en clínicas privadas porque eso existe existe en todas las ciudades y esto está ocurriendo no puede el sistema de salud seguir invirtiendo sus prioridades tanto en lo económico como en lo académico la atención primaria tiene que fortalecerse no puede seguir existiendo aún en nuestro sistema de salud violencia obstétrica eso también hay que revertirlo y yo me pregunto si algunas de estas cuestiones que aún prevalecen en el sistema de salud no son aún más traumáticas que un embarazo porque se habla mucho del trauma post-aborto y en realidad sigue prevaleciendo en nuestro sistema de salud situaciones que la hacen vulnerable a la mujer y que también le generan situaciones de conflicto personal y situaciones que son aún más traumáticas que poder decidir acerca de continuar o no con un embarazo yo como digo en esta multiplicidad de roles como trabajadora social como ex diputada quiero decir que acompañé durante 8 años el proyecto de la campaña que en dos oportunidades me tocó ser la primera firmante que encabezaba este proyecto y creo que a lo largo de los años hemos ido avanzando en el debate del aborto y en la cantidad de firmas y que si avanzamos en ese debate es porque cada vez aumentó y se incrementó más la participación de todas las mujeres yo para finalizar quiero decir que como mujer yo fui y decidí ser madre adolescente en plena dictadura militar tenía 17 años cuando decidí tener un hijo tuve mi primer hijo a los 17 años y lo decidí y siento orgullo de mi generación que se comprometió con la lucha por los derechos de igualdad y justicia de todo nuestro pueblo sin embargo quiero decir que en esta última década el movimiento de mujeres ha avanzado y nos ha permitido a nosotras mujeres ser cada vez más protagonistas de los derechos que tienen que ver con denunciar el patriarcado que tienen que ver con la justicia y la igualdad de todas las mujeres incluso este movimiento de mujeres ha permitido que nosotras mujeres militantes de otra generación podamos desterrar algunos de nuestros viejas dogmas así que agradecer al movimiento de mujeres y por supuesto a la campaña por ser parte y por permitirme ser protagonista de estas luchas muchísimas gracias muchas gracias Adela tiene la palabra Benjamín Richards profesor en filosofía buenas tardes o buenas noches pertenecemos a una generación que se caracteriza por la búsqueda de la inclusión esta característica es lo que en latín se conoce como et 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 en latín significa y pero cuando en una oración aparece dos veces significa no solo sino también es decir no solo esto sino también aquello es la forma de unir dos ideas que se reclaman es inclusión esto se contrapone a la fórmula también en latín out out que significa o esto o lo otro pero no las dos a la vez esta forma no es inclusiva sino exclusiva afirma una y niega la otra por ejemplo o estar dormido o estar despierto son dos estados que se excluyen mutuamente les hablo de esto porque me llamó la atención que en este debate algunas voces manifestaron que debemos separar la política de la verdad que debemos excluirlas no incluirlas o política o verdad pero no las dos a la vez como si fueran dos realidades que se excluyen mutuamente creo que esta separación es perjudicial para la política más que elegir por dejar una de lado debemos incluir todas las visiones para tener una mirada más amplia no solo política sino también verdad esta inclusión es fundamental para la vida en democracia pensemos en valores que son importantes para nuestra generación tomemos por ejemplo la libertad somos libres podemos elegir y esto es verdad para afirmar que la libertad es un derecho fundamental de la democracia necesitamos la verdad porque si no fuese verdad que somos libres no tendríamos libertad podríamos objetar que toda verdad es relativa pero si fuese así entonces mi libertad también sería relativa pero la realidad de que somos libres es una verdad por eso sin verdad no hay libertad lo mismo sucede con la tolerancia si no fuese verdad que debemos respetar a los demás no tendríamos que ser tolerantes si excluimos la verdad de la política obtenemos una sociedad sin libertad y sin tolerancia si pedimos políticas que garanticen estos valores es evidente que la política necesita la verdad necesitamos incluirlas no excluirlas necesitamos política y verdad en este debate se hace mención se hace mención a muchas verdades es verdad que hay mujeres que abortan mujeres que mueren sin atención médica mujeres embarazadas en situaciones vulnerables y de riesgo todo esto es verdad pero también es verdad la realidad del niño o la niña en el vientre de su madre es verdad que desde el momento de la concepción posee una carga genética única y distinta a la de la madre y que desde la concepción hasta el nacimiento no hay cambios cualitativos en el feto solo hay cambios cuantitativos es decir es el desarrollo del mismo sujeto de principio a fin del embarazo todo esto también es verdad estas verdades que acabamos de mencionar no se excluyen sino que son verdades que se incluyen porque están unidas en la misma realidad la verdad no es parcial porque no sería toda la verdad la verdad es completa una generación inclusiva requiere la inclusión de todas las partes necesita toda la verdad entonces para legislar acerca de estas situaciones de vulnerabilidad y de riesgo es necesario unir la política y la verdad no separarlas unirlas el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo no incluye toda la verdad porque no considera la verdad del niño por nacer hace muy bien en contemplar el drama de la mujer pero no contempla la totalidad del drama el Estado debería promover políticas públicas de salud que contemplen la verdad completa y no parcializada seamos inclusivos no exclusivos necesitamos una política tolerante e inclusiva que no mire a una de las partes del problema dejando la otra de lado y contemple el drama en toda su complejidad necesitamos una política que no solo considere la libertad sino también la vida y la verdad no hay libertad sin vida y no hay política sin verdad necesitamos política y verdad muchas gracias muchas gracias Benjamín tiene la palabra Julieta Bosch licenciada en historia máster en educación especialista en planificación y gestión de proyectos educativos representa a la institución fundación más vida de la localidad o de la ciudad en realidad de Tandil Buenas noches soy también madre de cinco hijos a principios de 2016 comenzó a funcionar en el hospital Santa Marina de Tandil el servicio de consejería e interrupción legal del embarazo ILE esta consejería funcionaba sin médico obstetra ya que todos en el hospital son objetores de conciencia por mi trabajo como voluntaria tuve la oportunidad de conocer cómo trabajaba esa consejería Melina tiene una historia de abusos y abandonos por eso tiene problemas de depresión en 2016 Melina queda embarazada y ante lo inesperado tiene una fuerte recaída en su salud mental no se siente capaz de enfrentar ese embarazo está tan deprimida que queda internada en salud mental del hospital la aíslan de sus parientes nadie puede ir a visitarla pero hasta allí sí se acercan los miembros de la consejería y sabiendo del estado de vulnerabilidad y de soledad en la que se encontraba le dicen que lo mejor para ella era un aborto y aunque estaba internada en salud mental es decir sin capacidad para poder tomar una decisión tan trascendental la instan a firmar el consentimiento informado no lo hace enseguida espera la madre desesperada acude a nosotros quiere ver a Melina y no se lo permiten y sabe que su hija está siendo presionada para abortar un llamado al director del hospital arregla las cosas y al día siguiente Melina es dada de alta ella nos recibió hablamos un largo rato y le ofrecimos contención y apoyo lloró mucho pero decidió continuar con su embarazo ya en su casa recibió un llamado telefónico desde la consejería para ofrecerle llevarla a Buenos Aires a practicarse el aborto pero ella lo rechazó desde nuestra institución se la acompañó durante todo durante todo el embarazo y se la sigue acompañando hasta hoy acá va una frase de ella cuando lo miro pienso qué sería de mí si no lo tuviera estaría deprimida tirada en la cama aislarla aprovecharse de su estado anímico llamarla por teléfono ejercer presión para que aborte eso es lo que hizo la consejería la mujer su salud mental ¿a quién le importa? todo lo que buscan es lograr el trofeo sangriento del aborto y después la dejan sola si esto son capaces de hacer cuando el aborto no es legal en Argentina ¿cuánto más harán el día que se legalice? estas consejerías invocan el artículo 86 del código penal como su encuadre legal pero olvidan la última parte de ese mismo artículo el aborto no será punible si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios me pregunto ¿qué otros medios le ofrecieron a Melina? nosotros solo le ofrecimos un abrazo y un poco de contención y decidió continuar el embarazo era eso lo que necesitaba no un aborto en mayo de 2016 perdón de 2017 las integrantes de la consejería ILE son entrevistadas por un portal de noticias de Tandil y celebrando los más de 100 abortos entre otras cosas dicen el hospital es un espacio hostil porque el servicio de ginecología y obstetricia es objetor de conciencia y ante la pregunta de ¿qué pasa si el caso no encuadra dentro de lo que define la ley para intervenir? responden lo que pasa es que la salud es una definición muy amplia en general encuadran casi todas o por su cuestión socioeconómica o por su situación familiar o por su proyecto de vida por todo y orgullosamente declaran el número de interrupciones realizadas es de bastante más de 100 estas declaraciones nos adelantan lo que será la realidad una vez aprobada esta ley presiones a los médicos hostiles ya que se dicen objetores de conciencia abortos hasta el último mes por cualquier causal aumentos en el número de abortos etcétera alarmados por esta situación Más Vida Tandil realizó múltiples acciones entre las que se destaca un proyecto que presentamos en el consejo deliberante que tiene un dictamen favorable de la comisión de salud y que debe seguir su curso para transformarse en ordenanza este proyecto bien puede ser tomado a nivel nacional y convertirse en una alternativa frente al embarazo vulnerable proponemos la creación de la unidad de atención a la mujer embarazada la UAME esta unidad deberá funcionar en los hospitales públicos y estará constituida por un equipo interdisciplinario y miembros de ONGs en calidad de voluntarios comprometidos en la defensa de la vida de la madre y del niño por nacer entre otras tareas deberá realizar los exámenes y ecografías necesarios para establecer la existencia de un embarazo y la buena salud fetal brindar información completa y veraz sobre las consecuencias físicas y psíquicas del aborto ofrecer apoyo material afectivo acompañamiento familiar y medidas de prevención de posible violencia doméstica plantear a la madre la posibilidad de la adopción y asesorarla sobre esa alternativa en definitiva la UAME será esos otros medios que el código penal pide y le dará toda la información necesaria para tomar una decisión realmente libre e intentará solucionar los verdaderos problemas de esa mujer el aborto no le solucionará ninguno me viene ahora a la cabeza las palabras de Milán Kundera es culpable el ignorante en estos días hemos escuchado cientos de ponencias lamentablemente la asistencia de los diputados fue muy escasa se habló sobre el origen de la vida humana y la maravilla del desarrollo fetal un minuto pero siguen repitiendo que el aborto solo se trata del cuerpo de la mujer acaso este es el cuerpo de la mujer no es un pequeño miembro de la familia humana quien es el que niega la evidencia quien es el que se maneja por creencias nosotros se analizaron cifras sobre el aumento exponencial de los abortos en los países que lo legalizaron pero siguen repitiendo que la legalización disminuye la cantidad de abortos felicitaciones al ministro de salud encontró los únicos dos países donde disminuye pero olvidó la enorme mayoría donde ocurrió lo inverso no se olviden hoy la información hoy está al alcance de todos y la podemos chequear nosotros simples ciudadanos sin asesores ni sueldos de diputados accedimos a los datos de los ministerios de muchísimos países e hicimos una presentación que queda a disposición de ustedes su tiempo por favor voy terminando se escucharon testimonios e investigaciones sobre los daños que producen que producen el aborto en un alto porcentaje de mujeres pero siguen insistiendo que es necesario para su salud psíquica no existe ni un solo trabajo científico que demuestre los beneficios del aborto para la salud psíquica y en cambio existen decenas que demuestran lo contrario se ha demostrado la inconstitucionalidad de estos proyectos pero invocan recomendaciones de organismos internacionales como si no fuéramos una nación soberana y se olvidan de la protección al no nacido que nuestras leyes garantizan entonces ¿es culpable el ignorante? señores diputados es su responsabilidad escuchar e investigar su ignorancia será la causa de muerte de millones de argentinos por eso les digo sí es culpable el ignorante y que Dios y la patria se lo demanden muchas gracias muchas gracias le vamos a dar la palabra a un segundo porque la verdad que a esta altura del día la licenciada Sonia Tessa licenciada en comunicación social de la universidad nacional de Rosario y periodista actualmente es secretaria de redacción de Rosario 12 además soy petisa buenas noches quiero agradecer a la diputada Lucila de Ponti por invitarme a participar de estas jornadas históricas en las que el poder legislativo empieza a saldar una deuda con las mujeres y con todas las personas con capacidad de gestar también quiero agradecer a la campaña nacional por el derecho al aborto esta articulación es un orgullo porque demostró que la heterogeneidad fue una fortaleza para lograr la despenalización social es emocionante ver a las pibas que llevan sus pañuelos verdes como una insignia con la que suben al colectivo andan en bicicleta y multiplican la demanda por el derecho a decidir vengo de Rosario una ciudad donde no mueren mujeres por aborto desde 2012 eso no fue un milagro sino el resultado de políticas públicas que impulsaron y reclamaron organizaciones de mujeres antes hubo muertas todavía las hay en todo el país porque más allá del esfuerzo para relativizar los datos que vienen haciendo los sectores que quieren mantener la penalización las estadísticas demuestran que hay entre 350 y 500 mil abortos por año es una evidencia todas y todos conocemos y hemos acompañado a alguien que abortó es cierto que el número de fallecidas descendió como ya se ha dicho fue consecuencia de la activa movilización de las mujeres para que se cumpla el aborto legal por causales vigente desde 1921 y también del misoprostol del que nos apropiamos las mujeres para salvar nuestras vidas cada muerta por aborto clandestino cada una con su historia y sus proyectos truncos es una vergüenza para la democracia argentina demuestra que la mitad de la población es tutelada solo como aparatos reproductivos y no como ciudadanas porque legalizar el aborto es reconocernos como personas autónomas libres y deseantes es especialmente conmovedor que acá en este ámbito muchas mujeres hayan podido decir yo aborté esta tarde misma es la experiencia que se escuchó en estas audiencias lo que retumba por encima de los sólidos argumentos científicos que también se escucharon lo hemos dicho actrices académicas militantes de barrios populares políticas estudiantes obreras periodistas intelectuales las mujeres abortamos aún a riesgo de nuestra vida nuestra libertad y nuestra salud tener un hijo es un acontecimiento demasiado importante en la vida de una mujer para hacerlo de cualquier manera en cualquier condición yo también aborté cuando tenía 16 años olvidé algunos detalles pero no a mi padre diciendo yo me muero si a esta nena le pasa algo cuando recorríamos clínicas clandestinales al alcance del bolsillo de dos docentes fui una privilegiada no lo fue Soledad una chica de 19 años que vivía en Puerto General San Martín cerca de Rosario que se gastó el plan social para interrumpir el embarazo y ni siquiera le pudo contar a su mamá que lo había hecho inmersa en la vergüenza que imponen la penalización y entonces también la sanción social conté su historia en 2003 cuando entrevisté a Julia su mamá no fue privilegiada Silvia supo estaba secuestrada cuando quedó embarazada de múltiples violaciones de genocidas Juan Calixto Perizzotti titular del centro clandestino de detención donde ella estaba dijo que se debía subsanar el error años después entrevisté a Silvia y ella me dijo que hubiera sido mucho peor que lo obligaran a continuar con ese embarazo Silvia fue víctima de un asesinato político en 2010 no fue privilegiada Karina de Rosario tenía 30 años estaba llena de proyectos vivía en una casilla con sus tres hijos Matías Flavio y Emilce Karina trabajaba como niñera y su marido la violentaba ella tampoco pudo decirle a nadie que se había hecho un aborto fue al hospital después del aborto le resentaron el ibuprofeno volvió a su casa dos días después llegó a otro hospital con una infección generalizada murió el 20 de febrero de 2009 entrevisté a sus hermanas Verónica y Marta pocos días después ellas querían justificar lo hecho por Karina presumían la mirada sancionatoria aunque también reconocían que a veces cuando te enterás de que estás embarazada te querés matar por estas historias en las que se sumó la vergüenza al dolor saludamos que la campaña haya logrado sacar del clóset a esta práctica y reconocemos a las compañeras de la línea aborto más información menos riesgos y a socorristas en red que le pusieron el cuerpo a difundir el uso del misoprostol como consecuencia del activismo muchas pudieron abortar más acompañadas no solo por sus íntimas y así salir del estigma porque razones para abortar hay infinitas y eso se puede leer por ejemplo en un libro fundamental que se llama Código Rosa relato sobre abortos de Diana Belfiori ese es el agradecimiento eterno que tenemos muchas mujeres al activismo que el aborto haya dejado de ser tabú que ya no signifique sobre todo contar muertas si para los antiderechos 43 fallecidas en 2016 por una causa absolutamente evitable es un número reducido para nosotras son compañeras que deberían estar vivas porque cuando hablan de salvar dos vidas lo que esconde su argumento es que están dispuestos a priorizar una la del feto que no existe fuera de la otra sobre la de la mujer que tiene su propia vida nos sacrifican en el altar de la supremacía del poder de la jerarquía eclesiástica como rectora moral del estado y si estas jornadas son tan importantes es porque al llegar acá nuestras experiencias de abortos pueden lograr un estatuto de legalidad que nos permita tomar decisiones a todas las personas gestantes más allá de las circunstancias a las que nos embarazamos sin miedo vergüenza ni culpa la clandestinidad es un negocio lo es para el laboratorio que comercializa el misoprostol en una presentación que no es adecuada pero aún así establece precios siderales porque sabe para qué se usa es también un negocio para una corporación médica que resistió la aplicación del misoprostol que las mujeres venimos haciendo por prepotencia de derechos somos un país mirado con atención por el mundo por su movimiento de mujeres lesbianas trans y travestis potente diverso movilizado el rechazo a la violencia machista se plasmó en 2015 en ni una menos que se apropia de la calle y está cambiando la vida cotidiana como ocurre con las revoluciones tiene sus detractores activos hemos recorrido 32 encuentros nacionales de mujeres en los que pudimos transversalizar nuestros reclamos a lo largo y ancho del país señoras diputadas señores diputados esperamos de ustedes que puedan entender el valor que tiene para una mujer la decisión sobre su vida así como el código penal no le pide a una persona que está en riesgo que priorice la vida del otro por sobre la propia existe la figura de la legítima defensa los convoco a entender que cuando nos enteramos de que estamos embarazadas muchas de nosotras tenemos que elegir entre el aborto y nuestra vida como en cualquier ley que amplía derechos legalizar el aborto es una apuesta a la libertad se ha dicho hasta el cansancio nadie obligará a nadie a abortar la ley en un estado laico es para todas no nos obliguen a las personas con capacidad de gestar a vivir en la clandestinidad muchas gracias Sonia tiene la palabra la doctora Marina Gil abogada en representación de la institución abrazo por dar vida buenas noches antes que nada quería aclarar que soy abogada y asesoro asociaciones civiles y si bien una de las asociaciones es esa no significa que represente a la misma quiero dejarlo aclarado porque esta es una posición tomada como abogada y como diplomada en gestión pública muy bien gracias bien bueno y en esta posición lo que voy a intentar dejar sentado es si que nos enfoquemos a la protección de la vida para ello si voy a remitir al doctor Gustavo Botti que es presidente de la sociedad argentina de medicina reproductiva donde cuando se considera que comienza la vida humana o sea si nosotros queremos sacar una ley de aborto necesariamente tenemos que saber cuando comienza la vida humana para luego remitir al concepto de persona sujeto de derecho para el doctor Botti la vida empieza desde el momento de la identificación de los pronúcleos masculinos y femeninos o sea al segundo día de la fecundación de allí ya es un nuevo genoma y eso ya sería una vida potencial que si se dan las condiciones apropiadas puede darnos un nacido vivo alude también dicho profesional a que existe otra postura que dice que la vida comienza desde el día 14 que se produce la primera actividad neuronal por eso se lo llama conceptus o preemvión a los 14 días previos a esta actividad neuronal o sea que el comienzo de la vida citando ese criterio de actividad neuronal sería desde los 14 días desde la fertilización que sería el resultante en ese mismo momento de la beta positiva o sea de la mujer cuando se encuentra en estado de embarazo entonces por analogía si una persona muere cuando cesa la actividad neurológica también empieza a vivir cuando esa actividad neurológica comienza coincidiría así con la primera subunidad beta positiva que es medible en sangre materna que como vida según el doctor Botti y según mi opinión merece ser respetada y tratada con el cuidado de la ética y bioética correspondiente así la ciencia médica muestra que el embrión por más que dependa transitoriamente aunque de modo decisivo del organismo de la mujer para sobrevivir resulta una vida humana y con entidad genética propia con independencia de esta y no como una forma de dependencia de la cual se puede fundar un derecho absoluto de la mujer para decidir sobre la vida o la muerte del niño o niña por nacer dicho esto no hay duda que las cédulas las cédulas del hombre y la mujer se unen para dar vida y no son células de la madre ni son las células del padre ni son una yunta posición de las dos sino que lo que estamos hablando es de una constitución genética única entonces jurídicamente cuando comienza la existencia de la persona humana bueno nadie hoy duda que comienza la persona humana y eso lo tenemos en el artículo 19 del código civil y comercial de la nación con tan solo tres años de vigencia donde establece que el comienzo de la vida humana y cuando se es persona se es a través de la concepción uno puede discutir en cuanto al término concepción si esa concepción comienza con la implantación del embrión en el útero de la mujer o bien con la simple fecundación del óvulo y el espermatozoide pero lo que no se puede discutir es que la fecundación principia a la personalidad no hay una postura y consenso científico médico que hoy determine que el comienzo de la persona sea de la semana 12 o 14 de la concepción en el seno materno o a posteriori de esas 14 semanas y también me pregunto si un embrión de 12 semanas acaso no posee características de humanidad es persona también podríamos relacionarlo el artículo 24 del código civil porque nuestro ordenamiento es un ordenamiento coherente donde no se puede no se puede tener normas aisladas sino que tenemos una pirámide jurídica derechos que resultan prioritarios a los demás y esto lo relacionamos también con el artículo 24 del código civil donde toma al niño por nacer como una persona incapaz y sujeto también de tutela jurídica no debemos olvidar el artículo 75 y cinso 22 de la constitución nacional que establece también que el niño por su falta de madurez física y mental necesita protección legal tanto antes como después del nacimiento convención que nuestro derecho argentino ratifica donde entiende por niño todo ser humano desde la concepción esto lo que hablamos es cuando hablamos de la convención de los derechos de los niños y niñas ahora bien no se puede adoptar un criterio de permisión absoluta del aborto como se pretende y que el embrión sea considerado parte del cuerpo de la madre como si fuese una vesícula o un hígado que se puede separar no se lo puede considerar que no es persona y por otra parte y adhiero a las palabras del doctor Sahués la convención americana sobre derechos humanos dispone en su artículo cuarto primer párrafo que toda persona tiene derecho a que se le respete su vida un minuto bien ¿cuál sería el debate? el debate es la mortalidad materna y en la protección de las dos vidas claro está que la mortalidad materna es un problema de salud de derechos humanos ahora bien esa mortalidad se encuentra caracterizada por injustas asimetrías sociales en el derecho de la salud sexual y reproductiva de la mujer a vulneraciones tanto de derechos económicos sociales y culturales de modo tal que existe una obligación política de enfrentar ese desafío obligando a diseñar estrategias de intervención social mediante un sistema multidisciplinario multisectorial orientado a reducir esa mortalidad materna la muerte materna no son resultantes son una resultante perdón de cadenas de eventos y muchos de ellos pueden ser preenunciados previsibles y evitables lo que solicito al Congreso es que tenga en cuenta que necesitamos políticas públicas de causas y no defectos las fallas en el acceso de información en la salud reproductiva de la mujer la baja calidad de vida en los grupos vulnerables y postergados una situación de pobreza que día a día crece y el hecho y la circunstancia que hoy en día las mujeres no cuenten en los servicios asistenciales con los distintos medios anticonceptivos no podemos tener una ley de aborto cuando en realidad también existen circunstancias excepcionales que están contempladas en el código penal de las cuales no se están cumpliendo entonces deberíamos poner énfasis en que realmente esa la ley no sea letra muerta y se pueda ejecutar de esa manera cumpliríamos también su tiempo por favor perdón de esa manera cumpliríamos el artículo 75 y ciso 23 en cuanto a poder respetar a los grupos vulnerables y que tengan el mismo derecho a ejercer de manera material los derechos que contempla la constitución nada más gracias muchas gracias tiene la palabra Sofía Siveki estudiante presidenta del colegio Federico García Lorca hola bueno buenas noches nosotros los estudiantes vemos día a día en nuestros lugares de estudio como se vulneran los derechos de las personas con capacidad gestante vemos como no se cumple la ley de educación sexual integral como se nos niega información fundamental para poder decidir sobre nuestros propios cuerpos se le pide a las pibas que no queden embarazadas cuando en la gran mayoría de los colegios jamás habló de métodos anticonceptivos a su vez con el desfinanciamiento de la salud pública los anticonceptivos no alcanzan y son cada vez más complicados de conseguir se intenta sacar a las adolescentes de este debate nos dicen que pensamos con la bombacha que estamos siendo manipuladas coaccionadas pero somos nosotras las que acompañamos a nuestras amigas y a nuestras compañeras a abortar somos nosotras las que vimos el terror en sus caras cuando se enteraron que estaban embarazadas y también las que las vieron arriesgar sus vidas para poder terminar con ese embarazo uno de los puntos fundamentales de este proyecto es la autonomía progresiva que dice que todas las personas con capacidad gestante a partir de los 13 años van a poder decidir sobre sus propios cuerpos vimos a a madres y a padres preocupados diciendo que no querían que sus hijas tengan la posibilidad de abortar solas abortar sola es abortar en la clandestinidad es sentir vergüenza es sentir culpa las pías de 13 14 15 años hoy en día abortan y se ven obligadas a hacerlo realmente solas por miedo a terminar presas como Belén o criminalizadas o humilladas o marginadas como tantas otras algo que indudablemente las pone en riesgo dejar a las pibas menores fuera del marco legal no solamente es absurdo sino que es peligroso nosotras también sufrimos el machismo las relaciones violentas los golpes el acoso no estamos exentas del sistema estamos luchando contra él desde chicas se nos viene imponiendo que tener sexo siendo mujer es razón para ser castigadas que es algo que no nos pertenece y que jamás vamos a disfrutar nos enseñan a ser mamás a limpiar a cocinar y hoy nos enseñamos entre todas a romper con cada uno de esos mandatos a entender que el sexo es consentido y seguro o no es a recuperar y a reclamar el goce de nuestros propios cuerpos y a comprender que nada ni nadie puede imponernos algo que no deseamos y un embarazo no es la excepción estamos cansadas de tanta hipocresía se plantea que toda vida es sagrada menos la nuestra menos la de las pibas que mueren intentando decidir sobre sus propios cuerpos en la capital federal hay 2200 adolescentes madres y padres intentando terminar el secundario porque eso es a lo que nos vemos forzadas las pibas a intentar no tenemos nada garantizado ni nuestra educación ni nuestro título secundario ni nuestra salud ni siquiera nuestra propia autonomía se practican alrededor de 500.000 abortos clandestinos por año 60.000 de los cuales terminan en complicaciones e internaciones en hospitales públicos los abortos ocurren y van a seguir ocurriendo dejemos de mencionarlos como un problema porque el problema real es la clandestinidad en la que nos vemos obligadas a practicarlos la culpabilización que sufren las mujeres que abortan es similar si no idéntica a la que sufrimos todas cada vez que nos dicen que el señor que nos manoseó en el colectivo lo hizo por nuestra pollera o cada vez que nos dicen que el golpe que recibimos fue porque no éramos buenas novias porque el sistema siempre nos culpa a nosotras no fuimos lo suficientemente cuidadosas buenas sumisas ubicadas se castiga a toda mujer que plantee que su placer está por fuera del sistema está por fuera de lo establecido a todas las que deciden no conformarse ni quedarse quietas a las que hacen política y a las que disputan poder y es por esto que no cabe dudas que el aborto seguro legal y gratuito es un hecho de justicia social en los colegios el pañuelo verde es nuestra bandera y los argumentos son claros durante tanto tiempo se nos hizo creer que las decisiones sobre nuestros cuerpos no serán ajenas y que teníamos que conformarnos con eso hoy luchamos por nuestra libertad luchamos para cambiar la historia las adolescentes que se suele tildar de chiquitas y de incapaces nos organizamos para luchar formamos comisiones de género en cada centro de estudiantes donde pudimos por fin expresarnos contar nuestras problemáticas nuestros miedos y en cada encuentro de esas comisiones de género se repetía lo mismo los testimonios eran cada vez más similares no sabía que podía decirle que no me dijo que si nos cuidábamos era porque no lo quería fuimos a lo de una vecina y lo solucionamos pero me infecté y terminé internada y así puedo seguir contando relatos por horas como también puedo contar las historias de mis compañeras mis compañeras madres que se enfrentaron a un sistema que no quería incluirlas que las re-victimizaba una y otra vez que les decía que eran putas que eran trolas que se lo habían buscado que se lo merecían que tenían que bancársela se trata de hacer creer que las escuelas y las estudiantes estamos exentas del sistema cuando nosotras que sabemos que estamos más inmersas que nunca nos ocupamos de transformarlo escribimos un protocolo de violencia de género dimos talleres de educación sexual integral recorrimos hospitales enteros en busca de anticonceptivos hace años que las estudiantes venimos haciendo lo que le corresponde al Estado es por eso que no estamos acá para pedirles permiso para tener sexo ni para decir sobre nuestros propios cuerpos y ni siquiera para abortar estamos acá para pedirles a los diputados y a las diputadas que legislen para que hacerlo no nos cueste la vida muchas gracias muchas gracias Sofía tiene la palabra Julia Richards madre de tres hijos tenemos que escribir la Isabela gracias 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 ¿Cómo fue que me enteré que tenía cáncer? Volvía caminando a mi casa y en una esquina aproveché el semáforo para abrir el sobre con un resultado médico. Tumores malignos, metástasis. Instantáneamente me toqué la panza, estaba embarazada de pocas semanas. En ese momento el mundo se detuvo, dejé de escuchar el ruido de la calle y solo sentía mi corazón latiendo, fuertísimo. Estaba petrificada. Créanme que eso es miedo, es mucho miedo. En eso alguien me avisa que el semáforo ya estaba en verde. Era mi hijo, Rafa, de dos años y medio, que junto con mi hijo Agustín, de un año, me miraban perplejos ante mi cara. Si el miedo que tenía era real, tanto lo fue el desgarro de angustia que me atravesó cuando los vi mirarme así. Rafa seguía mirando a mis ojos y yo solo podía pensar que por nada del mundo los quería dejar sin madre. Nunca se me cruzó siquiera por un segundo abortar. Yo tenía tres hijos vivos e iba a cuidar a los tres, y a mí también. Mi cáncer es hormonodependiente, con lo cual las hormonas que aumentan durante el embarazo también aceleraban el cáncer. Tenía muy claro que el bebé dentro de mi panza no me causaba el cáncer, ni tenía que pagar por ello. Tuve la suerte de tener dos médicos excepcionales que haciendo honor a su profesión y vocación cuidaron mi salud y la salud de mi bebé. El doctor Gonzalo Recondo fue el oncólogo que dirigió mi tratamiento siguiendo todas las recomendaciones médicas internacionales para casos como el mío. Se puede tratar el cáncer estando embarazada. Es mentira que sí o sí haya que abortar para curarse. Aún estando embarazada, me operaron para extraer los tumores e incluso recibí de las quimioterapias más fuertes sin nunca tener que suspender el tratamiento. Mi obstetra, el doctor Ernesto Beruti, cuidó siempre la salud de mi bebé. Y cuando vio que Elena estaba lista, adelantaron el parto. Elena nació prematura pero completamente sana y solo pasó un tiempo en neo para subir de peso. Incluso nació con pelo, siendo que yo estaba toda pelada. Ni el cáncer ni la quimio le causaron daño. Gracias al avance de la medicina, los bebés se pueden sacar antes cuando la vida de la madre corre algún riesgo. ¿No es mucho más lógico, sano y humano, sacar al bebé vivo con una cesárea que matarlo ahí dentro y luego sacarlo a pedazos? Yo continué con más quimioterapias y operaciones y aún continúo con tratamiento. Elena es una chica sana y feliz que disfruta de la vida. Publicaron mi historia y comenzaron a escribirme mujeres en la misma situación, algunas de las cuales les habían aconsejado abortar. Pero al leer mi historia cambiaron de médico y como yo hicieron el tratamiento embarazadas. Y ellas y sus hijos están muy bien. Es impresionante que con el avance de la ciencia médica, la vida de una persona inocente dependa de la temerosidad de algunos médicos. Por más que cada caso tenga su complejidad, siempre se debe procurar proteger las dos vidas. Dijo Abel Albino acá mismo, matar no tiene nada que ver con la medicina, que es el arte de curar. También dijo, mucha gente habla del aborto, pero pocos han visto uno. El periodismo, sobre todo la televisión, se alegró de que se dé este debate, pero casi ningún medio se animó a mostrar un aborto. ¿Por qué? Si es que lo vamos a debatir, es lo primero que deberían mostrar. Si para algunos no se trata de una persona, sino que es solo la extracción de un conjunto de células, ¿por qué no lo muestran? Quien quiera debatir con la verdad, tiene que tener el coraje de verlo y mostrarlo. Para los impresionables, no es necesario ver sangre, pueden verlo a través de un ecógrafo. En internet, el doctor Nathanson mostró algunos abortos a través de ecografías. Se escuchan argumentos diciendo que es una vida humana, y otros diciendo que no lo es. Mírenlo ustedes mismos y fíjense qué es lo que ven. Cuando se habla de aborto, se utilizan eufemismos, pero la realidad es que en un aborto lo más importante es que el bebé nazca muerto. Y como el bebé está vivo, hay que matarlo, pero adentro. Como lo han visto en ecografías, un bebé de 12 semanas ya se mueve, y cuando se lo aborta con misoprostol, puede incluso nacer con vida. Cuando después de las 12 semanas introducen un aspirador y lo matan despedazándolo, el bebé siente todo, está vivo mientras lo hacen. Si llega el tercer trimestre y se lo aborta quitando el líquido amniótico e introduciendo solución salina, lo queman vivo. ¿No creen que se retuerce de dolor? No les dan anestesia antes. Si lo hacen nacer de nalgas y antes de sacar la cabeza le cortan la médula, ¿no creen que esto es tortura? Si no quieren ver estas imágenes, por lo menos miren una ecografía cualquiera de cualquier embarazo y piense qué hará ese bebé cuando el aborto comience. Es solo sentido común. Los niños gritan durante el aborto. No se pueden escuchar, pero sí se pueden ver en ecografías como se alejan de la aspiradora. Muchos se han arrepentido al verlo. ¿Por qué solo le dan esta opción tan cruel a una mujer angustiada? ¿Por qué no darle contención, ayuda? Un minuto. Les aseguro que yo tenía mucho miedo y angustia, pero elegí la vida y ahora tengo paz y tranquilidad. Escuché decir muchísimo que el aborto es un asunto personal y que otros no deberían meterse. ¿En serio dejarías una persona que mate a un bebé y no harías nada? ¿Qué clase de personas seríamos si no los defendemos? Cuando ocurrieron horrores en la historia se cuestionó la inacción y la indiferencia del resto de la sociedad. En una sociedad que se dice ser más inclusiva y humana, duele ver que le den a una madre licencia para matar a su propio hijo por una malformación. Parece ciencia ficción. ¿Qué tipo de sociedad somos o queremos ser si no somos capaces de defender a los más inocentes y vulnerables? Todos tenemos la obligación de proteger estos bebés, cada uno desde su lugar, no solo los médicos en hospitales, todos. Me siento orgullosa de todos los argentinos que defendieron públicamente la vida, de otros argentinos que no se ven, pero existen y están vivos. Diputados, Presidente Macri, tengan el coraje de defender a los más inocentes. Salven las dos vidas. Porque toda vida vale. Elena también valía. Silencio, por favor, los expositores, respetemos a los expositores, por favor. La próxima interrupción voy a desalojar al que interrumpa. Salven las dos vidas. Porque la vida de Elena vale, toda vida vale. Muchas gracias, Julia. Tiene la palabra Cecilia Merchan, diputada nacional, mandato cumplido, actualmente diputada por el Parla Sur, o diputada del Parla Sur. Buenas noches a todas y a todos los que están aquí presentes. Para mí es una felicidad estar acá, en primer lugar, como mujer que abortó y que también fue madre y que ambas experiencias y ambas decisiones marcaron en mi vida o mostraron lo que era el patriarcado también para las mujeres. Pero fundamentalmente estoy muy feliz de estar acá por ser una partícula de ese mar enorme de mujeres que salimos a la calle y que como todo mar es absolutamente diverso, es profundo y está lleno, lleno de vida. También estoy acá porque dentro de todas esas actividades a las que ese mar me fue arrojando, fui diputada del 2007 al 2011 y uno de los objetivos que nos planteamos fue utilizar esa banca para ingresar dentro de esta casa, de esta cámara, todas las discusiones que dábamos desde los feminismos populares en el conjunto de la sociedad. Por eso en esos años realizamos actividades que fueron muy intensas aquí dentro, como por ejemplo un parlamento de mujeres donde nos manifestamos por el aborto legal, seguro y gratuito, un habeas corpus colectivo donde más de 1.500 mujeres dijimos que teníamos temor de que algo pudiera pasarnos por el hecho de estar en una edad gestante. También pudimos trabajar acá y muy fuerte, una actividad que se llamó La salud de las mujeres no es pecado ni delito, donde más de 8 representantes de distintos credos se manifestaron a favor de la legalización del aborto. También hicimos una audiencia pública sobre el uso del misoprostol, donde invitamos, convocamos a integrantes del sistema médico uruguayo y también a las organizaciones de mujeres y lesbianas que recién comenzaban a trabajar alrededor de las consejerías pre y post-aborto. Y como parte de toda esa instalación del debate, y siendo en ese momento diputada, conté también mi propia historia, la relaté, y la relaté una, dos, tres, mil veces. Y esa historia de mi aborto clandestino generó como respuestas cientos, cientos de cartas llamadas diciéndome asesina serial, asesina. Pero también, hay bueno, y también los medios de comunicación que decían, la diputada Merchan confesó un aborto, confesó como pecado o como delito. Y también en ese tiempo, miles, miles de cartas nos llegaban de mujeres de distintas edades y de todo el país contando sus propias historias y muchas de ellas era la primera vez que la contaban, porque empezamos a instalar más fuerte el debate dentro de esta Cámara. Y por muchas de todas esas acciones que llevamos adelante desde distintas organizaciones, logramos que por primera vez en el 2011 el aborto sea discutido en las comisiones dentro del Congreso. Pero hemos logrado tanto en todo este tiempo. Es tan maravilloso poder ver y poder asistir a un debate tan masivo, tan profundo, con tan riquísimos argumentos y desde diferentes perspectivas durante todo este tiempo. Y es darnos cuenta también que ese mar hizo olas muy fuertes y que ese mar es extenso y que es un mar que está fortalecido. Y es emocionante ver que en este contexto de gran retroceso neoliberal, el movimiento de los feminismos y de la lucha por nuestra soberanía, la soberanía en nuestros cuerpos y la soberanía de nuestros deseos, es un movimiento que enamora a nuevas generaciones y es un movimiento que en contexto de retroceso puede dar batallas y ganarlas como esta. En todas las épocas de la historia argentina hubo debates muy interesantes y muy intensos que tienen que ver con las demandas sociales y la ampliación de derechos. Y hay cosas que ya no se pueden discutir. Yo creo que en este Congreso nadie podría discutir que las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres, los mismos derechos políticos. O sea, creo que si cualquiera de nosotras imaginar ese debate nos parecería bastante ridículo. Por ejemplo, cuando esta concepción de la igualdad política se dio en este contexto, en esta casa de la democracia, que fue hace más de 70 años, es importante ver y analizar el tipo de argumentos que se utilizaban, que parecían tan rígidos, tan difíciles y tan complejos y que presionaban al conjunto de los diputados y diputadas y que sin embargo hoy nos resultan absolutamente ridículos. Les voy a leer algunos. Por ejemplo, un diputado en esa sesión dijo, señores, como legislador y como médico quiero dejar bien establecido que el hombre y la mujer no son iguales. Yo me pregunto entonces, ¿para qué otorgar la igualdad política a dos seres que no lo son? Agregó, es una verdad de la ciencia que el cerebro de la mujer pesa menos que el cerebro del hombre. Otro diputado, por ejemplo, dijo, se atentaría contra la unidad de la familia argentina, ya que las pasiones que viven implícitas en la actividad política producirían que el hombre y la mujer se peleen teniendo como únicos testigos a los niños. Bueno, muchas de otras leyes ganadas durante todo este tiempo tienen debates que hoy nos parecen totalmente absurdos, totalmente ridículos y totalmente fuera de lugar. Sin embargo, a veces vemos también como en este contexto hay un montón de debates que se parecen, hay un montón de planteos que tienen algunos de esos elementos muy parecidos. Yo creo que hoy nadie se atrevería a legislar en algún tema que tenga relación con la participación política de las mujeres desde esos argumentos basados en tremendas mentiras y prejuicios que estaban planteados como una verdad por aquel médico legislador. La cultura y la sociedad van sedimentando transformaciones que después avanzan por saltos. Y creemos que eso es lo que tienen que revisar los diputados y diputadas. En ese sentido, la sociedad avanza para el lado de correr, las hipocresías y las historias de culpa e injusticias. El aborto, como dijeron muchas de mis compañeras, ya está despenalizado socialmente porque no se puede juzgar ni culpar a las mujeres por decisiones, por sus decisiones. O no tienen todas y todos ustedes una hija, una hermana, un amante, una compañera, una tía, una abuela que haya abortado alguna vez. ¿Merecemos terminar presas por eso o muertas? No. Entonces creo que el debate ya está ganado en la sociedad. Y ahora falta asumir la responsabilidad de los diputados y diputadas de que este proyecto sea tratado con toda seriedad. Los derechos no pueden ser a medias. Y desde esta Cámara existe la responsabilidad de tomar todos los aportes de estas audiencias y de la propia historia. En esto, creo que revisando nuestra historia, creo que si bien a nadie se le ocurriría decir que las mujeres no tienen derecho a votar, recién logramos la paridad 70 años después, acá. Y no en todos los lugares y en todas las legislaturas. Entonces no solo queremos discutir que sea legal y que se despenalice, sino cómo, cuándo y en dónde vamos a realizarlo, porque el control patriarcal de nuestros cuerpos se da en todos los ámbitos. Se da en la política y también en el sistema hegemónico de salud, donde somos maltratadas por cualquiera de nuestras decisiones. Por eso creemos que en este debate hay que tener en cuenta todos los proyectos que incorporan el uso de misoprostol, su producción nacional, la incorporación de la experiencia de consejerías pre y post aborto como un aporte de las mujeres y lesbianas y de muchos municipios que venimos desarrollando territorialmente. No pueden pasar más de 70 años para que este derecho sea garantizado en su totalidad. Hoy todas salimos del clóset, no importa la edad que tengamos ni cómo vivimos nuestra experiencia. Sabemos que como ciudadanas plenas no somos culpables de desear la libertad y la justicia. Señores y señoras diputadas, no teman a la reacción ni a las amenazas de los grupos medievales. Voten libremente, utilizando todos los argumentos que ya están puestos sobre la mesa. Ustedes tienen la responsabilidad de no retroceder. Así que les pedimos que se suban a la ola de este feminismo que hace avanzar la historia. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Tiene la palabra la doctora Soledad Sarabia, médica clínica, miembro de la Sociedad Argentina de Diabetes, profesora de neurociencias en el ISFD, número 166, madre de cuatro chicos. Gracias. Bueno, buenas noches. ¿Con cuáles, perdón, que se cambian? ¿Estos de adelante? Ah, bien, gracias. Bueno, buenas noches. Soy Soledad Sarabia, médica clínica. Trabajo en el hospital público hace 18 años. Soy madre de cuatro chicos. Esa joven preciosa con síndrome de Down que está en la foto es mi segunda hija, Simona. Simona tiene 13 años y yo vengo a hablar en nombre de ella. No porque ella no pueda hablar, sino porque no sabe que hoy en este congreso se debate una ley en donde muchos diputados piensan que su vida no vale la pena. Escribí algunas partes de este texto con ella. Cuando nacemos, el médico la mayoría de las veces, en vez de felicitar a los padres, le dan el pésame. La familia en principio está un poco apagada, hasta que encuentra otra familia Down, llena de sonrisas, con un chinito igual que vos. Mientras te forzas en levantar la cabeza, sonreír, ya está. A tu mamá y a tu papá se le achinaron los ojos y empezaron a tener un poco de síndrome de Down. El mundo ya no es igual, es mejor. El tema escolar, qué difícil que es. Algunas inspectoras de educación especial creen que soy un angelito. Y como tal, no debo recibir educación. Por suerte, el juez de menores hizo valer mis derechos como persona con discapacidad. Voy desde chiquita a un colegio normal, al mismo que mis hermanos. Todo cuesta más. Hay que estudiar y esforzarse mucho. Empecé el programa de lectoescritura a los tres años para poder leer fluido los cuentos que me gustan en primer grado. Todo lo que sé, lo comparto. Y cuando me explican a mí, todos mis compañeros entienden. A la mañana voy al colegio y a la tarde estudio con el equipo de profesionales. La primera que entró con síndrome de Down a mi colegio fui yo. Fue tanto lo que aprendimos todos que después entraron cinco más como yo. Ahora estoy en secundario. Yo sé que hay mucha gente que me ayuda y yo todos los días lo agradezco. Hace semanas, en la materia de ciudadanía, me tocó explicar a mis compañeros qué es tener derechos. Y hablé de los derechos y las obligaciones de las personas con discapacidad. Un día mi abuela me dijo, mi chinita linda, yo le contesté, abuela, yo no soy de China. Tengo síndrome de Down. Me gusta tener síndrome de Down. Lo que leeré está extraído de un artículo de Emilio Ruiz, licenciado en psicología de la Fundación Cantabria. ¿Qué nos enseñan las personas con síndrome de Down? Lo que sigue podría ser una guía de autoayuda, pero se trata de un artículo de reflexión. Ese cromosoma que tienen de más viene acompañado de una serie de peculiaridades que hacen especiales a quienes lo portan. Lo cierto es que lo demás no lo tenemos en forma natural. Aceptan a cada uno como es y respetan a quien es diferente. Aman la vida. Disfrutan lo cotidiano. Aman en forma desinteresada. Sintonizan con los sentimientos de los demás. Viven el presente. Andan despacio. No tienen prisa. Tienen paciencia. Son constantes. Disfrutan de la música y bailan. Aprecian el silencio. Valoran los pequeños logros. No compiten. Colaboran. Agradecen lo que tienen y sonríen. Entonces, a modo de conclusión, nos enseñan capacidad de sorpresa ante el milagro de lo cotidiano, en un mundo en que solamente lo excepcional llama la atención. Y en el que son precisos hechos extravagantes o catastróficos para que alguien se detenga a contemplarlos. Nos enseñan paciencia en un mundo que rinde pleitesía a la velocidad. Nos enseñan constancia en un mundo que premia la superficialidad y la tarea rápida y poco cuidadosa. Nos enseñan tranquilidad en un mundo prisionero del reloj. Nos enseñan amor desinteresado en un mundo de intereses. Nos enseñan a vivir el ahora en un mundo preso del ayer y del mañana. Nos enseñan amor por la vida en un mundo violento y agresivo. Nos enseñan entusiasmo por lo natural en un mundo en el que todos están de vuelta de todo y se lo saben todo. Nos enseñan a estar pendientes de los sentimientos de los demás en un mundo en que cada uno va en lo suyo. Nos enseñan a valorar los pequeños logros en un mundo en el que solamente unos pocos, los número uno, son valorados y admirados. Nos enseñan a agradecer en un mundo permanentemente insatisfecho. Las personas con síndrome de Down constituyen un colectivo en vía de extinción, ya que en los países autodenominados, desarrollados, cada vez nacen en menor proporción, en función del mal llamado aborto terapéutico. Si ese colectivo de seres humanos desaparece, corremos el serio riesgo de que muchos de los valores, de las actitudes, de los principios que ellos representan y de los que son modelo viviente se extinda también con ellos. Si faltan, el mundo saldrá perdiendo. En Holanda, la tasa de aborto a chicos con síndrome de Down es cerca del 90%. Un estudio que hizo Corenberg en 2007 les preguntó a las madres por qué habían abortado. El 73% dijo que lo había hecho para no dejarle una carga a sus hermanos. En base a este trabajo, Scott Cog, sacó otro trabajo en 2011, les fue a preguntar qué piensan y qué sienten los hermanos de la persona con síndrome de Down. La mayoría, con independencia de edad, expresó su amor y su orgullo por sus hermanos. ¿Qué responden las personas con síndrome de Down que se sienten felices, que les gusta su aspecto y que les gusta cómo son? Un día Pierina, mi hija pequeña, y Simona fueron a jugar con unos vecinos. Los vecinos empezaron a reírse sutilmente de las palabras que Simona pronunciaba mal. Pierino la mandó a Simo a buscar las galletitas del bolso y la sacó del lugar. Le dijo a los chicos que Simona tiene síndrome de Down y que hay que ayudarla porque hay cosas que cuestan más. Cuando llegó Simona, los chicos le pidieron perdón y siguieron jugando normalmente. Quiero contarles que este relato me lo hizo ella unos días después. Quiero un minuto. Gracias. Pierina tenía, en ese momento, cinco años. Camilo, mi hijo, cuando algo le costaba, me decía que tenía un poco de síndrome de Down con inglés y que tenía que esforzarse más. Renata, mi hija, es una adolescente hermosa que la apasiona tanto a las neurociencias como a mí para entender un poco más la frescura de Simona. Para terminar, señores diputados, les ruego que sean responsables a la hora de decidir qué camino quieren que tome la Argentina. No sirve lo del facilismo y el aborto. Los invito, los desafío, a tener un poco de síndrome de Down para trabajar a fondo en la educación y el acompañamiento amoroso de la mujer embarazada de un niño discapacitado. Déjenlos vivir, por favor. Es el turno de Sherman Elsa, socióloga y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, integrante de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Gracias. ¿Así está bien? Bueno, iba a decir buenas tardes, buenas noches, señoras y señores, diputadas y diputados. Muchas gracias por la paciencia a todas las personas que están acá, a todas las personas y todas las compañeras que están aguantando en la otra sala con muchas ganas y con mucha fuerza como siempre. Participo en estas jornadas como integrante de la campaña de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Agradezco a mis compañeras con quienes comparto el haber logrado que se abran por fin las puertas del Congreso Nacional. También protagonistas y hacedoras de los que quiero compartir. Soy feminista, socióloga, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en la Cátedra Sociología de la Salud. Muchas de mis maestras han pasado por estas audiencias compartiendo saberes y experiencias. También algunas de mis alumnas, pero muchas más esperan afuera sosteniendo y difundiendo con sus fuerzas estos debates. En nuestras clases por los años 2000 el derecho al aborto era abordado con las limitaciones que imponía un tema ocultado en la sociedad y poco trabajado en la mayoría de los ámbitos académicos. Desde entonces el tratamiento del aborto desde las ciencias sociales como tema de salud, de derechos humanos, de reconocimiento de autonomía y ejercicio de ciudadanía tiene un recorrido más visible y difundido. Uno de nuestros objetivos fue estudiar, difundir, promover los derechos sexuales y reproductivos incluido el aborto compartiendo información y analizando textos críticamente. A través de los años las nuevas leyes que garantizaron derechos conseguidas por el ejercicio político de la militancia permitieron también una mejor y mayor participación y discusión teórica. Lo que se desconocía se hacía visible y las preguntas y exigencias aumentaban. Las y los jóvenes se preguntaban y nos interpelaban académicamente y como personas políticamente comprometidas. se pasó del comentario titubeante como pidiendo permiso al requerimiento ineludible de tratar el aborto como un tema que se imponía por su evidencia como problema de salud pública y de derechos humanos. Aporte al debate explicitar la importancia que tiene la información, la apropiación participativa y el ejercicio de prácticas de exigibilidad de derechos sobre la autonomía y el poder de decisión en especial en las adolescentes y jóvenes. Al analizar los testimonios recuperados en las investigaciones se puede recorrer los cambios y avances en relación con el derecho al aborto. Desde el relato que lo refería siempre vivido por otras hasta reconocerlo como una experiencia propia y poder contarlo en primera persona y compartirlo sin censura. De definir al aborto como feo, malo, pecado hasta poder decir en un reclamo explícito que habrían abortado pero tenían miedo de morirse. Así se manifestaban las adolescentes y también las madres entrevistadas cuando hablaban de los embarazos de sus hijas. Embarazos que cuando terminan en maternidades forzadas por el miedo les enmascara otra de las consecuencias de una ley ya vieja que contempla solo causales que tampoco se cumplen en todo el país y que solo logra controlar estigmatizar y atemorizar. Contaban que no tenían educación social en sus colegios, nada hubo errónea información sobre métodos anticonceptivos, leyes y derechos. En las escuelas no se hablaba y en las familias tampoco. Muchas jóvenes nos contaron que muchas cosas de estas siguen sucediendo. También registramos importantes cambios en la práctica activista como integrante de la campaña desde el año 2005. Año en el que salimos con nuestra declaración inaugural y dijimos el derecho al aborto es un tema de salud pública, de justicia social y de derechos humanos ante el estupor de quienes trataban de convencernos que no era tiempo de hablar de la legalización del aborto. La planilla para firmar la decisión de la campaña se pensó como una estrategia de visibilización y llegó a instancias solo imaginadas por el entusiasmo. La llevamos a esquinas de muchas ciudades, sindicatos, a movimientos sociales, a colegios, universidades, centros culturales, a los encuentros nacionales de mujeres. Cuando comenzamos la adhesión no era masiva como ahora y cada firma podía implicar una larga explicación sobre qué pedíamos y por qué. Muchas veces quienes se acercaban se iban sin adherir porque querían pensarlo y de eso se trataba. Promovió el debate que fue y es uno de nuestros objetivos. Lo hemos conseguido. Del aborto se habla, se discute, está en la agenda política, social y ahora legislativa. Como afirmamos hemos logrado la despenalización social del aborto. De la conjunción de estas pertenencias valoro especialmente cuando me encuentro con las jóvenes alumnas y me saludan con qué buena verla en la calle luchando, profe. Qué emoción me da verte logro decir a veces. Muchos argumentos se han tratado a lo largo de todas esas semanas. Se habló de salud, de derechos, de leyes, de autonomía, de educación. ¿Hablamos de lo mismo? En el ejercicio del poder que otorga la fuerza algunas personas sacralizan a la mujer congelando su voluntad a condición de que cumpla los mandatos patriarcales bajo variadas amenazas y concreciones de castigo y discriminación estigmatizante. Estos sectores antiderechos consideran que necesitamos ser tuteladas, que no podemos decidir sobre nuestras vidas, nos restan autonomía y capacidad de decisión, no nos creen cuando denunciamos violencias, no responden a nuestras demandas de atención en salud. En ese escenario no se cumple cabalmente con la educación sexual. Los métodos anticonceptivos escasean y prácticas médicas legales como las negadoras tubarias y las interrupciones legales de los embarazos se niegan en muchos lugares. Tiene un minuto. Ahora, esos mismos sectores que sistemáticamente se opusieron a la educación social en las escuelas desde el año 2006 esgrimen la necesidad de impartirla descubriendo y apropiándose de banderas con la que intentan impedir que se ablancen en nuevas leyes. Basta de hipocresía, hablamos de cosas diferentes. Nosotros proponemos poder disfrutar, una formación integral para decidir y tratar de alcanzar una vida con posibilidades de goce, con defensa ante las violencias, de respeto por la dignidad propia y de los semejantes, sin binarismo de género estereotipado y estigmatizante, que difunda, promueva y garantice los derechos sexuales y reproductivos incluidos el derecho al aborto. No queremos una educación sexual centrada en la reproducción y que apunta a controlar la sexualidad como otro ejercicio del poder patriarcal. También demostramos que es necesaria una ley que garantice el derecho al aborto voluntario, seguro y gratuito. La exigimos porque la actual no alcanza para garantizar el derecho a decidir nuestros planes de vida. Existe evidencia que implica discriminación, violencia, enfermedad, injusticias, muertes, imposición del poder punitivo sobre el cuerpo de las personas gestantes. Por eso, señoras diputadas y señores diputados, las y los convoco a asomarse para mirar y escuchar lo que en estos días se vive. Desde allí afuera logramos que las tan custodiadas puertas del Congreso Nacional se abrieran y de este impacto no se retrocede. Nuestras jóvenes nos enseñaron a llevar siempre visible nuestros pañuelos verdes. ¿Puede ir concluyendo? Sí. Aunadas, saludamos desde acá a nuestras hermanas de Irlanda que nos dicen no más estigma ni secreto ni vergüenza. Y saludamos a las que esperan en cada ciudad, en cada pueblo de este país para que podamos entre todas lograr una vida digna de ser vivida en un mundo que pretendemos cada vez mejor. Estamos apostando a un cambio profundo en lo que hace a los derechos en toda la región. De esto deben dar cuenta sus votos. Señoras y señores, escuchen lo que cantamos. Nosotras parimos, nosotras decidimos y ahora que sí nos ven seguimos en campaña para que el 2018 sea el año del aborto legal en Argentina. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Muchísimas gracias. Es el turno de Troilo Melina, médica especialista en medicina general y familiar y voluntaria de la Asociación Esperanza Abrazar la Vida. Buenas noches. Qué placer ser la última me parece. la participación en discusiones con colegas y en capacitaciones en la temática del aborto por parte de instituciones feministas o estatales que poseen esa ideología me permitieron comprender que quienes impulsan la legalización del aborto con plena conciencia y por otra parte quienes repudiamos esa medida hablamos dos lenguajes completamente distintos. Desde cuándo comunicarse en la temática que nos compete exige un esfuerzo tan grande y la necesidad de significar cada palabra. Desde cuándo al aborto se lo considera un derecho. Desde cuándo hay un feto y no un niño por nacer. Desde cuándo la vida comienza con el deseo de la mujer de ser madre por lo cual hasta entonces está permitido omitir que en su vientre hay vida humana para que pueda decidir libre y sin culpas. Desde cuándo la medicina se basa en sentimentalismos y no en buscar el buen común. Desde cuándo la medicina capacita para abortar y no para adoptar. Desde cuándo hay equipos multidisciplinarios para acompañar a las mujeres que aborten y no hay equipos multidisciplinarios para ayudarlas a no abortar. ¿Quién es la culpable de esta manipulación del lenguaje? Pido respeto. Estamos terminando. Ha sido una jornada sumamente larga y creo que tenemos que terminar de la misma forma en que hemos comenzado con respeto. Gracias. Sí, gracias por los que se quedaron. ¿Quién es el culpable entonces de esta manipulación del lenguaje? Soy testigo que la medicina en la actualidad en el ámbito de la salud sexual y reproductiva se encuentra mal guiada por organizaciones como la OMS, la ONU, UNICEF y organizaciones gubernamentales feministas que se encuentran cargadas de conflictos ideológicos y que son financiadas por organismos multinacionales millonarios que tienen conflictos ideológicos y económicos como son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y Planet Parenthood. Basta entrar a su página de Internet, por favor, diputados, entren a su página de Internet, a la sección de financiamientos para verlo. Lo mismo que sucede con la medicina, también sucede en otras disciplinas del ambiente social. Es sabido que en la medicina lamentablemente hay conflictos de intereses por parte de la industria farmacéutica y la puerta para que su marketing funcione somos los médicos. Aprecio con todo el corazón a mis compañeros médicos generalistas que trabajan por empoderar a su población en salud, gestionando programas para su cuidado y generando relaciones médico-paciente de suma confianza y longitudinalidad en el marco de la atención primaria de la salud. Los médicos generalistas estamos formados para ver las problemáticas de forma integral, permitiéndonos ver su contexto. Macro y micro. Esto nos permite tratar las causas principales de los problemas de salud. Por ejemplo, al tratar con un paciente con diabetes, no tratamos la hiperglucemia. Esto es poner un parche, sino que combatimos la obesidad, la malnutrición, el tabaco, el sedentarismo, la digitalización, la falta de acompañamiento familiar, la falta de autocuidado. Es muy difícil, pero qué gratitud cuando vemos a un paciente con diabetes y la diabetes no se puede curar, pero sin sufrimiento, porque pudo descubrir que puede vivir con calidad a pesar de la enfermedad. Y qué orgullo cuando eso fue posible en gran medida porque nosotros pudimos acompañarlo y empoderarlo. Qué gratitud cuando se gestionan programas para el cuidado de los pacientes y los hay y muy buenos que alivian el sufrimiento de los pacientes y además gastan menos, gastan menos. ¿Cuál es el conflicto principal de estos ejemplos? El conflicto principal es que los médicos no estamos siendo capacitados coherentemente para abordar las problemáticas en profundidad y siempre hay alguien que lo aprovecha o incentiva. ¿Acaso no se beneficia la industria del clonazepam de que los médicos no sepamos tratar el sufrimiento mental? Seguramente aquí muchos de ustedes toman clonazepam. Estimados diputados, no permitamos que al embarazo inesperado y evito decir no deseado porque todo niño es deseado por alguien, al embarazo inesperado se le ponga un parche, no lo permitamos. Hasta hay evidencia científica que un aborto aumenta el riesgo de abortos futuros. Por favor, también comprueben estas estadísticas. ¿Por qué? Porque no tratamos la causa porque desconocemos o porque decidimos no hacerlo. Tratémoslo en cambio de forma integral. Tratemos la ineficaz educación sexual, la falta de educación en el respeto a la vida, la falta de involucramiento en los sufrimientos del paciente, la falta de hogares de calidad para niños y embarazadas, la falta de gestión en la pre-adopción, o sea, en la adopción cuando el niño se está gestando y también en la adopción post-natal. Pensemos también en las familias que desean adoptar, en los niños que quieren ser cuidados por una familia, en las implicancias geopolíticas médicas del aborto, todo demostrado científicamente. Tiene un minuto. También pensemos en las faltas de penas para quienes abandonan y despiden a las embarazadas, para quienes venden el misoprostol de forma ilegal, para quienes hacen abortos clandestinos. ¿A alguien se le ocurriría legalizar el robo para que haya cero asesinatos? ¿No es lógico en cambio tratar las causas de la delincuencia? Y también veamos nuestros valores como nación. Diputados, el delito del aborto lastimosamente viene sucediendo en nuestro sistema de salud hace varios años, con un tinte ideológico de legalidad posterior a la publicación por parte del Ministerio de Salud. Si por ser la última me dejan un poquito más. Por parte del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, ya termino entonces, el Ministerio de Salud en 2015 publica el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Ya el título demuestra la manipulación del lenguaje. No soy experta en derecho, pero que alguien me explique qué tiene de integral si lo único que se enseña es a realizar abortos y el aborto es un parche para la salud de las mujeres y una violencia fatal para los niños por nacer. Los médicos estamos ofreciendo el misoprostol hace tiempo. De Guatemala a Guatepeor ahora quieren que directamente lo entreguemos como un trámite administrativo que hiere lo más profundo de la relación médico-paciente y al consentimiento informado. Vaya concluyendo, por favor. Viene la paciente y nos dice quiero abortar y entonces se lo entregamos directamente. Ni siquiera deberíamos ofrecerlo. ¿Está bien ofrecer de por vida ibuprofeno a un paciente con dolor de rodillas? ¿Acaso lo va a curar y sin ningún efecto adverso? Si le ofrezco ibuprofeno es porque desconozco el manejo de esa patología porque desconozco su causa. Entonces lo mínimo que puedo ofrecerle a paciente es decirle yo no puedo ayudarte. Ya terminó. Yo no puedo ayudarte con este dolor de rodillas. No puedo ofrecerte nada que cure la causa. Ni siquiera sé cuál es la causa porque hay un gran desconocimiento en el tema del dolor y porque cada persona es particular. Pero si me dejas quiero acompañarte en la búsqueda de una solución. Muchas gracias. Es el turno de Stegler Mariana. Economista Comunicadora Social. Buenas noches. Antes que nada recordar no sé si salió en los canales que están transmitiendo esta audiencia que Elsa Schwarzman aquí presente mostró unas imágenes de los distintos pañolazos en puntos diversos del país que nos recuerdan que esta militancia es feliz es emocionante es alegre y contrasta esto con lo que por allí se escuchan los otros discursos que se habla de muerte que se habla de trastorno sin embargo las mujeres las mujeres las identidades disidentes las trans nos encontramos en la calle y somos felices porque estamos juntas militando como periodista amante de las palabras de sus interpretaciones de la incidencia que tienen en la construcción de la subjetividad entiendo también la importancia de las herramientas de la psicología lenguaje y cultura como en este recinto las discusiones se dieron también en la calle en los espacios de trabajo en los hogares en las escuelas y facultades en las redes estamos en condiciones de asegurar que ya tenemos una batalla ganada que se haya hablado masivamente de esto la segunda será sin dudas la aprobación de esta ley con los argumentos biológicos como ya hemos escuchado aquí se intenta dilucidar el momento en el que comienza la vida pero desplazar la discusión sobre el derecho a decidir hasta el campo científico como si este fuera neutral y no político es una discusión insuficiente en clave patriarcado se abunda en discusiones biológicas y también aunque no necesariamente asumidas teológicas y religiosas todos estos son mensajes contundentes y directos hacia la mujer le están diciendo que para un sector de la sociedad y para un sector de la conciencia puede ser considerada asesina si aborta se habla entonces de que hay una vida que proteger y se deja de lado que ya hay otra la de la mujer es preexistente a todo esto que está pasando ella puede desear o no ser madre puede desear serlo un año y no al siguiente o al anterior si esto molestó esto último que dije entonces en realidad lo que incomoda es que la mujer tenga poder de decisión añoranzas quizás de aquella incapaz que figuró en el código de Napoleón inspirador de los códigos civiles de la región y que en nuestro país figuró hasta el año 1968 hasta ayer hay momentos en los que la cuestión de género como la llaman parece un diálogo en dos sectores donde uno habla y el otro debe escuchar y este es el lugar en el que insisten debe estar la mujer pero están hablando de ella con tanto atrevimiento como sabemos si los hombres pudieran quedar embarazados todo esto lo que estamos asistiendo ahora no estaría pasando cómo se sentirían los varones si estuviéramos meses hablando de sus testículos del epididimo del escroto de la testosterona de cómo se sienten una vez al mes cuánto les afectan las hormonas en su vida cotidiana o cuán buenos o malos padres son en un caso en otro o en cualquier otro la mujer viene a decir nuevamente que su decisión respecto de la maternidad vale y vale tanto como cada una de las decisiones que tomamos todos y todas sin que nos enteremos la mujer es observada juzgada puesta bajo la lupa y sentenciada pero cuando no siempre cuando intenta correrse de los estereotipos culturales que se le imponen si no puede ser una de estas cuatro mujeres la primera el médico Mario Sebastián y a quien escuchamos aquí en las primeras exposiciones se manifiesta asombrado impactado describe en su libro por qué tenemos hijos con esas mujeres que aseguran no querer tenerlos no por su decisión que es un claro acto de libertad sino por su capacidad de sobreponerse al acoso mediático cultural y religioso al que son sometidas por qué por la casi obligación social que pesa sobre la mujer tener hijos podríamos imaginar entonces lo que vive aquella que públicamente dice que abortó aquí tenemos la primera mujer la mujer señalada con el dedito vimos muchos deditos acá muchos deditos levantados la segunda la psicoanalista Silvia Pleishmar introduce una palabra clave cuerpo y dice en el cuerpo se ha instalado lo inamovible de la individualidad el cuerpo es la propiedad última del ser humano es a partir del cuerpo que el sujeto se reconoce a sí mismo pero las mujeres nos niegan este derecho sobre nuestro propio cuerpo para quién están dirigidas estas afirmaciones entonces esta es la mujer ignorada la tercera a su vez la psicoanalista Graciela Corrao analiza la confrontación de la mujer con su deseo su posición subjetiva frente a la feminidad la función materna y su vínculo con su propia madre su deseo de ser madre y otro deseo más el deseo de hijo como nos explica Corrao un hijo puede nacer y ser abortado si no es deseado por el otro que debe sostenerlo y quererlo para que pueda constituirse como sujeto aquí la mujer obviada la última Elsa Swarthman aquí presente dice cuando una mujer no construye su embarazo como un hijo en su subjetividad es una maternidad forzada Elsa a la única a quien se le exige un sacrificio de la vida es a la mujer esta es la mujer mártir pero nosotras no queremos ser mártires no queremos ser obviadas ignoradas señaladas porque rechazamos ser tuteladas el pensamiento mágico no debería ser argumento para debatir una ley diputados y diputadas una ley que es de alcance público dentro del pensamiento mágico entre las religiones así como mostrar la imagen de una niña de 12 años violada y obligada a parir como se hizo aquí no deberíamos dejar de evaluarlo como un acto perverso vengo de la provincia que vio morir Ana María Acevedo por culpa de la insensibilidad los prejuicios y el convencimiento de creerse poderoso para dictaminar la suerte que correrá la vida de una mujer negándole un aborto legal una mujer a la que en nombre de la libertad de conciencia se la sentenció una muerte segura dolorosísima rayana con la locura le queda un minuto gracias también es emblemático lo sucedido con Ana María Acevedo en Santa Fe porque resulta extemporáneo a toda pretensión de reclamo reivindicativo de derechos hacia las mujeres y lejano muy lejano a lo que cualquiera pueda desear y luego decidir este deseo y esta decisión vienen a estamparse frente a nuestras caras reclamando el lugar que le corresponde legisladores y legisladoras sabrán que deberán estar a la altura de los acontecimientos históricos o seguir mirando para otro lado como sea y siempre el movimiento de mujeres trans e identidades disidentes seguirá en las calles que nadie lo dude muchas gracias muchísimas gracias y ahora sí vamos a escuchar al último disertante Baira Navarro Andrés secretario general de la asociación de síndrome de Down de la República Argentina buenas noches muchas gracias por la invitación soy Andrés Baira Navarro secretario general de ASDRA asociación síndrome de Down de la República Argentina y voy a plantear un poco la postura institucional sobre el tema que nos ocupa el debate sobre la legalización del aborto está otra vez en la agenda política nacional la discusión lo hemos visto acá tomado temperatura también en los medios de comunicación en las redes sociales en todos los ámbitos donde muchas veces lo que abunda es el antagonismo en desmedro de los argumentos y de la capacidad de diálogo lamentablemente y en ese fragor donde lo que está en juego es la vida de inocentes que vale mucho más que las posiciones ideológicas desde ASDRA venimos a reclamar que este debate se dé en el Congreso de la Nación con la altura la seriedad y sobre todo la serenidad que los derechos involucrados imponen esta toma de posición la hacemos por supuesto respetando la diversidad de opiniones que atraviesa la sociedad argentina toda la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad que es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI y que tiene rango constitucional en nuestro país es muy clara en relación a la importancia de respetar el derecho a la vida y de hecho en su artículo tercero inciso D puede leerse una contundente afirmación sobre el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y de la condición humana este principio este principio aplica de lleno al uso de las biotecnologías aplicadas a los modernos diagnósticos prenatales que más allá de sus innegables bondades en la práctica hoy en día se distorsionan para ser utilizados como método de selección con motivaciones y fines eugenésicos como lo demuestran las alarmantes porcentajes de abortos por detección prenatal del síndrome de Down y de otras discapacidades en países europeos del llamado primer mundo de alrededor del 90% que obviamente implica que en pocos años las personas con síndrome de Down sean casi una rareza en vías de extinción un ejemplo es lo que está ocurriendo hoy en día en España entre otros según estimaciones de la asociación Down España basadas en el registro colaborativo español de malformaciones congénitas por lo tanto resulta imperioso tener en cuenta una legislación adecuada de los estudios prenatales a fin de evitar que en la práctica se utilicen con fines eugenésicos como estamos viendo que está pasando en gran parte del mundo las personas con discapacidad sus familias y las organizaciones como ASDRA que trabajamos por su plena inclusión en todos los ámbitos de la sociedad debemos preguntarnos con la convención delante nuestro si no es un contrasentido evidente acompañar el desarrollo de las personas con discapacidad en cada etapa de su vida reclamando el reconocimiento a su dignidad como persona y su plena inclusión para luego desconocerle el más preciado derecho y el presupuesto de todos los demás que es el derecho a la vida misma en condiciones de igualdad y sin discriminación de ninguna naturaleza en todos los ámbitos sin lo cual todo lo demás evidentemente carece de sentido defender la vida de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones al resto de las personas no es una cuestión religiosa política filosófica ni de militancia es una cuestión de derechos humanos básica vivir y nacer es el primer derecho de toda persona humana presupuesto de todos los demás derechos sin el cual nada existe por lo tanto desde ASDRA sostenemos que son inadmisibles tanto jurídica como moralmente las diferencias que se plantean en algunos proyectos en cuanto se extiende considerablemente los plazos para abortar si se detectan en el feto anomalías malformaciones o discapacidades entre ellas el síndrome de Down esto forma parte inescindible del debate que se viene y desde ASDRA cuestionamos también a cierta parte de quienes toman una postura en contra del aborto pero en sus acciones y omisiones diarias no hacen sino contribuir a denigrar a la persona con discapacidad y a desconocerle los derechos que tiene luego de su nacimiento finalmente es imperioso que se impulsen quizá desde el ámbito legislativo protocolos de actuación para los profesionales de la salud responsables de transmitir el diagnóstico de una discapacidad y del síndrome de Down en particular a las familias que están esperando un hijo para así evitar posturas sesgadas en relación a la realidad de las personas con trisomía 21 que es el nombre técnico del síndrome de Down o de otras discapacidades estos protocolos deberán incluir o deberían incluir además de los procedimientos para el personal de salud la realización de un curso entre otras herramientas por parte de los padres en una asociación de familias para tener de familias defensoras de los derechos de las personas con discapacidad para tener una perspectiva sin sesgos amplia realista completa y esperanzadora sobre el hijo con discapacidad que recibirán o acaban de recibir muchas gracias por escucharme muchísimas gracias Andrés por supuesto que está a disposición este congreso para trabajar en una ley respecto a los temas que usted planteó cuente con nosotros bueno la verdad que hemos finalizado estas 15 jornadas tan extensas y tan enriquecedoras para todos nosotros históricas por supuesto como ya lo hemos dicho no voy a ser muy largo porque ya terminamos pero hoy ya es muy tarde pero quiero agradecerles quiero solamente sintetizarlo en algunos datos muy chiquitos uno que hemos tenido 118 horas de exposiciones realmente un verdadero récord y realmente exposiciones muy buenas muy profundas muy pasionales así que realmente quiero destacar a todos los expositores y además hemos tenido 724 expositores y además que hemos de alguna manera reforzado las nuevas comunicaciones que se dan hoy ya no es solamente la presencia física aquí en la cámara de los debates sino lo que nos permiten las comunicaciones hemos tenido más de un millón de visitas en los canales de comunicación digitales de la cámara sobre este debate histórico realmente un récord impresionante demostrando la importancia del debate y como la sociedad ha valorado que este debate se haya hecho como se hizo con respeto escuchando todas las voces así que quiero agradecerles a todos quiero agradecerle a todos los diputados que han venido concurrido y han apoyado estas jornadas de debate quiero agradecerle por supuesto aquí a la diputada Burgos Presidenta de la Comisión de Legislación Penal y a las diputadas Polledo y la diputada Martínez que conforman este plenario y agradecerle a todos a todos ustedes ya lo agradecimos al personal de la cámara e invitarlos porque esto no termina aquí recién terminaron las exposiciones invitarlos a que el martes que viene a las 15 horas nos reuniremos los diputados para empezar a debatir ya los proyectos ya los dictámenes que seguramente los plasmaremos la siguiente semana muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches a todos gracias venís salieron una foto todos gracias 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 gracias